El hechicero viajero en Marvel este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 1 Hace dos años. Universo Marvel, Nueva York, Chinatown. En el techo de una casa un poco antigua de cinco pisos a lo largo de la calle, un joven asiático de unos 20 años vestía la parte superior del cuerpo blanca de manga corta, jeans azules y blancos, arrastrando chanclas, de pie a la venta en el supermercado. Frente a la parrilla que compré. El joven sostenía un cigarrillo en la comisura de la boca y de vez en cuando volteaba el chuletón a la parrilla con la mano derecha. Sin embargo, un lado del bistec estaba quemado pero todavía inyectado en sangre, lo que nos dice que el joven. La atención del hombre no estaba en el filete. El joven miró fijamente su mano izquierda sosteniendo una botella de cerveza. Por supuesto, lo que el joven estaba mirando no era la cerveza barata, sino la que estaba en los dedos índice y medio de su mano izquierda, que estaba conectada por un pieza larga de metal de color latón. Anillo de anillos extraños. Aunque el anillo era extraño, el joven sabía que este anillo de color latón tenía un nombre famoso en el mundo. El anillo colgante. Después de mucho tiempo, un olor a quemado hizo que el joven volviera a centrar su atención en el bistec. El joven frunció los labios y dejó el tenedor para darle la vuelta al bistec. ¿Para qué comer si está quemado? Se agachó en un rincón, mientras tocaba su vientre, una pizca de amargura apareció en la comisura de su boca. Han pasado dos años, dos años desde que vine a este mundo, y mi alma finalmente se ha integrado perfectamente con mi cuerpo. Si la gente del templo de los magos me atrapa, me temo que no podré ver la diferencia en mi cuerpo espiritual. Aquí hay una pista, piensa en hace dos años, cuando el joven volvió en sí por primera vez. En este mundo, parecía confundido. No fue alcanzado por un rayo ni cayó a la alcantarilla. Simplemente tomó una siesta cuando pensó que estaba amaneciendo y se estaba preparando para lavarse e ir a trabajar, pero se encontró acostado en un cama de hospital junto a una enfermera negra que estaba ocupada cambiando los vendajes del paciente que estaba a su lado. El joven pensó que algo andaba mal con su cuerpo y no pensó mucho en eso. Inconscientemente pensó que una enfermera negra llegó al hospital y eso fue todo. El joven dijo débilmente. Entonces tómalo. Tan pronto como terminó de hablar, el joven inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Después de hablar mandarín toda su vida, ¿por qué de repente cambió el tono normal de dónde está? ¿Esto en un extranjero? Es divertido aprender a hablar chino con la lengua rígida. Cuando la enfermera negra escuchó lo que dijo el joven, inconscientemente se volvió para mirar al joven y gritó, Oh, cómpralo. Luego habló una serie de palabras en inglés que el joven no entendió. El joven se quedó atónito por un momento. Hermana enfermera negra, salvo la primera frase, lo entiendo, ¿qué dijiste después? ¿No sabes que la puntuación de mi examen de inglés no superó los 20 puntos? Además, dado que te fuiste a trabajar al extranjero, ¿puedes dejar de hablar tu propia lengua materna y hablar chino? Al mirar a la enfermera que hablaba inglés, el joven sintió un deseo silencioso en su corazón. Quería enseñarle a la enfermera negra. Trabalenguas, como carpa roja, carpa verde y burro, para vengarme por tener que aprender los 29 alfabetos con cara dura. Algo parece estar mal. Solo hay 25 letras. No parece correcto. Al abrir sus pequeños ojos confundidos, el joven se debate. ¿Cuántas letras en inglés hay en el alfabeto? El joven finalmente dejó de pensar y murmuró. Voz coloquial extraña. Sea lo que sea. De todos modos, ya le devolví estos contenidos al profesor de educación física. Cuando la enfermera vio la expresión de asombro del joven y su dificultad para hablar, dejó lo que estaba haciendo presa del pánico y se dio la vuelta. Y salió corriendo de la sala para buscar al médico. Pensó que este hombre había venido de la escena del accidente automovilístico. El joven que fue enviado aquí aún podía ser rescatado. Al menos no pensó que el joven se había recuperado. ¿No se dio cuenta de que la otra parte ni siquiera había recuperado la capacidad de hablar? Al mirar a la enfermera negra que salía corriendo por la puerta, el joven inconscientemente quiso extender su mano derecha para tocar su frente mareada, pero descubrió que aunque su cerebro daba instrucciones, su mano derecha tardó dos segundos en tocar su frente. ¿En qué circunstancias el cuerpo aún puede experimentar retrasos o retrasos en la red? ¿No es una enfermedad que tengo? ¿Será que mi procrastinación se ha convertido en procrastinación? ¿Existe alguna cura para esta enfermedad? Mientras el tratamiento sea bueno, juro a la luz del hospital que nunca retrasaré hacer nada en el futuro. El joven confundido todavía estaba inmerso en el arrepentimiento. La puerta de la sala se abrió de nuevo y vio a un hombre blanco vestido. Una bata blanca de médico, caminando rápidamente. Se acercó al joven, le abrió los párpados con una mano y levantó la pequeña linterna que tenía en la mano para iluminar aleatoriamente los globos oculares del joven. El joven cuyos ojos estaban deslumbrados quiso apartar la mano del hombre blanco, pero fue una lástima que su mano lentamente agarró la mano del médico después de dos segundos y dijo, Estoy mareado, la frase cambió a Estoy mareado. Estoy mareado y agregó. La reacción normal de los alumnos permitió al médico confirmar que el joven frente a él estaba despierto. En cuanto a la dificultad para hablar, no era su responsabilidad. Esa era la responsabilidad del neuromédico. El médico dijo en un inglés fluido, Señor Liefen, ¿se siente incómodo en algún otro lugar? Liefen se quedó atónito. De hecho, el nombre es mi nombre, pero hermano, ¿qué hospital es este? ¿Por qué todos hablan en inglés? Excepto mi nombre, no entiendo ni una palabra del resto del idioma en inglés. Al ver que Liefen no reaccionó, el médico se volvió hacia la enfermera negra detrás de él y le dijo, ¿Es? ¿Se hizo una tomografía computarizada del cerebro? La enfermera asintió y dijo, Se ha colocado en el escritorio del médico del cerebro. Después de dudar por un momento, la enfermera miró a Liefen y continuó, La policía todavía está esperando para preguntarle a Liefen, ¿no? ¿Quieres que entren? El médico pensó por un momento y giró la cabeza. Mirando a Liefen, que parecía confundido, se encogió de hombros y dijo, Aunque por el momento, no creo que la policía pueda preguntar nada, Pero démosle a la policía cinco minutos de tiempo de interrogatorio. Recuerde recordarle a la policía que el paciente necesita descansar. Después de eso, el médico se dio la vuelta y se fue, ¿Qué razón tenía para quedarse en la sala cuando los pacientes estaban despiertos? Debes saber que está muy ocupado. Liefen no fue el único herido en este accidente automovilístico. Después de un rato, Liefen observó desconcertado como dos policías blancos y gordos Se guían a la enfermera negra hasta su sala. ¿Qué está pasando? Mi familia me envió al extranjero para recibir tratamiento después de que enfermé. ¿Por qué son todos extranjeros? Un policía acercó una silla y la colocó frente a Liefen. Después de sentarse, sacó una carpeta de su bolsa de información y dijo, Liefen, cuyo nombre en inglés es Austin, es un chino de segunda generación. Lo era. Nació en Nueva York. Sus padres murieron en un accidente el año pasado. ¿Es correcta la información? Otro policía que estaba parado al final de la cama pareció disculparse, dibujando círculos frente a su cara con su mano derecha y dijo, Estoy lo siento, señor Liefen, mi colega tiene prosopagnosia para los asiáticos, así que necesito pedirle su información básica para confirmar que es usted. A Liefen no le importaba lo que los dos preguntaban, solo sabía que sí. No entiendo una palabra excepto Liefen. Al darse cuenta de que estaba en el extranjero, Liefen dijo torpemente en un chino entrecortado, Lo siento, no entiendo de qué están hablando. Los dos policías quedaron atónitos. Entendieron que Liefen estaba hablando chino, pero lo que dijo fue, No saben lo que significa. El policía que tenía la información de Liefen ojeó la información que tenía en la mano, miró inexplicablemente a su colega y dijo, No hay registro de que Liefen haya viajado al extranjero y no muestra que la escuela anterior de Liefen tuviera cursos de chino. Es estimó que sus padres chinos fallecidos le enseñaron después de decir eso, el policía que estaba revisando la información miró a Liefen con una mirada cruel, ¿Crees que sabes leer y escribir hablando en chino frente a mí? En ese momento, el paciente que yacía junto a Liefen agachó la cabeza y le dijo a la policía. Dijo que no entiende de qué están hablando. Los dos policías se miraron. ¿No entienden? Dices que tú, un chino de segunda generación que nunca ha estado en el extranjero, escuchas y escribes en inglés todos los días, y ahora me dices que no lo entiendes? ¡Qué broma! La enfermera a mi lado también estaba atónita. Pareció entender algo y, vacilante, le dijo a la policía. Liefen se lastimó el cerebro en el accidente automovilístico. ¿Podría ser que esto le provocó amnesia? Olvidé el inglés, pero recuerdo que ante la confusión de la policía en chino, la enfermera dijo que no podía explicarlo. ¿Quién puede explicar claramente el tema de la amnesia? Según la traducción del paciente de Liefen, Liefen entendió que la razón por la que estaba acostado en la cama del hospital era porque tuvo un accidente automovilístico hace dos horas. Pero Liefen estaba muy confundido. No podía recordar que había tenido un accidente automovilístico y, ¿qué quieres decir con que mis padres murieron en un accidente el año pasado? ¿Cómo estaban mis padres cuando el paciente tradujo que Liefen estaba solo? Liefen, de 18 años y chino de segunda generación, de repente comprendió lo que le pasó. Liefen parecía tranquilo en la superficie, pero gritó en su corazón. Mi alma viajó a través del océano hasta Nueva York y luego resucitó a través de un cadáver. Diciendo que este mundo realmente tiene alma, ¿existen realmente los zombies? ¿Qué otro mundo? ¿La hay? Parece que tengo una la amnesia es de hecho una buena excusa para tratar con la policía, y tengo un certificado médico que indica que me lesioné el cerebro y la policía no puede hacerme nada. Pero mientras me dan de alta del hospital y regreso al país, ¿importa si tengo amnesia o no? Es importante, no importa si no hablas inglés, todavía puedo comprar comida. No es necesario. Para continuar con la investigación, y mucho menos pedirle a Liefen que le diga a la dirección de su casa, la otra persona ha perdido la memoria y ni siquiera puede hablar inglés, ¿qué más pueden hacer los dos policías? ¿Vas a abrir el cerebro de Liefen y ver si hay algún recuerdo del accidente automovilístico? Antes de irse, los dos policías, considerando la gravedad de la amnesia de Liefen, hicieron una copia de la información de Liefen y se la dieron a Liefen. También dejaron una tarjeta de presentación y dijeron con la traducción del paciente, si recuerdas algo. Por favor, llámenos. Este accidente automovilístico fue bastante grave, así que para nosotros, cuanto más testimonios de testigos presenciales, mejor. Unos días después, el médico dijo que Liefen podría ser dado de alta del hospital. En cuanto a cuando perdería la memoria. Ser restablecido, el doctor dijo que no lo sabía, tal vez sea mañana, o tal vez nunca. Sin embargo, Liefen dijo que no le importaba en absoluto la memoria perdida y que no quería seguir viviendo en Nueva York. Liefen, que no quería permanecer más tiempo en el hospital, se quitó la bata del hospital en el acto y salió del hospital. En la entrada del hospital, Liefen detuvo un taxi y señaló la dirección de la casa proporcionada por él. Policía al taxi, indicándole a dónde se dirigía. En el camino, el taxista siguió diciendo algo. Liefen sonrió al principio y dijo que no entendía, hasta que vio una foto del parque industrial Stark en el periódico dejada por el pasajero anterior. Liefen se dio cuenta de que algo andaba mal. Había visto esta foto antes. Recordó claramente que Tony en Irón Mandos tomó esta plantilla de parque industrial de la oficina de Pepper, descubrió y creó nuevos elementos a partir de ella y curó por completo su propio envenenamiento por paladio. Tragando, Liefen señaló la foto con una sonrisa y le dijo al taxista, Tony Stark. El conductor se volvió para mirar la foto, pensando que Liefen le estaba preguntando cuándo se abriría la exposición y asintió con una sonrisa. Y dijo, Sí, la exposición de armas del grupo Stark abre puntualmente el martes. ¿Quiere asistir, señor? Capítulo 2 Cuerpo espiritual No podía recordar cómo Liefen salió del auto o cómo llegó a casa. Solo sabía que realmente existía un grupo Stark en este mundo. Sentado en el sofá del dormitorio, Liefen miró el póster del Capitán América en la pared con ojos apagados. Si Liefen viniera a un mundo diferente y hubiera una empresa Stark en este mundo, dijo que lo entendería, pero en este mundo están Tony y el Capitán América, así que no hay necesidad de decir más, esto es tan apropiado. El universo Marvel, ese espíritu de batata morada, es un mundo peligroso donde la mitad de la gente muere con un chasquido de dedo. La mente de Liefen está muy confusa. En el mundo original, tenía una esposa amorosa y un hijo que comenzó a hablar. Para ser honesto, si pudiera elegir, preferiría pagar dinero para transferir la oportunidad de viajar. No es lo Nautian y no tiene complementos ni sistemas. No puede ni se atreve a actuar como un héroe en Marvel. Universo sin trampas. Es simplemente una persona común y corriente que ya no puede serlo. Ahora solo espera poder regresar a su mundo original y escuchar a su hijo llamarlo papá. Después de mucho tiempo, Liefen sonrió amargamente y regresó a su habitación, preparándose para empacar su equipaje y regresar a casa. Como persona común y corriente, no tenía otra opción y sentía que se sentiría mucho más seguro en su país de origen que en Nueva York, que estaba experimentando una ola de peligro tras otra. Y con su comprensión del desarrollo futuro, sentía que podía hacerlo. Desarrollarse en la dirección de los bienes raíces. Si no puede ser un magnate de los bienes raíces, aún puede ser propietario y tener suficiente comida y ropa para el resto de su vida. Tal vez aún pueda encontrar a la esposa de su vida anterior y griega. Renueva tu relación. A Tony todavía le quedan varios años antes de convertirse en Irón Man, así que todavía está cerca de que la batata morada chasquee los dedos. No importa si muero en 20 años. Años debido a los esfuerzos de esos superhéroes. Entonces trataré esos 5 años como unas vacaciones mientras planeo qué hacer después de regresar a China. Li Feng entró en esto. Quería ver si había algo valioso en la habitación que le pertenecía. Padres, para poder venderlo cuando llegara el momento y utilizarlo como capital inicial para su regreso a China. Para recaudar más fondos, Li Feng buscó cuidadosamente, temiendo perder algo como una caja fuerte porque no aceptó el recuerdo de su predecesor. Sin mencionar que en realidad encontró algunas cosas buenas en la parte posterior del escritorio en el estudio de sus padres, y fueron cosas buenas que lo hicieron cambiar su plan de regresar a China. Un anillo colgante, una nota de hechizo escrita en chino y un diario que explica en detalle los principios del hechizo. Cuando Li Feng encontró el anillo Shuan y reconoció lo que era de un vistazo, todavía estaba un poco confundido y no podía creer que uno de sus padres fuera un mago. Aunque a los ojos de Li Feng, los magos del mundo Marvel son en realidad solo monjes que usan poder mágico. Un mago que ni siquiera puede crear una bola de fuego se atreve a llamarse mago. Incluso si Gandalf, el mago cuerpo a cuerpo, gasta todos sus puntos de habilidad en aptitud física, al menos puede usar el hechizo de iluminación para cegar los ojos de su oponente. ¿Qué pasa contigo? Excepto por el anciano que ha vivido quien sabe cuántos años y absorbe poder del espacio oscuro que puede lanzar los hechizos en sus manos, ¿qué pasa con los magos restantes? Aparte del portal lanzado desde el aire por este grupo de magos, ¿qué otro hechizo puede abandonar el cuerpo? Como hechizo característico del mago, bola de fuego, a excepción de algunos jefes, ¿qué pasa con el resto del mago? El apretón de manos del escudo mágico y el apretón de manos de la espada de aire son todos el fuerte estilo de combate cuerpo a cuerpo del mago. ¿Quieres llevar adelante el espíritu de combate cuerpo a cuerpo del enviado divino llama y Gandalf? Las quejas se hacen realidad, Li Feng todavía sonrió y se puso el anillo colgante en su mano derecha. Recordaba claramente lo que dijo Modu en la película, el uso competente del anillo colgante es muy importante en la magia. Puede ayudarnos a viajar libremente a través de varios lugares. Universos. Aunque en la película, Li Feng solo vio magos usando el portal como medio de transporte para viajar por la Tierra y no para viajar a otros universos, dijo, después de todo, es un accesorio extraordinario. ¿Ir a Katmandú? Preguntó Kamataj al maestro Gui, porque uno de sus padres es un mago, tal vez Gui pueda aceptarme como su discípulo y ponerse el anillo colgante. Li Feng se sentó en el escritorio y abrió el diario dejado por sus padres. Durante mucho tiempo, Li Feng sintió un pequeño dolor de cabeza. Era cierto que el diario pertenecía a sus padres, pero el verdadero dueño del diario era su abuelo. Además, el diario también decía que el abuelo de su predecesor solo aprendió tres tipos de hechizos. Debido a problemas de calificación, y finalmente murió de vejez. En cuanto a sus padres, aunque su abuelo enseñó algo, sus calificaciones eran peores que las de su abuelo, por lo que, naturalmente, dejó de aprender magia. Li Feng estaba un poco indefenso. Aunque quería convertirse en un mago poderoso, según el diario de su abuelo, su abuelo le había enseñado a Li Feng cuando era un niño, pero sus calificaciones eran solo un poco mejores que las de su padre, y sus calificaciones para aprender magia eran aún peores que los de su abuelo. En palabras de su abuelo, sería bueno aprender dos tipos de magia en esta vida. Li Feng se frotó la frente y pensó en ello, y decidió que debería intentar practicar por un tiempo. Después de todo, su cuerpo sigue siendo el mismo, pero su alma ha cambiado. Li Feng cerró el diario de su viaje que registraba el arduo trabajo de su abuelo en la práctica de la magia y abrió el cuaderno mágico. En el cuaderno hay tres tipos de hechizos que el abuelo conoce. Un portal que puede teletransportarse a diez metros de distancia, un espacio de espejo que puede contener la mitad del tamaño de un ratón y un hechizo extracorporal de cuerpo espiritual que cuenta en segundos. Por el diario, Li Feng ya conocía la importancia del cuerpo espiritual en la práctica de la magia. Si un mago quiere lanzar un hechizo con éxito, no sólo necesita concentrarse, sino que también necesita pedir prestado su propio maná. Aunque la gente común tiene maná o energía en sus cuerpos, es tan débil que no pueden sentirlo en absoluto. Sin embargo, el cuerpo espiritual es diferente. No sólo puede fortalecer su propio sentido de maná, sino que también permite a los magos absorber energía. Varios universos. Se puede decir que el cuerpo espiritual que sale del cuerpo es una habilidad poderosa y necesaria para el mago. Li Feng bajó la cabeza y leyó cuidadosamente el método de práctica del cuerpo espiritual palabra por palabra. Estaba relacionado con el futuro, por lo que no se podía ser demasiado cuidadoso. Durante mucho tiempo, Li Feng, que había estado tratando de practicar la práctica espiritual fuera del cuerpo, sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Probablemente era el recuerdo instintivo de la práctica anterior de su cuerpo. Es extraño decir que otras personas han viajado a través de varios dedos de oro sin hablar de eso, pero es tan bueno para él que no hay dedo de oro sin hablar de eso, y ni siquiera tiene el recuerdo de su vida anterior. Afortunadamente, las notas de su abuelo estaban escritas en chino. De lo contrario, podría haber perdido la oportunidad de convertirse en mago. Era tan cabrón que nunca se habría molestado en traducir la versión en inglés de las notas. Después de un rato, un espíritu transparente se levantó de la silla. Antes de que Liefen vitoreara tres veces para celebrar que había dejado salir su cuerpo espiritual de su cuerpo, miró su vientre confundido y su cuerpo sentado inmóvil en la silla. El cuerpo físico sigue siendo el mismo cuerpo físico, pero la apariencia del cuerpo espiritual no es la de Liefen en el cuerpo físico. Su vientre le ha recordado que su cuerpo espiritual se parece a Liefen en su vida anterior. Liefen, que está en forma espiritual, todavía tiene la sensación de que la conexión entre él y el cuerpo físico se está desconectando lentamente. Si el cuerpo espiritual no regresa al cuerpo físico antes de que se desconecte la conexión, perderá completamente la conexión. Cuerpo físico y convertirse en un fantasma solitario, regresará a una tierra extranjera. Liefen no se atrevió a seguir pensando y rápidamente dejó que el cuerpo espiritual regresara al cuerpo físico. Su rostro estaba pálido y se sumergió en la lectura sobre el cuerpo espiritual, con la esperanza de encontrar algunas pistas para resolver sus dudas actuales. Al mismo tiempo, también abandonó su plan de ir a Kamataj. Con el desajuste entre su cuerpo espiritual y su cuerpo físico, sería extraño para Gui, quien había estado protegiendo la invasión de otros mundos toda su vida. No pellizcarle el cuello y preguntarle de qué especie era. No había pistas en las notas del hechizo, pero Liefen encontró registros sobre espíritus en su diario. El cuerpo espiritual es la proyección del alma. Cualquiera que sea el aspecto del alma, el cuerpo espiritual se ve naturalmente. Además, el cuerpo físico y el alma están estrechamente relacionados y se influyen mutuamente. El cuerpo físico también se parece, y viceversa. Liefen siguió pensando en las palabras estrechamente relacionadas y que se influyen mutuamente, y de repente comprendió algo. Mi alma es un anciano con una barriga pequeña que no se parece en nada al cuerpo físico. Como resultado, mi conexión actual con el cuerpo físico sigue siendo muy débil, así que cuando me desperté en el hospital, mi reacción fue así de lenta. Después de estos pocos días de cultivo, aunque mi reacción todavía es lenta, todavía está dentro del rango normal. Las almas se influyen entre sí, fortaleciendo constantemente la conexión entre los dos. De acuerdo con esto, mi alma se convertirá en una persona joven después de un tiempo, y mi cuerpo espiritual no se desconectará tan pronto como deje el cuerpo, pero eso no hará que el cuerpo físico envejezca más rápido, ¿verdad? Después de todo, mi alma también está afectando el cuerpo físico. En comparación con el cuerpo físico, la existencia del alma, que se sospecha que es energía, es más fácil de cambiar. Pensando en esto, Lifen se rascó cabeza y decidió que no debería dejar que el cuerpo espiritual salga antes de que el alma esté completamente integrada con el cuerpo físico. Muy bien. Al abrir el cuaderno mágico y mirar el contenido de práctica básica en el cuaderno, Lifen lo estudió palabra por palabra. Como dice el viejo refrán, sin una base sólida, no existe un edificio alto. Después de estudiar a Lifen cuidadosamente, no se dio cuenta de que poco después de que su cuerpo espiritual abandonara el cuerpo, un mago negro con una túnica sintió la fluctuación del hechizo y se apresuró a ir a la residencia de Lifen. Miró a Lifen desde la distancia y respiró. Un suspiro de alivio. El maestro sabía que Lifen era nieto de Laoli y que había practicado durante un tiempo cuando era niño, pero sus calificaciones eran demasiado pobres y se vio obligado a darse por vencido. El mago sonrió y murmuró, vine inmediatamente después de recibir la alarma, pero resultó que tú, el pequeño, estabas causando problemas. El mago sacudió la cabeza, se giró y se fue. Siempre y cuando no sea una invasión de criaturas. En otro mundo, el pequeño está interesado en la magia. Sin la guía de un tutor, tu futuro será, jaja. En este momento, Lifen, que había estado estudiando conocimientos básicos, también se dio cuenta de los errores que había cometido. Los tres templos en la tierra no son lámparas de bajo consumo de combustible. Monitorean las fluctuaciones de mama del mundo entero, al darse cuenta de esto, Lifen se levantó y se preparó para cerrar la ventana. Desafortunadamente, la lenta reacción volvió. Madame, acabo de tener una experiencia extracorporal. Después de unos segundos, ¿por qué la red se congeló nuevamente? También dejó de permitir que la gente jugara. Unos días después, Lifen vendió todo lo que pudo. Si no vendía, ¿qué tipo de trabajo podría hacer con su cuerpo que pudiera retrasarse? Sin trabajo, no habría fuente de ingresos. ¿Cómo podría practicar magia? Lo más importante es que no sabe ni una palabra de inglés. ¿Cómo puede encontrar trabajo? ¿Por qué no vendes tu riqueza y bebes el viento del noroeste? Un mago no puede simplemente beber viento del noroeste para llenar su estómago. Después de todo, todavía no es un mago. ¿Hay algún otro lugar en Nueva York adecuado para que Lifen, que no hable inglés, sobreviva? Después de pensar unos segundos, Lifen alquiló una pequeña habitación individual en Chinatown con todas sus propiedades. No tuvo más remedio que ahorrar algo de dinero antes de quedarse sin fuente de ingresos. Y esta estancia es de dos años. En los últimos dos años, Lifen hizo algunas compras durante el día para ganar algo de dinero y aprendió inglés. Por la noche, regresó a su pequeña habitación individual para estudiar los conceptos básicos de la magia y meditar constantemente para acelerar su progreso. Practica magia formalmente en el futuro. El complemento del capítulo 3 está en línea. Un entorno adecuado ayuda a las personas a aprender. Al igual que Lifen, salió de Chinatown y deambuló durante dos años cuando no tenía nada que hacer. Todo lo que escuchó y vio fue en inglés. Junto con la memoria instintiva de su cuerpo, durante mucho tiempo habla inglés con fluidez. A veces Lifen se ríe de sí mismo. Si hubiera estudiado tan seriamente durante el examen de ingreso a la universidad, y mucho menos postulado para la universidad de Tsinghua y la universidad de Pekín, habría aprobado el examen en la Tierra y habría salido corriendo de la galaxia. Para acostumbrarse por completo a la vida en Nueva York, también le permitió el alma estar completamente integrada con el cuerpo. Al principio, le preocupaba que su cuerpo físico envejeciera bajo la influencia del alma de su tío. Sin embargo, Lifen bajó la cabeza, se tocó el vientre y movió las comisuras de la boca. Sigues siendo el mejor para mí. Tú. Has viajado a través del tiempo y cambiado tu cuerpo. ¿Qué me estás haciendo? Todavía no te dejaré ir, tienes un poco de barriga, ¿crees que eres mi verdadero amor? Qué bien se sentía estar enamorada de él por su gorda barriga, mientras él se levantaba y regresaba al pequeño cuarto. Beber cerveza y asar un bistec en la azotea es celebrar la completa integración del alma y el cuerpo. Desde que bebió vino y asó el bistec, era natural que Lifen bajara y se pusiera manos a la obra. Al regresar a la pequeña habitación individual de menos de 30 metros cuadrados, Lifen respiró hondo después de cerrar las puertas y ventanas. Estiró las manos hacia adelante mientras se concentraba y lentamente dibujó un círculo. Desafortunadamente, no hubo ni una chispa. Magia en su imaginación. En este sentido, Lifen no se desanima. Ha intentado lanzar hechizos muchas veces antes. Es su operación normal que no aparezcan chispas mágicas. En los últimos meses, con la fusión del alma y el cuerpo, ocasionalmente aparecerán al lanzar hechizos. Encendamos la conversación para consolar al paciente que está a punto de perder la paciencia. Después de practicar continuamente durante media hora, Lifen de repente sintió un ritmo de energía. Tenía la intuición de que mientras siguiera el flujo de esta energía y la moviera ligeramente unas cuantas veces, se completaría un hechizo de práctica perfecto. Pensando en esto, Lifen rápidamente se calmó y extendió su mano para hacer gestos frente a él nuevamente. Primero, una luz naranja de 50 centímetros de largo apareció de la nada entre sus manos. Con sus manos, la luz naranja dibujó un anillo brillando con chispas. Antes de que Lifen pudiera mostrar su rostro alegre, el anillo amarillo anaranjado se convirtió en chispas y se disipó en la habitación. Aunque el lanzamiento falló al final, Lifen todavía sonrió. Al menos hay progreso, y no es un progreso ordinario. Mientras comprenda completamente el ritmo de esta energía, puedo lanzar el hechizo con éxito. Anillo en su mano izquierda y la computadora yacía con las piernas cruzadas en el suelo pensando en la figura disfrazada de monje en la pantalla de vigilancia, recordando el encanto de esta energía. En cuanto al mago del templo parado en la cima de un distante edificio observándolo en la pantalla de vigilancia, Lifen simplemente fingió no verlo. El propio Lifen no sabía cuántas veces apareció la otra parte después de lanzar el hechizo. De todos modos, Lifen notó la figura de la otra parte más de tres veces. Tenía miedo de que fuera aún más. Después de un rato, Lifen abrió los ojos, miró la pantalla del monitor con impotencia y murmuró, Irse. Hay un templo de magos en Nueva York. Siempre pueden detectar mis fluctuaciones de maná la primera vez, pero saben claramente que yo no vienen a contactarme. ¿Es porque ven a mi abuelo fallecido o creen que mi talento es demasiado pobre y no hay necesidad de contactarme? ¿O es simplemente una simple vigilancia? Si no caen en la oscuridad como casilla, lo harán. ¿No se preocupan por mí? Al principio, tenía miedo de que descubrieras la anormalidad del cuerpo espiritual, así que quería esconderme de ti, pero ahora si no vienes a verme, encontraré la oportunidad de ir a Katmandú a buscarte. Después de arreglar las cosas, Lifen se rascó la frente y continuó práctica tu propio proceso de lanzamiento de hechizos. Después del primer lanzamiento de hechizo exitoso, los lanzamientos de hechizos posteriores fueron tan simples como abrir los meridianos Ren y Du. Después de sólo unas pocas prácticas, Lifen sintió que podía condensar con éxito el poder mágico fuera de su cuerpo en un ambiente tranquilo. Si hay ruido, Lifen dijo que todavía necesita practicar más. En cuanto al combate, deja de causar problemas. Necesita un ambiente tranquilo para lanzar hechizos. Todavía es temprano para moverse y lanzar hechizos en combate. Durante mucho tiempo, Lifen se sentó junto a la cama, sosteniendo un montón de hermosas fotografías de varios países. Ahora que la práctica de lanzamiento de hechizos había terminado y todo lo que quedaba era práctica, sintió que era hora de practicar el hechizo del portal. En su vida anterior, tenía el deseo de viajar tan pronto como pudiera, pero desafortunadamente la billetera en su bolsillo lo detuvo, señalando los pañales y la leche en polvo de su esposa e hijos, impidiéndole convertir su idea en realidad. En esta vida, aunque ha ganado un poder extraordinario y tiene la oportunidad de recolectar seis gemas infinitas para iniciar su camino a casa, aún no las ha recolectado todas. Y ahora que puedes utilizar el portal y tener la oportunidad de viajar a varios países sin comprar billetes de avión ni solicitar un visado, ¿por qué deberías equivocarte? No importa si al menos deámbulas por este mundo antes de volver a casa. De todos modos, antes de que saliera Iron Man, mientras no deambulara por campos de batalla donde volaban balas de cañón, el mundo Marvel todavía era seguro para el que poseía magia. Al seleccionar una foto de una estación de tren abandonada de un montón de fotos, Lee Fenn sonrió y comenzó a practicar el hechizo del portal. Lee Fenn no sabía de dónde venía la dirección de la foto que eligió. Solo sabía que no había nadie cerca de la estación de tren abandonada y que el entorno circundante era bueno. En cuanto así el mago del templo del mago vendría. Arrestarlo después de que se teletransportó allí, no tenía idea. Estaba claro que el hechizo provenía de su abuelo. Las personas que no le tenían miedo a Kamaktaj dirían que era un ladrón. Su alma ya se había fusionado con su cuerpo y ni siquiera podía ver el defecto. ¿De qué preocuparse? ¿Y si lo atraparan? Quizás puedas ir a Kamaktaj para aprender más sobre magia. En el peor de los casos, el plan de viaje quedó en suspenso por un tiempo. Lee Fenn miró fijamente la foto y siguió construyendo la estación de tren abandonada en la foto en su mente. Al crear un portal, solo puedes abrirlo rápidamente construyendo una imagen detallada de a dónde quieres ir en tu mente. De lo contrario, solo verás una bola de chispas girando en círculos. Argentina, una estación de tren abandonada, es la dirección en la foto de Lee Fenn. En esta estación de tren abandonada, Elias Star estaba realizando las últimas comprobaciones del equipo del canal cuántico. Star y Pym estaban estudiando ciencia cuántica juntos en Shiel, pero Pym acusó a Stan de una dirección de investigación equivocada, despidió a Stan y calumnió su reputación. Ahora, Stan lo arriesgará todo para utilizar los resultados de su investigación para refutar a Ang Pym. Mientras tenga éxito, la trampa original de Ang Pym contra él desaparecerá y recuperará su fama original. Después de revisar el equipo, Star abrió el canal cuántico con entusiasmo, pero después de un tiempo descubrió que algo andaba mal. No sabía que salió mal, lo que provocó que el equipo explotara. Aunque Star estaba asustado, sintió que el canal cuántico aún podía ser rescatado. Ordenó a su esposa e hija que se fueran inmediatamente y luego regresó resueltamente al equipo para hacer una lucha final. Es una lástima que todo haya terminado y aún explotará si explota. Por otro lado, Lee-Fen finalmente construyó en su mente la escena de una estación de tren abandonada, y finalmente apareció un portal frente a él. Antes de que Lee-Fen pudiera presumir de que también era un mago que podía abrir puertas de teletransportación, y era un genio que había tenido éxito varias veces, la puerta de teletransportación estable tembló de repente, y luego la puerta de teletransportación original de color amarillo anaranjado se volvió azul blanca, y podía ver el otro lado. La apertura de la escena también se convierte en una cortina de luz. Lee-Fen estaba un poco confundido. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a ser así el portal prometido? Antes de que Lee-Fen pudiera recuperarse, una violenta onda de choque vino del portal azul y blanco. Esta onda de choque no sólo presionó firmemente la cara de Lee-Fen contra la pared, sino que también hizo que el portal se moviera hacia Lee-Fen. Al final, la cortina de luz en el portal envolvió por completo a Lee-Fen y desapareció rápidamente, dejando sólo los jeans blancos azules y blancos de manga corta que Lee-Fen usó hoy, así como chanclas y calzoncillos. Antes de que Lee-Fen se diera cuenta de lo que le estaba sucediendo, estaba envuelto en una luz blanca y atravesó varios mundos de burbujas ilusorios. Se sintió como si estuviera metido en un tubo de goma y no sabía dónde estaba la salida del tubo. Después de un rato, Lee-Fen, quien fue expulsado por el tubo de goma, se arrodilló en el suelo y vomitó amargamente. Madame, ¿qué diablos es mi portal? Me prometieron que un paso conduciría a otro país. No caminar en un paso, sino caminar en un paso. El que fue exprimido, el portal es una vaca, yo soy esa leche, puedo exprimirla, me duele todo el cuerpo, aunque muera, gané. Ya no uso el portal para viajar, esto puede fácilmente causar una sombra en mi corazón, Lee-Fen se siente así. Cuando estaba a punto de vomitar toda la bilis, un anciano detrás de él extendió su mano para sostener a Lee-Fen y dijo, señor, ¿se encuentra bien? En los ojos sorprendidos del anciano, descubrió que su mano atravesó el cuerpo de Lee-Fen, al igual que Lee-Fen. No existe frente a usted, pero es una proyección tridimensional. El anciano inconscientemente pensó que se trataba de una especie de arte callejero divertido y miró hacia arriba para buscar cámaras y otros equipos cercanos. Después de todo, a sus ojos, la gente divertida debía estar observando su propia fealdad cerca. Por Lee-Fen y pensó que la otra persona era un fantasma o algo así. Sin mencionar que el anciano encontró algo inusual, como una urna que lo golpeó rápidamente sobre su cabeza. ¿Qué clase de truco es este? No sé si soy famoso por ser valiente. Es sólo una proyección. Si te atreves, puedes golpearme. A diferencia del anciano que miró con calma y vio la urna golpearlo, Lee-Fen también descubrió algo inusual en sí mismo. En primer lugar, sintió en todo el cuerpo el dolor como si lo desgarraran, y además del anillo que colgaba en su mano izquierda, no tenía nada en el cuerpo, sin mencionar ropa, ni siquiera pantalones cortos. Está bien, portal, tú ganas. No deberías llamarlo portal, deberías llamarlo artefacto de despojo. Lee-Fen no sólo es desvergonzado, sino también muy insensible. Soportó directamente el dolor como si le desgarraran el cuerpo y se cubriera la entrepierna. Levántate y mira a tu alrededor. Si es posible, Lee-Fen quería encontrarlo. Si no, un periódico sería suficiente. Al menos cubrirse la cara primero. No quería que su foto apareciera en las noticias mañana, con su expresión facial claramente expuesta. Señor, ¿puede darme algo de ropa? Lee-Fen, que sentía un poco de frío, le pidió algo de ropa al anciano en duda y siguió la mirada del anciano hacia el cielo. Recordaba claramente que era verano, entonces, ¿por qué se convirtió en invierno tan pronto como salió del portal? Y en el cielo, una urna me golpeó rápidamente y, al mismo tiempo, un tipo con humo negro por todo el cuerpo salió de ella. ¿Qué estaba pasando? Capítulo 4 Dos viajes en el tiempo. La escena frente a él le hizo a Lee-Fen algo familiar. Inclinó la cabeza y pensó, parece haber una escena así en la película El aprendiz de Brujo. Recuerdo que fue entre los tres aprendices de Merlin, Barstow y el villano Otha. Hace años, durante la pelea, ambos fueron encarcelados en una urna. Diez años después, Otha fue el primero en salir de la urna. Después de confirmar que Barstow todavía estaba en la urna, dejó caer la urna del edificio alto, con la esperanza que la gran urna aplastaría y destruiría por completo a Barstow. Para ser honesto, Lee-Fen estaba bastante desconcertado cuando vio esta película. Barstow tuvo varias oportunidades de matar a Otha, pero Barstow se negó a matarlo, y viceversa. Estaban llenos de pasión, parecían enamorados y no querían matarse el uno al otro. Lee-Fen frunció los labios, sospechando que había viajado en el tiempo nuevamente. Mientras miraba la expresión de Barstow, rápidamente extendió su mano izquierda y apuntó a Barstow. Su mano derecha siguió dibujando círculos frente a él para lanzar un hechizo de portal no calificado. Quería salvar a Barstow antes de que escapara de la urna, para poder acercarse a él y aprenderle el secreto de frotar bolas de fuego. Por supuesto, si es posible, le gustaría aprender más, como cómo deshacerse de la energía prestada de la latitud y en su lugar almacenar maná en el cuerpo, y cómo representar el anillo mágico de Merlin. Esto es algo bueno que puede ayudarlo a reunir energía y ayudarlo a acelerar su práctica de hechizos. También hay hechizos de cañones de iones que los magos de este mundo deben dominar, así como hechizos como acelerar y ralentizar el tiempo. Piénselo, en el mundo Marvel, aparte del anciano y el doctor estrange, que no sabe dónde está ahora, ¿quién más puede controlar el tiempo? Una vez que Liefen aprendió a acelerar y ralentizar el tiempo, se emocionó con sólo pensarlo. En cuanto a la película en la que dos ancianos se enamoraron y se mataron por una mujer, Liefen expresó que no estaba interesado. Cuando llegara el momento, ayudaría si pudiera. Si no podía, simplemente lo haría. Come palomitas de maíz y mira el programa. Justo cuando Barstow estaba a punto de agarrarse al balcón para salir de la urna, una puerta de luz de color amarillo anaranjado apareció debajo de él y observó impotente mientras pasaba por la puerta. El otro extremo del portal estaba frente a Liefen. Sólo dijo A.O. apresuradamente cuando vio que el gran frasco lo golpeó con fuerza. Pero el final fue diferente de lo que Liefen pensó. El gran frasco atravesó su cuerpo y aterrizó suavemente en la calle. Barstow exhaló un suspiro de alivio, salió de la urna con gran dificultad y caminó hacia Liefen. Miró a Liefen que estaba desnudo, miró a Swan Ring y dijo Gracias por salvarme, pero puedes hacerlo de otra manera. La próxima vez, gran una casi se rompió y estás realizando artes escénicas callejeras. Liefen todavía estaba concentrado en cómo la gran una penetraba su cuerpo y no prestó atención a la pregunta de Barstow. Liefen, con los ojos borrosos, miró a Barstow sin comprender y preguntó ¿Qué está pasando conmigo? ¿Me he convertido en un fantasma? Barstow entrecerró los ojos para sentir y, mientras ponía los ojos en blanco, asintió hacia Liefen con la derecha. Mano, pidiendo ayuda, Liefen estabilizó su cuerpo y dijo Estás atormentado por el tiempo y la energía. Pequeño problema. ¿No te enseñó tu maestro que debes tener cuidado en todo momento al practicar magia? Liefen frunció el ceño al sentir que el dolor desgarrador en todo su cuerpo desaparecía gradualmente. ¿Energía del tiempo? ¿De dónde vino mi energía del tiempo? Cuando lancé el portal en la habitación, me pareció sentir una enorme energía proveniente de la estación de tren abandonada de enfrente. No sería tan desafortunado si me encontrara con Gui estudiando el tiempo. Desafortunado. Primero la primera vez que usé el portal, conocí al jefe Barstow. Al ver lo que Liefen estaba pensando, miró el vientre blanco y tierno de Liefen. Se quitó la cazadora y se la puso a Liefen. Y vio que las personas a su alrededor estaban usando expresiones extrañas. Mirándose a sí mismo, dijo, este no es un buen lugar para estar aturdido. Liefen, quien se puso su cazadora y se sintió un poco aliviado, volvió la cabeza. Y miró a su alrededor y dijo inconscientemente, entonces, ¿dónde debería ir a aturdirme? Ni siquiera sé dónde está esto. No me importa dónde estés aturdido. Todavía estoy ocupado buscando la muñeca matrioska. Eso sostiene a Morgana. No tengo tiempo para prestarte atención. Miró a Lempire State Building a lo lejos, y Barstow, que tenía un plan en mente, dijo, todavía tengo algo que hacer. Espero que la próxima vez podemos volver a vernos cuando tengamos tiempo. Adiós, pequeño novato. Después de decir eso, Barstow caminó directamente hacia Lempire State Building. Quería irse antes de enseñarme el hechizo, pero no había ninguna puerta abierta. Liefen rápidamente siguió a Barstow descalzo sin decirle una palabra y dijo, ¿es usted el señor Barstow Black? Lo conozco y lo conozco. ¿En qué estás ocupado? Barstow ha estado buscando al heredero de Merlin durante quién sabe cuánto tiempo, y ni siquiera puede explicar la leyenda que quedó atrás. Dado que la otra parte es un mago, no le sorprende. Todo cuando lo reconoce. Se volvió para mirar a Liefen y continuó caminando hacia adelante, advirtiendo, pequeño novato, es hora de que vayas a casa y encuentres a tu mentor. Mis asuntos no son algo en lo que puedas involucrarte. No tengo un mentor. Liefen se encogió de hombros. Se encogió de hombros y siguió de cerca de Barstow y dijo, aprendí hechizos de un cuaderno de hechizos dejado por mi abuelo fallecido, incluidos portales, espacios de espejos y cuerpos espirituales. La reacción de Barstow se reflejó en la reacción de Liefen. Esto fue inesperado, especialmente después de enterarse de que la expresión de Liefen después de practicar la magia del cuerpo espiritual era exactamente la que esperaba. ¿Cuerpo espiritual? Barstow se detuvo y miró a Liefen con los ojos entrecerrados. Otros no saben acerca de los cuerpos espirituales, pero él sabe claramente qué es el espíritu. Ha estado buscando la presentación de Merlin toda su vida, sólo para eliminar por completo al malvado mago Morgane que intentó reclutar un ejército de muertos vivientes a través del ritual de invocación de espíritus. La atención se centra en el ritual de Morgane, que consiste en convocar espíritus. Sólo se puede decir que los dos mundos tienen nombres diferentes para diferentes objetos. Al menos a los ojos de Barstow, los espíritus tienen otro nombre en este mundo. Los no muertos. Inconscientemente sintió que Liefen no conocía los peligros y dificultades de la magia espiritual, especialmente porque Liefen había declarado claramente en su presentación hace un momento que no tenía mentor y que estaba investigando sólo. Con cara seria, Barstow sintió que era necesario hacerle saber al Diamondback cuál era el peligro, al igual que el Diamondback era tan tímido que se atrevió a experimentar con energía cuántica. Si no hubiera sido por su ayuda en este momento, el entrelazamiento de energía cuántica habría permitido que el Diamondback poco después desapareciera por completo del mundo. Antes de que Barstow pudiera hablar, Liefen entendió a través de los ojos de la otra parte que la otra parte tenía algunos malentendidos sobre el cuerpo espiritual del que estaba hablando. No quería que Barstow tuviera ningún malentendido sobre él. Liefen explicó apresuradamente, el cuerpo espiritual al que me refiero es la proyección del alma. En cierto sentido, el cuerpo espiritual puede afectar al alma, pero el cuerpo espiritual no es el alma. Después de que el cuerpo espiritual abandona el cuerpo, él por supuesto, irse no sucederá si dura demasiado, después de todo, afectará el alma que permanece dentro de sí misma. Mientras Liefen continuaba explicando, Barstow comprendió de alguna manera cuál era el espíritu en Liefen. ¿Boca era un cuerpo espiritual y no un alma? Barstow se preguntó en silencio si la magia del cuerpo espiritual de Liefen podría rescatar a su amante. Su amante, Verónica, había usado su cuerpo físico para sellar a Morgane, que estaba más o menos vinculada a su cuerpo espiritual. Mirando a Liefen, Barstow se dio la vuelta y tiró de Liefen mientras caminaba y le preguntó, ¿cómo te llamas? Liefen maldijo que finalmente tuvieron una relación y dijo, Liefen, también puedes llamarme Austin antes que Lee. Fen explicó que era un espíritu, Barstow no quería que Liefen anduviera por ahí. Sintió que era necesario enseñarle a este pequeño novato. De todos modos, también estaba planeando encontrar a David además de buscar la muñeca matriosca que sostenía a Morgane. Prisionero, también estaba enseñarle a David el plan para convertirse en el sucesor de Merlin. Como son aprendices de enseñanza, uno enseña y los otros dos enseñan, no hay mucha diferencia. Y también puede evitar que Austin se extravíe. Ah, y el hechizo del portal parece bastante interesante. Solo me pregunto si Austin me lo explicará en detalle, cómo explicar que es un espíritu. Barstow maldijo y dijo, está bien, Austin. Síganme antes de explicar claramente que es un espíritu, pero tengo algo que hacer en este momento, así que por favor cállate y aléjate de tus pequeñas piernas delgadas. Liefen se encogió de hombros y dijo que inmediatamente se cayó y movió las piernas. ¿Vas a salvar al héroe David? Por cierto, ahora David ha sido el objetivo de Ophaz. Ser perseguido por algunos lobos no es un buen recuerdo. Los dos fueron directamente al Empire State Building y observaron con envidia cómo Barstow levantaba la mano para localizar a David. Despierta fácilmente una estatua de un águila de hierro en su propia montura. De pie sobre el águila de hierro, Barstow saludó a Liefen y le dijo, apúlate, pequeño novato, tengo prisa. Ya había sentido que, además del anillo del dragón de Merlin, estaba el aura de Ophaz cerca de David. Si no corría al lugar para rescatar a David rápidamente, sin mencionar que el descendiente de Merlin estaría en problemas, incluso la muñeca matrioska que aprisionó a Morgane también caería en sus manos. Tan pronto como tuvo alguna esperanza de rescatar a Barónica, Morgane salió a gobernar el mundo. ¿Hay algo peor que esto? Cuando Liefen se subió al águila de hierro con una sonrisa en su rostro, Bastow no podía esperar para ordenarle al águila de hierro que volara hacia David. Después de un rato, Liefen miró al protagonista David, que era perseguido por los lobos en el metro, y a Ophaz, que llevaba un sombrero de copa y sonreía malvadamente en la distancia. Al ver que los lobos estaban a punto de despedazar al David caído, Barstow extendió su mano para convertir a los lobos en cachorros y ordenó al águila de hierro que atacara a Ophaz. David, que se recuperó del pánico, inconscientemente miró a Ophaz que lo perseguía. Ignoró la pregunta de Barstow sobre el paradero de la muñeca matriusca, señaló a Ophaz y gritó, ten cuidado, Barstow vivió quien sabe cuánto tiempo. El peligro detrás de él y inconscientemente disparó una bola de hechizo similar al agua a Ophaz. Liefen vio claramente que en el momento en que el agua tocó a Ophaz, el flujo del tiempo a su alrededor se ralentizó y esta energía que ralentizó el flujo del tiempo le dio una sensación de familiaridad. Barstow, quien descubrió que este lugar no era un lugar adecuado para charlar, le pidió a David que abordara el Ironigel y se preparara para esperar a que los tres regresaran al Empire State Building para preguntar sobre el paradero de las muñecas matrioscas. Cuando Taying despegó, la comisura de la boca de Liefen se torció ligeramente. Miró a Ophaz, que había sido liberado del hechizo de ralentización del tiempo y maldijo en su corazón. Barstow, Barstow, dijiste que amabas a Frónica, mira a Ophaz. Quien estaba aturdido hace un momento. Sí, una bola de fuego puede destruir al oponente. ¿Por qué no lo matas cuando tienes tan buena oportunidad? Creo que tú y Ophaz sois una pareja enamorada y Verónica es sólo una excusa para que evites la visión mundana. Por cierto, ¿existe algún hechizo mágico que pueda convertir a un hombre en una mujer? No tendrás tantos problemas. Si no funciona, puedes convertirte en una mujer de todos modos. Sólo quiero tu conocimiento mágico y no obstaculizará tu búsqueda de la verdad. Amor. Tal vez ustedes dos se casen. También les daré un gran regalo, como las disposiciones legales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Dinamarca, Tailandia y otros países. Capítulo 5 Obteniendo la gema mágica. Al regresar a la azotea del Empire State Building, David saltó con entusiasmo delirón y le jadeó en busca de aire, tratando de convencerse de que la experiencia que acababa de experimentar con el lobo, Ofas y otros era toda una ilusión. Liefen no se bajó del águila de hierro hasta que Barstow lo despertó de un pensamiento profundo. Siguió recordando la sensación familiar de Barstow lanzando un hechizo en la estación de metro para ralentizar el flujo del tiempo alrededor de Ofas. Liefen, que estaba a un lado, ignoró a Barstow y caminó hacia abajo. Tai y Nindavid estaban explicando lo peligrosas que eran las muñecas matrioscas y demás. Él seguía murmurando, ¿de dónde viene la energía del tiempo en mi cuerpo? Justo cuando la caja de almacenamiento de Nindavid que contenía el anillo del dragón Merlin apareció frente a Nindavid con una explosión, Liefen pensó de dónde venía la energía del tiempo en su cuerpo. En el universo Marvel, el tiempo está relacionado con el reino cuántico. Al igual que después de que la batata morada chasqueara los dedos, Ant-Man, que quedó atrapado en el reino cuántico, dijo que su tiempo era de menos de cinco años, y los superhéroes. También regresó al pasado a través del reino cuántico. Recoge gemas ilimitadas. Liefen recordó que fue presentado en Ant-Man 2, diciendo que la villana Ava se convirtió en un agente fantasma de S.H.I.E.L.D. porque su padre Star experimentó en secreto con un canal cuántico y explotó en algún lugar de Argentina. Liefen se cubrió la cara y susurró para sí mismo. No puedo tener tanta mala suerte, ¿verdad? El lugar donde abrí la puerta era donde Star estaba realizando experimentos, ¿y por qué elegí el periodo de tiempo en el que explotó el canal cuántico? Cuántico es el tiempo, y el portal en sí me permite viajar a través de varios universos. Es una habilidad espacial, entonces, ¿el viaje en el tiempo ocurre con la combinación de tiempo y espacio? Liefen miró a Barstow, se frotó la frente y murmuró, no parece tan desafortunado. Al menos puedo viajar a otros mundos, pero no sé si podré regresar al universo Marvel. La única forma es para obtener las gemas del infinito del universo Marvel. Tengo la mayor posibilidad de escuchar a mi hijo llamarme papá cuando regrese al mundo original. Solo quiero ir a casa, ¿por qué debería engañarme tanto, David? No cree que haya magos en este mundo y solo quiere vivir una vida normal. Después de que Barstow prometió que mientras David lo ayudara a encontrar la muñeca matriusca, desaparecería del mundo de la otra persona, David estuvo de acuerdo. Aprovechando la oportunidad de Barstow de usar el hechizo de control aéreo para rastrear la muñeca matriusca, Liefen se acercó a David y le susurró, ¿estás realmente listo para desperdiciar tu talento y no quieres convertirte en mago? En magia y no tuvo nada que ver con David. Poco atractivo, después de todo, la magia suena misteriosa, emocionante e interesante tan pronto como la escuchas, y esto resulta muy atractivo para los jóvenes. David le mostró una sonrisa reticente a Liefen y le dijo, no entiendes cómo me siento cuando alguien le pone mi nombre a una enfermedad mental. Es inútil incluso cambiar de escuela para escapar de todo esto, como ahora en algún lugar de Nueva York. Todavía hay gente hablando del tipo de enfermedad mental de David Stedler, solo quiero olvidarme de la casa misteriosa, olvidarme de la magia, olvidarme de todo esto y vivir una vida normal. Liefen, que sabía lo que estaba a punto de suceder, se encogió de hombros. Se encogió de hombros, le dio una palmada en el hombro a David y dijo misteriosamente, te arrepentirás, te ha puesto 10 centavos. David miró con desdén a Liefen, que estaba descalzo y con las manos vacías, y susurró para sí mismo, mira, ni siquiera tienes un centavo. Por otro lado, Barstow determinó que el horrocrux, la muñeca matrioska, estaba ubicado en el centro de la ciudad y dijo, puedo rastrear la muñeca matrioska y también Ophaz. Tenemos que darnos prisa. Consigue la muñeca matrioska antes que la otra parte. Después de decir eso, Bas estaba a punto de salir del edificio. Liefen sabía que las muñecas matrioskas estaban en Chinatown. Liefen, que había estado viviendo en el barrio chino de Nueva York en el mundo Marvel durante dos años, dijo que estaba bastante familiarizado con ese lugar, aunque no sabía si había diferentes lugares en Chinatown en diferentes mundos, no era importante. Ahora está lo suficientemente alto y puede ver vagamente los edificios en Chinatown, lo cual es suficiente. Liefen extendió su mano para detener a Bastow. Mientras usaba el portal, miró el edificio en la distancia y dijo, tal vez pueda ayudar. Tan pronto como terminó de hablar, el portal se abrió frente a las tres personas. De pie frente a la puerta de teletransportación, Liefen se mantuvo erguido con la parte inferior de su cuerpo, la parte superior de su cuerpo ligeramente inclinada hacia adelante, su mano izquierda sobre su vientre, su mano derecha extendiéndose hacia la puerta de teletransportación y dijo, ¿Hay algún otro medio de transporte? ¿Eso se puede comparar con la teletransportación? Bastow solo se sintió un poco sorprendido, aunque nunca ha visto el portal, no significa que no lo haya visto. David era mucho más interesante. Señaló el portal con una expresión en blanco en su rostro y miró hacia la parte superior de otro edificio en el portal. Bastow miró pensativamente el anillo colgante sin gemas mágicas y a Liefen y atravesó el portal sin decir nada. David parecía no poder creer lo que veía. Se encogió de hombros y caminó hacia el portal mientras murmuraba, debo estar loco para creer que hay magia en este mundo. Tan pronto como los tres atravesaron el portal, Bastow escuchó a David. Se dijo a sí mismo que se sentía incómodo y que iba a darle una lección a David para despertar su interés en aprender magia. El heredero de Merlin que finalmente fue encontrado en realidad duda de que exista magia en este mundo. Aprendes algunas magias simples. Lo creas o no, hay magia en este mundo. Cuando entras en el mundo mágico, dependerá de si eliges ser una persona común o un mago. Bastow le enseñó a David las reglas del mago, cuál es el primer paso para usar un anillo y cómo liberar la magia de fuego, etc., hizo que David dudara profundamente de que la magia fuera una ciencia actualmente desconocida. Bastow también estaba observando la expresión de Liefen cuando explicaba la magia. Tenía mucha curiosidad. Liefen claramente no tenía los accesorios necesarios para lanzar hechizos. Era sólo un anillo extraño con algo de poder mágico. ¿Podría él, como Merlin, ser capaz de lanzar hechizos sin necesidad de gemas mágicas? En cuanto a Liefen, no tiene ningún interés en escuchar estos aburridos conceptos básicos. No es que no sepa que las moléculas se quemarán después de vibrar. El problema es que él es diferente de Bastow y otros. En este mundo, la gente corriente sólo utiliza el 10% de su cerebro, mientras que los magos como Bastow lo utilizan todo. En cuanto a Liefen, no cree que el uso de su cerebro esté a plena potencia. Si su cerebro realmente se usara a máxima potencia, ¿seguiría siendo un cabrón? Ya era un estudiante destacado en el mundo original. Pero Liefen miró el anillo en la mano de David y pensó, mientras tenga una gema mágica y después de aprender el anillo mágico de Merlin, no importa si no tengo un cerebro que pueda usarse a plena potencia. Es suficiente si tengo poder mágico. ¿Puedes crear una bola de fuego o un camión de iones? Después de un rato, las tres personas salieron del edificio y vieron que China Street estaba llena de danzas de dragones y linternas rojas. Se dice que durante la temporada festiva, Liefen extraña aún más a su familia. Inconscientemente recordó a su esposa y a sus hijos mientras miraba las expresiones de alegría en los rostros de los transeúntes, murmuró en voz baja, es el año nuevo chino y no sé si estás celebrando el año nuevo chino. ¿Qué te pasa? Liefen se frotó la cara y se secó el mal de amor en sus ojos. Se secó las lágrimas y dijo con una sonrisa, ¿Dónde estaba Arstow? David señaló el centro de salud con la palabra acupuntura en el costado y dijo, Arstow subió a buscar muñecas Matryoshka. Prestemos atención aquí. Liefen miró las escaleras que conducían al segundo piso y pensó para sí mismo, Ophad no debería haber venido todavía. Tiempo y se disfrazó de anciana para atender una emboscada de Arstow, ¿verdad? Antes de que pudiera terminar de pensar en ello, Liefen se cubrió la cara y observó como un mago con trenzas, la parte superior del cuerpo desnuda y un dragón dorado de cinco garras alrededor de su cintura caía frente a él. Liefen conocía a este hombre, se llamaba Sanlón y era uno de los magos sellados por Barstow en la muñeca Matryoshka. En la película, fue Ophaz quien lo liberó de la muñeca Matryoshka. No hace falta decir que desde que Sanlón apareció frente a él, Ophaz, que estaba enamorado de Barstow, debió haber estado tendiendo una emboscada al salón de acupuntura. Antes de que Sanlón pudiera levantarse, Liefen levantó directamente el pie, pateó a Sanlón en la cabeza y le arrancó la gema mágica que Sanlón llevaba en su mano derecha. Ha estado codiciando gemas mágicas durante mucho tiempo. Dado que ahora puede agarrar una, ¿por qué debería ser educado? Con esta gema mágica, el proceso de aprender hechizos será mucho más sencillo en el futuro. Y Liefen no lo creía. Sanlón sin la gema mágica no era diferente de la gente común. Para él, que había practicado habilidades de lucha, siempre que el oponente no pudiera liberar el hechizo, realmente no le tenía miedo. Después de todo, él tomó la delantera desde el principio y golpeó a Sanlón en la cabeza con patadas y patadas. Si esto permitiera que su oponente regresara, él, Liefen, todavía pondría su cara allí. Y para que las personas que lo rodeaban no se entrometieran en los negocios de Liefen, Liefen lo pateó y gritó. ¿Sabes apostar? Incluso perdí mi ropa y todavía juego aquí. No me importan mi esposa ni mis hijos. En casa. ¿Cómo lo hizo mi hermana en ese entonces? Si te gusto, déjame darte una lección hoy y hacerte saber qué pasará si intimidas a mi hermana. No sé si deberían dar un paso al frente para encargarse de ello. Después de todo, este cuñado se debe al juego. No pudieron decir mucho que enseñarle a mi cuñado. Desde la ventana del segundo piso de la sala de acupuntura, Barstow miró a Sanlón, que ya estaba inconsciente, y se tragó las palabras que les recordaron a David y Liefen que debían huir. Sanlón casi sufrió una conmoción cerebral por parte de Liefen. Le recordó maldita sea, recordarle a Liefen que no mate a nadie frente al público es una operación normal. Barstow, quien regresó a la casa, ya había notado dónde se escondía Ophaz. Controló a Ophaz tres veces, cinco veces, cinco veces dos, y después de tomar la matriosca, saltó por la ventana y les dijo a David y Liefen, vámonos. Liefen escupió a Sanlón, que tenía la nariz y la cara magulladas y todavía estaba inconsciente. Se dio la vuelta, apartó al atónito David y le dijo, Escoria, si juegas una vez en el futuro, te preguntaré la gente alrededor. Miró a Sanlón, cuyo pecho todavía estaba agitado, y luego a Liefen, que se iba con gracia, y dijeron en silencio en sus corazones, eres un perdedor y no tienes ropa puesta, y ni siquiera he dejado que él y tu hermana se divorcien ahora, David, que tiene un gran corazón, ahora solo siente que su impresión del mago ha sido arrojada a la basura por los golpes y patadas de Liefen. Miró a Liefen con incredulidad. Y maldijo en silencio en su corazón, mi David. La psicosis tipo Stettler debe haber sido mejorada. Sin mencionar las alucinaciones, también ha sido mejorada. Este tipo definitivamente no es el mago elegante que hay en mí. Un bárbaro y ocasionalmente un mago invitado. Sí, ocasionalmente apariciones especiales, como cuando Austin necesitaba usar el portal para correr, fue estrella invitada cuando el mago Liefen miró hacia el segundo piso de la sala de acupuntura, se volvió para mirar a Barstow y dijo en silencio en su corazón, esta es tu segunda vez. Deja ir a Ofas. Juro por el cielo y la tierra que definitivamente estás teniendo una aventura. Por favor, perdóname por tener curiosidad, pero realmente quiero saber qué papel desempeña Fronita entre ustedes dos. Capítulo 6 Comercio y Aprendizaje Aunque Liefen se sentía bien por haber golpeado a Sanlong, ahora tenía un poco de miedo. No tenía miedo de la venganza de Sanlong, pero tenía miedo de interrumpir el plan de Barstow y causar el disgusto de la otra parte, lo que le costó la oportunidad de aprender magia. Después de todo, en la película, fue Barstow quien le dio a Sanlong el golpe fatal, pero David también usó con éxito la técnica de llamar al fuego antes de matar a Sanlong. Ahora, Sanlong simplemente se reduce a salsa de soja y fue noqueado directamente por el puño de Liefen. No sé si David todavía está interesado en la magia ahora. Si no está interesado y todavía quiere ser una persona común, Liefen piensa que Barstow le quitará la piel y la convertirá en zapatos de cuero que serán pisados para siempre. Por el bien de la preciosa piel producida por su fábrica original, Liefen sintió que era hora de salvarla, como enseñarle a David cómo lanzar hechizos ahora. Liefen casualmente tomó un pequeño trozo de papel del suelo, se lo entregó a David y le dijo, David, ¿quieres probar si puedes invocar llamas? Si pudieras invocar llamas de la nada, ¿qué tan atractivo serías? ¿A chicas hermosas? Él también. Si no lo creen, la edad de David es exactamente la edad en la que está tratando de atraer la atención de la chica que le gusta, al igual que un pavo real macho abrirá su cola en un momento determinado para atraer la atención. Llama la atención de la hembra del pavo real y muestra su encanto. Además, estamos en Estados Unidos, un país donde nadie habla de la promiscuidad de la otra parte mientras no estén casados. ¿Dejará David de usar su identidad de mago para atraer chicas? De todos modos, Liefen dijo que no lo creía. Liefen no necesitaba terminar lo que dijo. David ya había pensado que había conocido a la chica que siempre le había gustado, Betsy Barney. Habían pasado 10 años. Si fuera mago, ¿qué haría? ¿No llamaría más la atención de Betsy? Parece posible, y el mago parece bastante genial. Por supuesto, antes de eso, necesita asegurarse de que realmente no esté alucinando. David miró a Liefen, luego a Barstow, y decidió intentarlo primero para ver si podía encender el pequeño trozo de papel en su mano. Tomando la decisión final. Liefen le dio una palmada en el hombro a David y dijo con una sonrisa, Presta atención al primer paso, deshazte de los pensamientos que te distraen, fortalece tu fe y cree que puedes hacerlo. Después de hablar, Liefen caminó hacia Barstow y miró. Ante la actuación personal de David, suspiré aliviado y pensé, mientras este niño lance con éxito el hechizo, ¿todavía estará lejos de entrar al mundo mágico? Barstow miró a Liefen de costado. No pensó que David no lograría lanzar el hechizo. Después de todo, la otra persona era el sucesor de Merlin que había estado buscando. Una mujer para tentar a David a practicar magia. ¿Qué hora es ahora? Ophar se ha quedado sin la muñeca matriusca para provocar problemas y prepararse para liberar a Morgane para destruir el mundo. No le queda tiempo a David para recoger a la niña. Sin embargo, para que David se interesara por la magia, Barstow dijo que la toleraría por el momento y que solo esperaría hasta que David aprendiera magia para destruir a Morgane, y David haría lo que quisiera. Quizás David era realmente un genio. Después de solo unos pocos intentos, prendió fuego al trozo de papel que tenía en la mano. David estaba tan asustado que inmediatamente soltó el trozo de papel que tenía en la mano. Bailó emocionado mientras señalaba que mandó un trozo de papel y le dijo a Barstow, no logré, no logré. En ese momento, Barstow no dijo nada sobre conseguir la muñeca matriusca para aclarar a David. Miró a David y dijo, sí, no lograste. Sí. Si quieres aprender más sobre magia, necesitamos encontrar un lugar con poca gente. En cuanto a cómo evitar que Ophaz encuentre la matriusca, Basto necesita establecer un círculo mágico para contener la magia. De lo contrario, como en la película cuando Barstow hizo invisible la muñeca matriusca, Ophaz realmente no podría encontrarla. Por extraño que parezca, dado que Ophaz pudo encontrar la muñeca matriusca antes que Barstow, definitivamente podrá encontrar la muñeca matriusca nuevamente. Además, Ophaz había estado sosteniendo la muñeca matriusca durante un tiempo, por lo que podría haber colocado un hechizo de rastreo en la muñeca. Después de escuchar la petición de Barstow de aprender magia, David soltó. Conozco un lugar. Poco después, las tres personas tomaron un taxi hasta un lugar desierto cercano. David abrió la valla de hierro y dijo, aquí. Solía estar. El metro de regreso a la estación, pero ahora está desechado. Me pidieron que hiciera experimentos aquí, porque algunos experimentos son bastante peligrosos. Mientras caminaba hacia el metro de regreso a la estación, Barstow se acercó a la mesa, dejó la muñeca matriusca y se dio la vuelta. Sacó un libro mágico del tamaño de una caja de cerillas de su bolsillo y se lo entregó a David. Él sonrió y dijo, nunca antes tuve la oportunidad de darte tu libro mágico. Libro en su memoria y dijo, creo que el libro mágico es más grande que esto. Liefen estaba un poco envidioso. En realidad quería un libro mágico y no sabía si Barstow tenía algún libro mágico adicional. Si es así, a Liefen no le importaría intercambiar los tres hechizos que conoce, incluso si es un libro mágico de segunda mano. Después de todo, esto no solo registra todo lo que sucede en el mundo mágico, sino que también puede actualizarlo en tiempo real. Incluso hay fotos de David irrumpiendo en Mystery House en Barstow hace diez años y saliendo con una expresión de horror en su rostro. Esto es sorprendente. Con esto, cuando Liefen regresa a su mundo original, no solo puede ver los movimientos de Ancien Tuan todo el tiempo, sino que también puede verificar si hay magos del templo cerca de su casa. Para que a Liefen le guste. Después de entregarle el libro mágico a David, Barstow se frotó las manos y se preparó para tallar el anillo Merlin y aceptó oficialmente a David como aprendiz de magia. Liefen, además de sentir envidia, secretamente sostuvo en su mano la gema mágica que le arrebató a Sanlon y observó atentamente cómo Barstow tallaba el anillo de Merlin, con la esperanza de recordar cómo tallar el anillo de Merlin en el suelo. Desafortunadamente, cuando Barstow aceptó oficialmente a David como su aprendiz y salió del anillo Merlin, Liefen ni siquiera recordaba el anillo Merlin y mucho menos entendía que era el anillo Merlin. Aprovechando la oportunidad de David para buscar accesorios protectores, Liefen se acercó a Barstow que estaba tallando el círculo para recolectar aliento y le dijo Señor Black, ¿puedo usar mi hechizo único a cambio de sus enseñanzas? Deje que Barstow esto aprendiera por sí mismo y Liefen agregó mi magia única incluye que el cuerpo espiritual abandone el cuerpo. Este es un tono justo. También soy una persona que ha vivido durante mil años. Además de los portales que he visto antes, ¿qué otros hechizos únicos tienes? Barstow miró a Liefen y dijo con una sonrisa ¿estás seguro de que este es tu hechizo único? Por supuesto, dijo Liefen con certeza y también agregó en su corazón a menos que el antiguo en este mundo venga y se quede. Debo transmitirlo, de lo contrario mis hechizos definitivamente serán únicos. Barstow, quien durante mucho tiempo había estado decidido a enseñarle a Liefen, se cruzó de brazos, arqueó las cejas y dijo antes de que David se ponga su armadura, por favor cuénteme sobre su singularidad. Hechizos primero. Mientras hablaba, Barstow enfatizó deliberadamente la palabra único. En respuesta, Liefen dijo que podía escuchar la desconfianza en sus palabras, pero no la refutó. A veces, en realidad es la decisión correcta abofetear los hechos. Ya has visto el hechizo del portal, así que no diré nada más, Liefen miró a su alrededor, se sentó en una silla y dijo mientras dejaba que el cuerpo espiritual saliera del cuerpo. Este es el cuerpo espiritual que sale del cuerpo. La gente normal no puede ver el cuerpo espiritual, pero como aprendiz de Merlin y Barstow de nivel 777, podía ver claramente el cuerpo espiritual de Liefen flotando fuera de su cuerpo físico, mientras su cuerpo físico todavía respiraba normalmente, pero se siente como mi el cuerpo se ha convertido en un estado vegetativo. Y Barstow también entendió que el cuerpo espiritual que Liefen mencionó estaba relacionado con el alma, pero eso era todo. El alma era el alma y el cuerpo espiritual era el cuerpo espiritual. Después de un tiempo, Liefen, cuyo cuerpo espiritual regresó a su cuerpo físico, se levantó, se rascó la cabeza y dijo con un toque de vergüenza, también hay un hechizo en el espacio del espejo, pero nunca lo he practicado. Te explicaré los pasos del lanzamiento en detalle. Puedes probarlo tú mismo. Cuando David regresó, vistiendo la armadura como un caparazón de tortuga, Liefen ya había llegado a un acuerdo con Barstow que estaba dispuesto a enseñarle a Liefen magia y darle un libro de magia como regalo privado. Por supuesto, no tenía que aceptar un discípulo. Si pudiera, ni siquiera le enseñaría a David, porque tenía un plan loco en su cabeza en este momento. El espacio del espejo puede aislar completamente el mundo real. Si Morgane está aprisionada en el espacio del espejo, ¿cómo puede Morgane realizar la ceremonia de invocación espiritual? No hay materiales de casting, sin mencionar que Morgane no puede convocar espíritus en el espacio de la escena con éxito. Incluso si Morgane logra convocar espíritus en el espacio del espejo, ¿cómo puede una persona que no comprende el espacio del espejo escapar del espacio? ¿Quién gobernará entonces Morgane en el espacio de los espejos? ¿Gobernar el ejército de muertos vivientes que convocaste? Liefen sabe lo malas que son las habilidades de este mundo para usar diferentes espacios. Recuerda que en la película, Barstow encarceló a Ofas en el mundo espejo. Al final, necesitó la ayuda escapar, así que una vez que Morgane entró espacio espejo, ella debería simplemente morir en un espacio diferente. Hablando de esto, Liefen tuvo que quejarse de que Barstow una vez más dejó ir a Ofas. Obviamente estaba encarcelado en el espejo húngaro, pero se fue con David. Liefen cree que esto se llama amor profundo. En cuanto a cómo hacer que el alma de Morgane abandone el cuerpo de Van Rónica, Barstow sintió que la experiencia extracorporal le dio inspiración. La experiencia extracorporal no es sólo una simple habilidad activa, además de lanzar hechizos activamente para permitir el propio espíritu. Fuera del cuerpo, también puede sacar el cuerpo espiritual del oponente del cuerpo. ¿No viste que el anciano jugó tanto con el cuerpo espiritual del Doctor Estrange que su cuerpo físico casi sufrió un infarto? Mientras Barstow investigue un poco, podría sacar el alma de Morgane del cuerpo de Van Rónica. Una vez cerrado el trato, Barstow simplemente talló otro anillo mágico de Merlin en el suelo. Afortunadamente, el laboratorio que encontró David era lo suficientemente grande, de lo contrario no podría tallar dos anillos mágicos de Merlin. Barstow le arrojó un par de zapatos de cuero y le pidió a Liefen que se quedara en el círculo mágico de Merlin para escuchar cómo le enseñaba a David. Antes de matar a Morgane, el principal objetivo de enseñanza de Barstow era David. Es un auditor que no está calificado para hacer preguntas. Pero Liefen no tenía ninguna objeción. ¿Qué podría hacer si tuviera objeciones? ¿Luchando contra Barstow? Liefen debe poder vencerlo. En la película, David pudo liberar el cañón deiones después de unos pocos intentos, pero en realidad no fue tan simple. No fue hasta una semana después que David lanzó con éxito el hechizo una vez. Cuando David usó con éxito la bola de vacío para defenderse de la bola de fuego, David dijo que ya era un mago y que quería llevar a Barstow a comer algo delicioso y, por cierto, ligar con chicas. Liefen, por otro lado, dijo que todavía se quedó en el laboratorio y continuó compitiendo con la técnica de invocar fuego. No sé si Liefen realmente no tiene las calificaciones para practicar magia o por qué su cerebro no ha alcanzado su máxima potencia. De todos modos, parado en el anillo mágico de Merlin y usando una gema mágica para estudiar seriamente la habilidad de invocación de fuego, sólo tuvo éxito dentro. 1 metro. Llama una pequeña llama, del tipo que está a punto de apagarse en una cerilla. ¿Cómo pueden lastimar a alguien las llamas de un cigarrillo que requiere mucho esfuerzo para encenderse? Guárdalo. Capítulo 7 Liefen frunció los labios en secreto cuando escuchó el sonido de la puerta de regreso a la estación cerrándose. Sabía que David saldría esta vez para encontrarse con Betsy, a quien había amado en secreto durante muchos años y para mostrar su excelencia. Como resultado, al enviar a Betsy al metro, se encontró con un ladrón que le arrebató el amado brazalete de Betsy. David, quien sintió que era un mago, dio un paso adelante y sometió al ladrón antes de perseguirlo y recuperar el brazalete. Al devolverle el brazalete a Betsy, David le dijo tonterías a Betsy y la invitó a venir a la estación de Kren mañana para brindarle orientación sobre la revisión de mitad de periodo a la niña. No sé qué estaba pensando Betsy. Quizás en agradecimiento a David por ayudarla a recuperar el brazalete, Betsy aceptó directamente la invitación de David. Esto hizo que Liefen se sintiera algo infeliz. ¿Cómo pudo David lograr ligar con chicas sin revelar su identidad como mago? En cuanto a él, había estado soltero en el mundo Marvel durante tantos años y no sabía si las manos de la chica lo eran liso o rugoso. Lo que hace que Liefen se sienta aún más infeliz es que Betsy vendrá al laboratorio mañana. Te has convertido en aprendiz, pero ¿y yo? Sin mencionar que solté la bola de vacío, ni siquiera vi la sombra del camión de iones. Todavía estaba trabajando duro en la técnica de invocación de fuego y tuve que detener mi práctica de magia por un día. Estación de Kren para repartir comida para perros. Consideré a esta única persona. ¿Se sentía así Wang? Las quejas son quejas, Liefen todavía estaba practicando hechizos en el círculo mágico de Merlin. Después de un tiempo, Liefen se dio una palmada en la frente y murmuró molesto. Soy tan estúpido que olvidé todas mis ventajas. Después de decir eso, Liefen se sentó con las piernas cruzadas en medio del anillo mágico de Merlin, porque de repente pensó en una forma de aumentar rápidamente su poder mágico. Lo que Liefen no esperaba era que Barstow, además de salir a consolar su estómago que había estado vacío diez años, también aprovechara el tiempo de David para ligar chicas y recuperar parte de su equipo mágico del misterio. Casa, incluidos los regalos que planeaba darle a Liefen. Barstow y David regresaron a la estación, llevando algunas hamburguesas para Liefen para la cena. David miró a Liefen en el Merlin Ring sin palabras, se volvió hacia el sorprendido Barstow y dijo, el deseo de fuerza de Osdín es casi abrumador. ¿Es este tipo? ¿De verdad estás durmiendo con las piernas cruzadas en el anillo mágico de Merlin? Barstow puso los ojos en blanco con pereza para refutar las palabras de David. No era un nuevo aprendiz como David que no podía ver el cuerpo espiritual de Liefen. Barstow no solo vio claramente a Liefen flotando sobre el anillo mágico de Merlin, sino que también pudo sentir el rápido crecimiento de maná en el cuerpo de Liefen. Sin embargo, fue Liefen quien usó su cuerpo espiritual para aumentar rápidamente su poder mágico, lo que le permitió a Barstow ver algo anormal en el alma de Liefen. Sintió que primero era necesario tener una buena conversación con Liefen y estaba considerando si para darle su regalo a Liefen. Después de que Barstow le pidió a David que estudiara solo, salió del anillo mágico Merlin de Liefen y le susurró al cuerpo espiritual de Liefen. Austin, necesito hablar contigo. David estaba un poco confundido. Hermano, no he visto a nadie. Mas. ¿Durmiendo? Puedes despertar a una persona dormida hablando en voz tan baja. Antes de que David pudiera recordarle a Barstow, no puedes despertar a la gente así, el cuerpo espiritual de Liefen ya había regresado a su cuerpo físico. Se levantó y le dijo a Barstow, está bien, perfecto. También quiero hablar contigo. David, ¿dónde duermes como prometiste? ¿O es que la calidad de tu sueño es demasiado mala? Los mosquitos que vuelan a tu alrededor pueden despertarte. Mientras caminaba hacia la esquina, Barstow le susurró a Liefen detrás de él. Aunque los magos son maestros en la manipulación de energía, esto nos permite liberarla. Hay varios tipos de hechizos, pero en general, los magos tienen sus propios hechizos especiales debido a los diferentes atributos de energía. Liefen podía entender esto, al igual que aunque Willy absorbió energía oscura y usó energía oscura como fuente de su poder mágico, pero ella todavía puede usar el espacio espejo y otros hechizos que no tienen nada que ver con la oscuridad a su favor. O como David, que tocó la bobina de Tesla en un estilo musical frente a Bexy. Aunque es competente en el uso de la invocación de fuego, el hechizo en el que es bueno sigue siendo el cañón de iones. Esto está relacionado con su propio talento o el maná de David. El atributo es la electricidad. Al ver que Liefen entendió lo que quería decir, Bastow dijo seriamente, justo ahora, cuando vi tu cuerpo espiritual salir del cuerpo y reunir energía, descubrí que tus atributos de maná estaban un poco sesgados. Después de dudar por un momento, Bastow no lo hizo. Di la palabra oscuridad palabras, pero continuó, la energía del tiempo y el espacio reunida por tu cuerpo espiritual está bien. Aunque es raro que los magos comunes tengan estos dos atributos mágicos al mismo tiempo, no es algo raro. Sin embargo, descubrí que tu atributo principal es se trata del alma y la llama. Liefen quedó atónito por un momento cuando escuchó que sus atributos mágicos tenían tiempo y espacio, y luego pensó que la llamada energía del tiempo era más probablemente la energía cuántica del mundo Marvel, y quedó contaminado con ella cuando viajó en el tiempo. Siento un dolor desgarrante en todo el cuerpo. ¿Puedo usar menos energía cuántica? En cuanto a la energía espacial, Liefen pensó en silencio. ¿O tiene algo que ver con el portal o con el viaje de su alma al mundo Marvel? Después de todo, el alma no tiene ningún atributo espacial. ¿Al mundo Marvel y el próximo atributo de fuego de este mundo? Es relativamente común y no merece la atención de Liefen. Solo el alma de Liefen quiere quejarse. Tal vez esto también esté relacionado con mi viaje en el tiempo. Viajar a través del espacio solo porque tiene atributos espaciales. El alma no será reducida a cenizas por la energía espacial cuando viaje. Cuando Bastow llamó específicamente a Liefen a un lado para recordarle su alma, Liefen entendió que el atributo mágico de su alma probablemente no era solo un poquito, sino que ocupaba una posición dominante en su propio atributo mágico. ¿Qué profesión tiene un mago que se especializa en magia del alma? La primera reacción en la mente de Liefen fue el migromante, migromante, etc. con el bebé esqueleto. Lo que Liefen no sabía era que el atributo de la llama que Bastow le dijo en realidad estaba sesgado hacia el lado oscuro. Por ejemplo, las llamas normales solo dependían de la combustión y la temperatura para dañar a los oponentes, pero una vez que Liefen desarrolló profundamente sus propios atributos de la llama, descubriría que sus llamas no estaban quemando directamente el alma de la otra persona es la llama que tortura el alma de la otra persona. Es como el fuego del infierno que puede quemar el alma de una persona sin matarla, pero le hace sentir el dolor de que su alma sea asada una y otra vez en una parrilla. Se puede decir que es la mejor manera de torturar a las personas cuando viajan a casa. Al ver el rostro pensativo de Liefen, Barstow supo que no necesitaba decir nada más. En cuanto al hecho de que las llamas tendían a ser oscuras, no quería decir nada más, después de todo, no quería. Enséñale a Liefen sobre el alma o las llamas del infierno. Simplemente le recordó en voz baja, y el destino de los magos que están relacionados con los no muertos no es bueno. Jugaron con almas y cadáveres profanados durante su vida, y lo hicieron. Definitivamente irá al infierno para recibir el castigo después de la muerte. En cuanto a si existe un infierno en este mundo, Liefen nos molestó en preguntar. En un mundo donde aparecen magos, ¿es necesario preguntarse si existe el infierno? Además, Morgane, que siempre ha sido fanática del mundo del aprendiz de Brujo, puede convocar espíritus. ¿Cómo puede convocar a los muertos vivientes para gobernar el mundo en un mundo sin infierno? En cuanto al mundo Marvel, conozcamos a Lady Ad, uno de los cinco dioses de la creación. Liefen, que estaba considerando regresar al mundo Marvel para estudiar el hechizo de invocación de muertos vivientes, pensó para sí mismo. Pero la dama de la muerte tiene jurisdicción sobre todo el universo, por lo que no debería prestarme atención a mí, que soy débil. Simplemente no sé si podré regresar. Sería trágico si no pudiera regresar al mundo Marvel. No diré mucho sobre las gemas del infinito, pero sería muy triste si mi esperanza de regresar a casa se desvaneciera. Por ahora, Liefen, que se considera todavía un novato, no se atreve a mostrar interés en convocar esqueletos de bebés frente al justo Barstow, pero sin ver a Barstow, llama deliberadamente a Liefen a un lado para sermonearlo. ¿Por qué su poder mágico está relacionado con su alma? Mientras Liefen muestre interés en convocar espíritus, ¿quién sabe si Barstow matará directamente a Liefen en caso de que alguien más en el mundo además de Morgane quiera convocar a los no muertos para gobernar el mundo? Después de confirmar que Liefen realmente no amaba los hechizos de invocación espiritual, Barstow le explicó pacientemente a Liefen los peligros de la energía oscura y luego sacó un libro mágico del tamaño de una caja de cerillas de su bolsillo. Abrió el libro mágico y miró a Lee. Fen la gema mágica en su mano derecha decía, este es el libro mágico que recibí de Sanlon cuando lo estaba encarcelando. Ahora te lo doy como material de enseñanza. Antes de que el radiante Liefen tomara el libro mágico, Barstow presionó el libro mágico y dijo, pero Sanlon registró mucha información de magia negra en este libro, así que después de decir esto, Barstow golpeó ligeramente el libro mágico y dijo con una sonrisa, ahora borraré esa información de magia negra. Y vuelve a cambiar al hechizo sobre el fuego, espero que te guste me gusta, realmente me gusta. Por supuesto, de acuerdo con la vibración molecular y la mano mágica puedes usar con éxito el hechizo de bola de fuego, si también grabas. El principio de fusión nuclear del grillo y el calor del sol. En este libro de magia, preferiría el hechizo de bola de fuego de fusión. Que no se puede quemar. Me emociona solo pensar en ello. Desafortunadamente, después de que Liefen abrió el libro y lo leyó durante mucho tiempo, se dio cuenta de que había pensado demasiado, excepto en la técnica de la bola de fuego, que se basaba en la vibración violenta de las moléculas. Los hechizos restantes fueron lluvia de llamas o muro de fuego. El único hechizo que llamó la atención de la gente fue la introducción del principio de vuelo que hacía que el aire se quemara y se expandiera, y luego dejaba que el aire saliera por una determinada boquilla. Liefen se sintió un poco decepcionado por esto. Se ha registrado el principio de utilizar la combustión de llamas para completar el vuelo en avión, pero no me atrevo a volar. Mi cuello no puede soportar una propulsión tan grande y el motor a reacción es un principio de alta tecnología. Está todo grabado, ¿cómo no grabar la técnica de la bola de fuego de la fusión nuclear? ¿Estás discriminando la fusión nuclear o te preocupa que no pueda entenderlo? Aunque realmente no puedo entenderlo, ¿no puedo aprenderlo? La gente es fácil de aprender, ¿de acuerdo? Por cierto, también está tu gema mágica, Barstow señaló la mano derecha de Liefen y dijo, dame la gema mágica y te ayudaré a forjarla en un anillo, que te ahorra tener que sostenerla al lanzar un hechizo. Gema mágica. Sin pensarlo, Liefen le entregó la gema mágica de Barstow y se inclinó. Muchas gracias, al mismo tiempo, expresó su profunda gratitud a Sanlong. La gema mágica fue arrebatada por Liefen de Sanlong, y Barstow obtuvo el libro mágico de Sanlong. Ahora todos estos pertenecen a Liefen. Si no expresa su gratitud, lo sentiría mucho por este buen compatriota. Que se especializa en el envío de equipos de Bar. Al día siguiente, Liefen, que había estado permaneciendo en el anillo demoníaco de Berlín y usando su cuerpo espiritual para recolectar maná, escuchó el timbre mientras regresaba a la estación. Entendió que la práctica de hoy tenía que detenerse, pero justo cuando Liefen el cuerpo espiritual regresó a su cuerpo físico, el sonido desgarrador. El dolor en mi cuerpo volvió. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 8 Regreso. Cuando David escuchó el timbre, de repente recordó que aún no les había contado a Barstow y Liefen sobre su invitación a Betsyanoche. Con respecto a poder estar a solas con la diosa que ha amado en secreto durante mucho tiempo, David les dijo contacto a Barstow y Liefen. Si no quieren comer comida para perros, por favor, váyanse cortesmente. Barstow todavía quería hablar con David sobre la intención de Ophaz de matarlo en cualquier momento. Vamos, qué tensa es la situación actual, etc., pero Liefen ya sacó a Barstow con el rostro pálido y está a punto de irse. En comparación con Barstow y David, Betsy fue la primera en notar el intenso sudor frío en la cara de Liefen. Señaló a Liefen y les indicó a Barstow y David si debían llevar a Liefen al hospital primero. Barstow miró al pálido Liefen y comprendió que la energía del tiempo en el cuerpo de Liefen se estaba alborotando nuevamente. Considerando que Betsy era sólo una persona común y para ocultar el mundo de los magos, Barstow miró a David y apoyó a Liefen. Salió y regresó a la estación. David también quería preocuparse por Liefen, pero sólo pensó que Liefen no estaría en peligro con el cuidado de Barstow. Por otro lado, podría mostrar su propio sentido de excelencia estando a solas con Betsy. Décima de segundo, David elige estar a solas con Betsy. Tan pronto como Liefen y Barstow salieron de la estación, Barstow ayudó a Liefen a calmar la energía del tiempo con una expresión de desconcierto en su rostro y dijo, esto es imposible. Te he ayudado a calmar la energía del tiempo antes. Pensando en algo, Barstow después de que el rostro de Liefen volvió a la normalidad, dijo en mal tono, has estado estudiando tiempo en privado después de que David y yo nos fuimos anoche? Tal vez te juzgué mal. Probablemente deberías soportar el dolor de ser desgarrado. Separados por energía por un tiempo más, para que puedas entender que el mundo mágico está lleno de peligros. Liefen, que había recuperado la conciencia, puso sus manos sobre sus rodillas, jadeando mientras sonreía amargamente, tratando de descifrar. Decidir si decirle a la otra persona que él no era de este mundo. Es mejor explicárselo a Barstow. Tal vez la reserva de conocimientos de la otra parte pueda permitirme regresar al mundo Marvel. Después de pensarlo por un momento, Liefen se frotó la frente ligeramente dolorida y susurró. Esto no es energía del tiempo, pero... Energía del tiempo. Energía cuántica. Barstow se quedó atónito y de repente pensó que el nombre científico cuántico podría ser tiempo en magia, pero cuántico no es lo mismo que tiempo, sino que está relacionado con el tiempo, y fue Ruchu quien lo hizo pensar. Sintió que la energía del tiempo que aparentemente se había calmado volvería a alborotarse, porque no se había encontrado la causa raíz y no importaba cómo aplicar a los hechizos correctos, era ineficaz. De lo contrario, si su majestuoso mago de nivel 777 no puede calmar un poco de energía del tiempo, ¿dónde pondría su cara? Extendiendo su mano, Barstow le indicó a Liefen que continuara. Tenía mucha curiosidad. Después de llevarse bien durante unos días, resultó que Liefen, que era a la vez un cabrón y una persona misteriosa, tenía una relación. El reino cuántico. No me digas que todavía eres un científico en el campo cuántico, me temo que mi estómago estallará de risa. Por supuesto que Liefen no es un científico. Es casi suficiente decir que simplemente se queda en casa. Cuando Liefen se rascó la cabeza y dijo que no era de este mundo, Barstow no lo creyó al principio, y luego pensó que los tres hechizos únicos de Liefen no pertenecían a este mundo, y Barstow extendió su mano derecha para mirar. El espacio abierto liberó el portal y dijo, Puedes venir a mi mundo gracias a él. Hay que decir que el mago de nivel 777 es una piel de vaca, y Barstow puede liberar el portal con éxito en sólo unos días. Liefen miró lo que parecía un estacionamiento al otro lado de la puerta de telegransportación, asintió y dijo, Sí, esta tecnología de telegransportación puede presumir de telegransportación mundial en teoría, pero tiene requisitos claros para el lanzador, pensó todo. Si no quería, decía, Necesitas saber a dónde quieres ir. Recuerda en detalle del lugar al que quieres ir. Cuanto más detallado seas, más rápido podrás lanzar el hechizo. Por el contrario, si no estás seguro de dónde quieres ir o del lugar que no existe, el hechizo fallará. También es este requisito básico para lanzar hechizos el que permite a los magos que nunca han abandonado el mundo Marvel utilizar sólo portales en su mundo nativo, en lugar de viajar libremente a través de otros mundos, de lo contrario, los subordinados de Ancientuan no deberían ser llamados místicos, sino llamarlos directamente místicos. Olvídenlo, planes walkers. Y todo el Kamataj no será apoyado sólo por el antiguo. Piensa en cuántas formas de hacer que los magos sean poderosos en otros mundos si los magos del templo pueden entrar y salir libremente a esos mundos, jaja, ¿qué le pasa de Domomu en Marvel? ¿Mundo? Un mago cualquiera que hubiera alcanzado la cima de su cultivo en otro mundo y luego regresara a casa para relajarse habría presionado a Dormamu contra el suelo y lo habría frotado. En cuanto a la esencia de Kamote morado, dime, ¿quieres ser una oveja pastando en el suelo o un cerdo gordo criado en un chiquero? ¿Quizás convertirse en un panda y ser observado por la gente? Después de todo, es un tesoro nacional que no se preocupa por la comida y la ropa. En comparación con las ovejas y los cerdos que se sacrifican accidentalmente y se llevan a la mesa, el tesoro nacional es de un grado mucho mayor. Barstow todavía estaba un poco confundido. Con el portal a otro mundo, pensó que todavía no podía ir a otro mundo. Entrecerrando los ojos, Barstow miró a Liefen y pensó, entonces, la energía cuántica que Liefen mencionó específicamente antes es probablemente también una parte necesaria del viaje en el tiempo. Pensando en esto, Barstow caminó hacia el cuerpo de Liefen y presionó su mano derecha en la frente de Liefen. Después de sentir cuidadosamente la energía cuántica, Barstow, que entendió algo de ella, miró a Liefen con sorpresa. Parecía que Barstow estaba un poco incómodo después de descubrir algo. Liefen preguntó con cuidado, ¿Puedo regresar al mundo original? A la pregunta de Liefen, Barstow respondió definitivamente, Sí, lo que le importaba era otra pregunta. El reino cuántico en realidad está relacionado con el viaje en el tiempo, y puedo sentir el tiempo en el cuerpo de Austin. Es la energía cuántica que está conectada al río del tiempo de la Tierra y las características del portal, lo que hace que la otra parte aparezca. En varios lugares de la Tierra del Tiempo y el espacio, es así, lo que muestra claramente que no puedo viajar a otro mundo. En primer lugar, cómo dejar que la energía cuántica exista en mi cuerpo sin matarme es un problema. Solo digo que cada uno tiene su propio destino. Tengo un poco de envidia, Barstow le dijo a Liefen lo que había descubierto, y Liefen sintió que le dolía la cabeza. Es comprensible usar energía cuántica para viajar en el tiempo, después de todo, se mencionó en Women's Federation 4, pero es un poco confuso que la energía cuántica en mi cuerpo esté relacionada con la Tierra. No sé si esto es bueno. Cosa o algo malo. Esto es algo bueno, explicó Barstow en voz baja, dejando que Liefen entendiera cuánto beneficio había obtenido después de la explosión del canal cuántico. Para explicar usando la idea de Liefen, hay innumerables afluentes en el gran río del tiempo, uno de los cuales se bifurca desde el punto de origen de la Tierra hacia innumerables tierras. La energía cuántica en el cuerpo de Liefen le permite conectarse con esta fuente de tiempo. ¿Qué parte de la Tierra? Después de mucho tiempo, Liefen se humedeció los labios emocionados y dijo, Entonces, mientras exista un mundo con Tierra, puedo confiar en la energía cuántica para viajar a través de él. Barstow puso los ojos en blanco, señaló el portal y dijo, Esta cosa requiere energía para lanzar un hechizo. Solo puedo decir que puedes confiar en la energía cuántica para llegar a varios mundos, pero si puedes aterrizar en ese mundo depende de si ese mundo tiene la energía correspondiente para permitirte abrir el portal. Liefen lo pensó por un momento y luego entendió a Barstow. Lo dijo en serio y dijo, En otras palabras, aunque no puedo llegar a una Tierra con desarrollo tecnológico puro, ¿puedo aterrizar en esas tierras con poder mágico? Barstow la sintió levemente con envidia. Está bien no tener envidia. ¿Será menor el número de tierras paralelas con poderes secundarios misteriosos? Obviamente mucho, especialmente esos mundos con criaturas míticas. Sin mencionar los poderosos hechizos que pueden matar dioses y demonios, la fórmula de materiales medicinales que te hacen poderoso vale su saliva. Lamentablemente no puede ir, al menos no todavía. Sintiéndose revitalizado con espíritu de lucha y encendiendo la idea de seguir haciéndose más fuerte, Barstow pensó. Tal vez no pueda ir a otros mundos ahora, pero mientras siga practicando, tarde o temprano podré hacerlo. Viajar a otros mundos. Pero antes de eso, quiero confirmar una cosa. Barstow miró a Liefen, que estaba sonriendo tanto que estaba babeando. Sacó un pañuelo de su bolsillo y dijo. Primero límpiate la baba. Yo. Te diré cómo volver a tu estado original. El mundo, y con desprecio en su rostro, incluso una persona ciega podría verlo. Barstow continuó. Eres un ejemplo típico de alguien que ha sido arrojado vergonzosamente. Otro mundo. El requisito previo para estar avergonzado es que tienes que tener cara, Liefen. Significa que su cara ha estado en el bolsillo de su pantalón durante mucho tiempo y no hay forma de que pueda perderla. Liefen respiró hondo y dejó escapar lentamente. Esta también fue la ventaja de la meditación a largo plazo. Después de sólo unos segundos, Liefen concentró su energía mental e indicó que Barstow podía enseñarle cómo abrir la puerta e irse a casa. Barstow se tocó la barbilla y dijo Ahora intenta calmar la energía cuántica del tiempo y ve si puedes regresar a tu mundo original. Liefen se rascó las cejas, abrió las manos y dijo No es necesario que lo intentes, lo sé. No puedo regresar, porque lo intenté antes, y sólo había una bola de energía arremolignada de color naranja, y el portal completo no pudo aparecer. Parece que parte de mi entendimiento es correcto, dijo Barstow en secreto a Liefen. Al intentar emprender el viaje a casa se siente triste o perdido. Si inexplicablemente es transportado a otro mundo, también intentará encontrar el camino a casa. Barstow extendió su mano para hacer que la energía cuántica calmada en el cuerpo de Liefen fluctuara nuevamente y dijo Ya que confiaste en el río del tiempo para viajar con éxito, debes confiar en la ayuda del río del tiempo si quieres vete a casa, así que necesitas combinar la energía cuántica con el portal. Sólo al combinarlo, tienes la esperanza de volver a casa. Tan pronto como terminó de hablar, Liefen sintió el dolor de su cuerpo siendo destrozado por la energía, pero esto. Esta vez no dijo nada, soportó el dolor de su cuerpo siendo molido y lo liberó para teletransportarse al espacio abierto en la distancia. No hace falta decir que el portal que apareció esta vez era realmente azul y blanco y había especulaciones previas sobre los afluentes del tiempo. El cuidadoso Liefen descubrió claramente que en la cortina de luz azul y blanca, una delgada luz verde que representaba el tiempo giraba constantemente. Cuando apareció el portal, Liefen sólo sintió una succión proveniente del portal, pero antes de que Liefen pudiera estabilizar sus pasos, el portal de repente se precipitó hacia Liefen. ¿Qué está pasando? No quiero entrar en la cortina de luz azul y blanca, así que tu portal travieso me acaba de tragar. Todos deben ser razonables. Sabes, aunque quiero irme, no puedo expresar mi gratitud y despedirme de Barstow. Ni siquiera me das este poco de tiempo. Barstow es tan travieso con el portal. Un poco inesperado, pero no dije mucho. Simplemente apreté los puños en silencio y dije, cuando Morgana esté resuelta, reanudaré mi vida como cultivador oculto, tarde o temprano nos volveremos a encontrar en Austin. Capítulo 9 Invitación En el mundo Marvel, los magos del templo siempre han sido famosos por proteger secretamente la Tierra de la invasión mágica alienígena. Por esta razón, también han construido una red de protección y monitoreo en la Tierra. Desafortunadamente, Liefen, que acababa de salir del tubo de goma, regresaba de otro mundo. Por lo tanto, tenía todas las criaturas mágicas e invasiones de aviones alienígenas para poder hacer esto sin ser descubierto por los magos del templo. Demasiado para los magos. Además, Liefen usó energía cuántica desconocida para viajar. Para Gui, que es extremadamente sensible al poder del tiempo, esto es sin duda tan brillante como un faro en la oscuridad. Es difícil para ella fingir ser ciega y no ver. Entonces el maestro Daniel, que estaba custodiando el templo de Nueva York, estaba a punto de hacer sonar la alarma y convocar a los hombres cuando Gui, que estaba en el Himalaya, apareció junto a él en un instante y dijo, Daniel, no hay necesidad de apresurarse. ¿No hay prisa? Daniel giró la cabeza y miró al maestro detrás de él. Sintió que Gui lo detuvo porque los intrusos que aparecieron esta vez eran poderosos o numerosos. Había relativamente pocos magos reunidos ahora. Gui temía que estos discípulos sufrieran pérdidas innecesarias. Después de todo, era bastante difícil cultivar magos. No todo el mundo está tan calificado como un mago como el Doctor Estrange y puede volverse más fuerte después de haber sido torturado frente a Dormammu innumerables veces. Los magos comunes temen que después de ser torturados por Dormammu varias veces, sus cuerpos mentales no puedan resistir. Golpe primero luego colgó completamente. Cuando Daniel estaba a punto de preguntar si debía llamar a más personas, Gui sonrió y dijo, esto no es una invasión, sino el resultado de que un tipo que viajaba regresara a casa. Daniel estaba un poco confundido y murmuró, viajar. Entonces Daniel pensó en algo, miró el equipo mágico que todavía hacía sonar la alarma, se volvió para mirar a Gui sin comprender y dijo, mago supremo, ¿te refieres a que alguien viajó a otro mundo y regresó ahora? Y dijo, el portal que usó este pequeño lo aprendimos de nosotros, por lo que realmente tiene una cierta conexión con nosotros. Daniel estaba un poco confundido aunque sabía que el portal podía viajar por todo el mundo, además de saber que nunca lo había visto. Cualquier persona fuera del espacio espejo de la realidad que pueda viajar a otros mundos. Por cierto, ¿de quién es este discípulo tan asombroso? Todavía está protegiendo su mundo natal de la invasión de forasteros, pero alguien del otro lado está jugando con el portal y vagando hacia otros mundos. Para ser honesto, Daniel realmente quiere conocer a este tipo que puede presumir de viajar alrededor del mundo. Sería mejor si pudiera comunicarse con él sobre los hechizos del portal. Tal vez viaje a otros mundos cuando tenga tiempo de ampliar su conocimiento. Horizontes. Esto es mucho más interesante que medir la tierra con mis pies. ¿He medido otros mundos, ¿puedes? Sin embargo, Daniel miró a Gui y entendió que dado que este tipo regresó de otro mundo y alertó al mago supremo, significaba que Gui se iba a encargar él mismo, y básicamente no tenía nada que ver con él. Quizás al ver la decepción de Daniel, Gui dijo con una sonrisa, ven conmigo a conocer a este pequeño. Hablando de eso, lo conoces. ¿Lo conozco? Los ojos de Daniel estaban un poco confundidos y buscó en su mente. La memoria no podía pensar en ningún mago que conociera que pudiera viajar a través de los aviones, hasta que recordó la dirección donde vio la alarma antes. Chinatown Lifen. ¿Qué tan capaz es Lifen, pero Daniel no lo sabe? Básicamente, cada vez que hay una alarma de maná en Chinatown en la red de vigilancia, él irá allí para comprobarla personalmente. Además de preocuparse por los descendientes de su viejo amigo Lifen desde lejos, también quiere ver cómo está Lifen. Haciendo con su práctica de hechizos. Se puede decir que Daniel ha visto cada crecimiento de Lifen en los últimos dos años. ¿Es posible que Lifen todavía pueda ocultar su fuerza bajo sus ojos? Al ver que Wu asintió y confirmó que el viajero era Lifen, la boca de Daniel se torció y pensó, ¿es esto un poco ridículo o ya estoy tan mareado por la lejez? Wuji arqueó las cejas y extendió la mano para abrir un portal. Para ser honesto, si no hubiera notado las fluctuaciones de tiempo que emanaban de la teletransportación de Lifen, no lo habría notado. Solo se puede decir que Lifen tuvo mucha suerte y no permitió que el antiguo Jay usara el ojo de Agamotto para comprobar su pasado. De lo contrario, solo porque el tío grasiento que apareció después de que el cuerpo espiritual de Lifen emergiera de su cuerpo hace dos años, el antiguo. Jay le habría pellizcado el cuello. Le habría preguntado de dónde vienes y a dónde vas. Lifen, que acababa de regresar a su habitación, no se molestó en comprobar si había algún cambio en la habitación desordenada. Estaba desnudo y arrodillado, vomitando ruidosamente y ya había notado la fluctuación de maná causada por el portal detrás. A él. Resistiendo el deseo de seguir vomitando, Lifen miró a Gui con una cabeza calva brillante y a Daniel, quien vendría a mirarlo de vez en cuando después de la muerte de Gui. Lifen puso una sonrisa falsa, se cubrió la entrepierna con ambas manos y se dirigió con cuidado hacia el armario mientras se ponía la ropa, susurró. Jefe, ¿puedes saludar primero la próxima vez? Al menos haga un teléfono. Llame o envíe un correo electrónico. Chen, mira mi casa. Realmente no es adecuada para entretenerte. Gui juntó las manos detrás de la espalda y miró de arriba abajo a Lifen, lo que le dio a Lifen la ilusión de que lo era. Una muñeca colocada en el estante depende del comprador Gui verificar la calidad del artículo a voluntad. En cuanto a si Lifen está desnudo, Gui dijo que ha visto demasiado en su vida y que no le importa volver a mirar a los hombres desnudos. Además, el vientre de Lifen ya le ha hecho saber a Gui que Lifen no es su tipo. Ya que está en el plato de otra persona, ¿qué pasa si Gui echa un vistazo a la comida? De todos modos, Gui no se siente en desventaja. Cuando Lifen se vistió apresuradamente, Gui casi había entendido todo lo que debía verse. Todo lo que quedaba era que Lifen apareciera y hablara para confirmar sus sospechas. Cuando Lifen se estaba vistiendo, Daniel preguntó con ansiedad, Lifen, ¿cómo completaste el viaje a otros mundos? Bien, has respondido la razón por la que no me miraste desde la distancia esta vez. Mientras navegaba, recogió el libro mágico de Barstow del suelo y dijo, ¿por qué no vas directamente al tema sin presentarte primero? Gui miró la pequeña habitación individual de Lifen y dijo con una sonrisa, ¿ton no me llamas ya jefe? ¿Todavía necesitas presentarte? Además, Gui señaló la pantalla de vigilancia que se había oscurecido porque no había nadie en casa durante mucho tiempo y dijo, creo que no lo eres. Un extraño para el maestro Daniel que te está monitoreando. Si Daniel no prestó atención a la pantalla de monitoreo al principio. Después de todo, nadie se daría cuenta de que había una pantalla de televisión oscura en la habitación en ruina solo cuando Gui específicamente. Señaló que era un monitor. ¿Se dio cuenta de que tenía? Pensó que Lifen estaba comprobando en secreto y temía que Lifen ya lo hubiera notado, lo que lo confundió un poco. Acordamos observar en secreto, pero resultó que la otra parte sabía que había una persona tan grande como él. ¿Qué tipo de secreto era este? Sé de tu existencia por las notas de mi abuelo. No sé por qué, Lifen siempre siente que necesita explicar, de lo contrario el gran jefe Gui y no tendrá nada que ver con la piedra del tiempo y mirará su pasado. Todos sus detalles aún se revelarán. No todo se filtró. Con respecto a la explicación de Lifen, Gui asintió con aprobación. No era sólo que el abuelo Lifen registrara su identidad en sus notas privadas. Cualquier discípulo que se hubiera quedado en el templo escribiría algunas palabras sobre ella en las notas grabadas. Y su icónica gran cabeza calva también hace que los magos que nunca la han visto reconozcan su identidad de un vistazo. Después de todo, no hay muchas mujeres que puedan hacer magia y afeitarse la cabeza. Debido a que viajar de regreso al mundo Marvel requiere una explosión de energía cuántica, Lifen, que no ha podido calmar automáticamente la energía rebelde, necesita respirar profundamente para aliviar el dolor en su cuerpo. Afortunadamente, Gui vio a Li el dolor severo de Fenn y lanzó un hechizo para calmar la energía cuántica. Lifen, que se sintió mucho mejor, inmediatamente le dijo respetuosamente a Gui, gracias. Gui negó con la cabeza y dijo que no, gracias, pero Daniel no pudo evitar sus dudas y volvió a preguntar. Vinimos aquí a esto. Es hora de hacer una pregunta. ¿Cómo completaste el cruce del avión? Lifen se rascó la cabeza y miró la habitación desordenada causada por el viaje al mundo de Barstow, así como la habitación cubierta de gris durante quien sabía cuánto tiempo había estado en el otro mundo. Mientras pensaba si debería cambiar su entorno de vida, les contó al anciano y a Daniel el principio del viaje en el tiempo que le contó Barstow. A diferencia de Daniel, que no entendía el reino cuántico, Gulli lo entendió. Para decirlo sin rodeos, el viaje en el tiempo sólo puede ser realizado por el propio Lifen. Esto es como el río del tiempo aparentemente tranquilo y fluido que en realidad esconde una gran crisis. Ser arrastrado al río por el largo río del tiempo y ahogarse. La energía cuántica utilizada por Lifen cuando viaja a través del tiempo es diferente de la desviación del tiempo causada por el uso de gemas del tiempo para viajar a través del tiempo y el espacio. La energía cuántica en el cuerpo de Lifen se parece más a un barco que lo protege permitiéndole seguir a la deriva. El largo río del tiempo y el portal es un puerto de desembarco. Por supuesto, tal como dije antes, Lifen sólo puede ir a un mundo donde existe la magia, el barco y el puerto también deben coincidir antes de que Lifen pueda desembarcar. De lo contrario, puedes intentar atracar una barça en un puerto donde atraca un portaaviones. O intenta atracar un portaaviones en un barco de cuero. Prueba en un puerto dedicado al remo. O la barça quedará destruida y no podrás llegar a tierra, o el portaaviones quedará parado. Es sólo que no todos pueden subir a este barco. Actualmente, a excepción de Lifen, quien reconoció al propietario de un pequeño bote debido a un accidente, nadie puede subir a este barco mágico del tiempo. Gulli también entendió que mientras Lifen recordara la ubicación de estos puertos, podría viajar libremente hacia y desde múltiples mundos. Pero es obvio que el poder de Lifen no es suficiente para recordar estos puertos, por lo que Gulli sabe que Lifen sólo puede abordar el barco desde el mundo Marvel por el momento, y derivar al siguiente puerto sin rumbo fijo, y luego confiar. Sobrememorizar las coordenadas del mundo Marvel el barco llegó a Lifen de regreso al mundo Marvel. Después de la respuesta del anciano, Daniel dijo que no entendía estos principios, pero también entendió que el viaje interdimensional estaba básicamente fuera de su alcance. Agitó la mano con frustración y dijo que necesitaba regresar al templo de Nueva York por un tiempo. Tiempo de tranquilidad. Gulli en realidad extendió una invitación a Lifen, con la esperanza de que Lifen pudiera visitar Kamataj cuando tuviera tiempo, y esperaba tomar prestado el libro mágico de San Long de Lifen. A cambio, Gulli dijo que ella personalmente podría enseñarle magia a Lifen. Un periodo de tiempo. ¿Qué puede decir Lifen sobre esto? Por supuesto, deja que Gulli espere. Vi a Lifen llamar al propietario lo más rápido posible y decirle que estaba muy feliz alquilando en Chinatown, pero que había encontrado un nuevo lugar y dijo que no continuaría alquilando. Después de llevar algunas mudas de ropa, caminó por Egu. Por Caldeji y llegó Kamataj. Lifen ya tiene un plan para el futuro, que es continuar estudiando en el mundo mágico, con la esperanza de recolectar las gemas infinitas y regresar a casa antes que Thanos, o simplemente agarrar las gemas infinitas directamente de Thanos cuando sea lo suficientemente fuerte. Por supuesto, esto último es solo una esperanza extravagante. Se estima que cuando la fuerza de Lifen pueda derrotar a Thanos, podrá abrir la puerta de su casa sin la necesidad de gemas infinitas. Enseñanzas y práctica del décimo ancestro, Guji entendió el estilo de Lifen de no preocuparse por Chinatown, porque vio que Lifen estaba listo para tener una gran pelea en el camino de la magia. Un lugar como Chinatown obviamente no era adecuado para practicar magia. Y la energía mágica desapareció. Pero las fugas también son un problema. Sin mencionar que solo una agencia de Shield es suficiente para molestar a Lifen. Oh, lo siento, Shield aún no ha cambiado su nombre, todavía se llama Ataque de Defensa Estratégica de la Patria y Agencia de Apoyo Logístico. Cuando ella y Guji llegaron a Kamataj, Guji no comenzó a enseñarle a Lifen directamente. Después de todo, también vio que Lifen, que acababa de regresar de un viaje en el tiempo, necesitaba descansar. Al indicarle a Modu que arreglara una habitación para que Lifen descansara, Guji entró al pasillo sosteniendo un libro mágico que Lifen ni siquiera tuvo tiempo de leer, mirándolo con deleite. Modu es una persona que acepta más la muerte. En el trabajo original, decidió irse porque sabía que Guji estaba absorbiendo energía oscura en secreto y mató a una gran cantidad de magos para mantener el equilibrio de la naturaleza. Fen no tenía idea de acercarse a la otra parte excepto por ser cortés en la superficie. Además, no es que Lifen no conozca su camino futuro. Dado que su poder mágico se inclina hacia el lado oscuro, inevitablemente entrará en conflicto con Modu. En lugar de no tenerlo claro, es mejor mantenerse alejado de Modu ahora. Una noche de silencio. Después de una noche de descanso, Lifen estaba lleno de energía y llegó a la sala de Guji bajo la guía de Modu. Guji había preparado té para entretener a Lifen temprano. Aunque Guji dijo que preparar té él solo era una operación básica, Lifen todavía se sentía un poco halagado. Este es un té elaborado por un pez gordo que se encuentra en la cima de la tierra. ¿Puede la gente común beberlo? Después de que Lifen terminó de saborear el té, Guji le entregó el libro mágico a Lifen y le dijo es un hechizo y un libro muy interesantes pero está muy incompleto porque el mundo es diferente. Me temo que necesitas tiempo para registrarlo. Tú mismo. El mundo es diferente. ¿Incompleto? Lifen estaba un poco confundido porque había mirado este libro mágico varias veces y no encontró ningún defecto. Guji extendió su mano e indicó a Lifen que la abriera y echara un vistazo para entender lo que quería decir. Con un rastro de duda, Lifen miró el libro mágico. Después de un tiempo, las comisuras de los ojos de Lifen seguían temblando para expresar su falta de palabras e impotencia. Originalmente, el libro mágico podía registrar automáticamente todo lo que sucedía en el mundo mágico, pero el mundo al que se conectaba este libro mágico era obviamente el mundo de Burstow y se sentía un poco aclimatado al mundo Marvel. En primer lugar, el conocimiento sobre la historia y el arte de la magia desapareció inexplicablemente. A Lifen no le importaban estas cosas al principio, por lo que no sería gran cosa si desaparecieran. Sin embargo, algunas fórmulas de pociones, fórmulas de alquimia y algunos mundos de Marvel sin los materiales correspondientes también desaparecen juntos. No se puede decir que las fórmulas desaparezcan, pero sí los nombres de los materiales correspondientes. Pero Lifen todavía dijo que no podía soportarlo más. ¿Qué quieres decir con que la poción que puede mejorar el poder mental originalmente requiere 10 materiales, pero debido a que los materiales medicinales relevantes no están disponibles en el mundo Marvel, me dejaste 5 nombres de materiales y 5 corchetes en blanco? ¿Esto me deja para encontrar una manera de agregar el nombre del medicamento entre paréntesis o algo así? La única buena noticia es que los diversos hechizos que Barstow dejó en el libro de magia todavía existen, además de demostrar que estos hechizos todavía son efectivos. En el mundo de Marvel, también lo demuestra desde un lado. Mientras Lifen trabaje duro, puede aprender estos hechizos, incluidos los hechizos de aceleración y desaceleración del tiempo. Pero como estoy en Kamataj, por supuesto primero debo aprender a forjar una túnica de mago, de lo contrario, tendré que aterrizar desnudo en otros aviones cada vez que viaje. Después de viajar en el tiempo muchas veces, estaba demasiado avergonzado para recogerlo o simplemente perdió toda vergüenza. Mientras Lifen se quejaba mentalmente de que no se le permitía usar ropa durante el viaje en el tiempo, cerró dos magias de tamaño A4. Libros del tamaño de una caja de cerillas. Lo guardó en su bolsillo y se sentó con las piernas cruzadas frente a Gui, como si estuviera esperando instrucciones. De hecho, Gui es un trabajador experimentado que ha estado involucrado en la educación durante muchos años. Lifen acaba de plantear algunas dudas, y Gui ya las respondió de una manera que Lifen puede entender ahora. Lo único que lamento es que, aunque Kamataj también puede forjar armas mágicas por sí mismo, Gui dijo que hay información sobre cómo forjar un vestido mágico, pero la operación específica obviamente no es algo que un novato como Lifen pueda hacer. En cuanto a las túnicas mágicas y otras prendas tejidas previamente, Lifen dijo que ni siquiera podía pagar el precio amigable que le dio Gui. No era un hombre rico y, para practicar magia, no encontró trabajo. En absoluto, solo hizo trabajos ocasionales para ganar algo de dinero de bolsillo y también compró algunos equipos para hacer ejercicio antes, pero ahora Lifen tiene menos de 10,000 dólares estadounidenses en su bolsillo. Después de todo, Kamataj es territorio de Gui. Está bien si Lifen quiere vivir allí por un tiempo. Creo que Ancien Tuan no dirá mucho, pero tratar a Kamataj como su propio hogar es algo que Lifen no puede hacer todavía. Después de todo, su poder mágico la cuestión de los atributos es susceptible al prejuicio de este grupo de magos justos. Si quieren participar en una actividad para eliminar los espíritus malignos, Lifen quiere ser golpeado hasta la muerte por un grupo o estrangulado. ¿A morir por Modu? Entonces ya ha pensado en cómo gastar los 10,000 dólares estadounidenses restantes, cómo comprar una casa rodante de segunda mano, una carpa grande y algunos suministros para actividades al aire libre, viajar sin rumbo y viajar a otros mundos para seguir viajando. Se estima que estos 10,000 dólares estadounidenses no le alcanzan para gastar. ¿Dónde puede encontrar el dinero extra para comprar una túnica mágica? En medio de las preguntas y respuestas, llegó silenciosamente el mediodía. Lifen se levantó y saludó a Gulli para expresar su gratitud. Gulli sonrió y asintió, recordando. Al usar el tiempo y el viaje del portal, debes intentarlo muchas veces y captar la velocidad. De lo contrario, descubrirás que acabas de estar fuera por un día y cuando regreses a este mundo, encontrarás que ha pasado un año. Lifen también estaba indefenso ante la discrepancia entre las líneas de tiempo de los dos mundos. Era como si solo hubiera permanecido en el mundo del aprendiz de Brujo durante menos de medio mes, pero cuando regresó al mundo Marvel y miré la hora, estuvo bien. Ha pasado más de un mes. Este es solo uno de los mundos. Si un día va al mundo donde Ancien Tuan dijo que un día es igual a un año en Marvel, todo terminará. Cuando regrese de otros mundos, encontrará que todo el dulce púrpura. Los espíritus de la papa terminaron de chasquear los dedos y destruyeron las gemas del infinito y los héroes intercambiaron todas las gemas por ellas. Si quieres saber algo sobre viajar en el tiempo, tienes que enfrentarte al ojo de Agamotto en Kamataj, pero Uji no está de acuerdo con eso incluso si quiere prestárselo a Lifen para que estudie a otros magos. ¿Cómo podría un extraño ganarse el afecto de Uji? ¿Hay algún adulterio involucrado? ¿Cómo quieres que responda Lifen? ¿Dijo que al anciano le gustan los hombres con barrigas pequeñas? Lifen podría ahogarse en la saliva de los magos sin que Uji tomara medidas. Afortunadamente, hay muchos mundos donde se estudia el tiempo. Por ejemplo, el mundo de Harry Potter es básicamente seguro siempre que no busques la muerte. Hermione usa accesorios relacionados con el tiempo porque se inscribió en todos los cursos. Es una pena que Lifen sepa muy bien que no sabe en qué mundo aparecerá después de viajar en el tiempo. Si aún no puede iniciar sesión en el mundo de Harry, solo quedará ciego. Por la tarde, todavía estaba en la sala de Star, pero esta vez fue Lifen quien mostró el anillo mágico de Merlin frente a Uji y realizó una actuación del cuerpo espiritual elevándose del cuerpo y aumentando su poder mágico en el anillo mágico de Merlin. Para ser honesto, Lifen todavía estaba un poco preocupado por mostrar su cuerpo espiritual frente al gran jefe Uji. ¿Qué pasaría si Uji viera algo y lo matara casualmente? ¿Es posible explicar la anomalía en su cuerpo espiritual debido a la energía cuántica? Afortunadamente, Uji no notó ninguna anomalía en el cuerpo espiritual de Lifen. Solo sintió que Lifen pensaba que su dominio de la magia de su cuerpo espiritual no era perfecto, lo que lo hizo sentir un poco nervioso. Relájate, dijo Uji con una sonrisa. Lanzar un hechizo es una operación delicada y no puedes estar demasiado nervioso. Al igual que cuanto más nervioso estés en una batalla, más fácil será que falle el hechizo. Por el contrario, es más útil lanzar un hechizo con una mente normal. Lifen tenía una leve sonrisa en su rostro, pero estaba aliviado en su corazón. Al menos ella no notó nada inusual en el espíritu de Uji. Cuerpo por su tono y expresión. Respirando profundamente, Lifen cerró suavemente los ojos y reunió energía en el anillo mágico de Merlin. La familiaridad de Uji con la energía oscura no era comparable a la de Lifen. Podía ver los atributos del poder mágico de Lifen de un vistazo y suspirió levemente en su corazón. Miaosi, una maga que puede viajar a otros mundos, tiene magia. Poder que está sesgado hacia la oscuridad. Afortunadamente, este es su talento, siempre que mantengas tu mentalidad sin cambios, puedes ser como una persona normal. No necesitas tener cuidado con la corrosión de la energía oscura. Solo que este niño obviamente no puede quedarse en Kamataj por mucho tiempo. Hoy tengo una relación con él y espero que crezca con un potencial ilimitado. Después de poder cuidar de Kamataj, pensó en el anciano. Uno en el futuro, y inconscientemente miró por la ventana. Había un hombre vestido de aprendiz con los ojos en blanco que estaba practicando mucho. Su nombre era Casillas, quien también era Stepen Este. Del anciano. En este momento, Uji estaba un poco indeciso. Lifen no sabía hasta qué punto su barco podía viajar en el tiempo, pero Uji confió en años de experiencia en investigación para ver que, mientras Lifen estuviera dispuesto, las criaturas mágicas podían hacerlo. Ser llevados en su barco. No se trata solo de accesorios como anillos colgantes y libros mágicos, también incluye criaturas con poder mágico. Desafortunadamente, los magos también se clasifican como criaturas con poder mágico. En comparación con el Doctor Estrange, que creció después de ser torturado y asesinado por Dormannu, un mago supremo que va a otros mundos para abrir los ojos obviamente será más fuerte, y mientras Lifen tenga una buena comprensión de la línea de tiempo, puede ser capaz de crecer Stepen después de ser más fuerte que ella, se enfrentó a la invasión de Dormannu. Cuando Stepen destroce a Dormannu, será muy emocionante. Desafortunadamente, mi tiempo no me permite ver esa escena. Olvídalo, ya que todo está planeado, es mejor no romper el plan original. Solo sea un seguro inesperado pensando en esto, Guji interrumpió a Lifen que estaba reuniendo su poder mágico y explicó algunos errores cometidos por Lifen cuando su cuerpo espiritual abandonó el cuerpo. Lifen pidió humildemente consejo y registró estas experiencias en el libro mágico. Estos son los lugares que Guji señaló personalmente. Siempre que los entienda, el tiempo para que el cuerpo espiritual de Lifen abandone el cuerpo puede aumentar varias veces. Y por cierto, Lifen tendrá más conocimiento. El tiempo permite que el cuerpo espiritual permanezca en el anillo mágico de Merlin para aumentar su poder mágico. En los días siguientes, Lifen aprendió el hechizo del espacio del espejo de Guji. Aunque todavía no puede liberar el espacio del espejo con un movimiento de su mano, siente que al menos ha logrado un gran progreso. Puede liberar con éxito el espacio del espejo después de algunos gestos, lo que equivale a tener un lugar tranquilo para practicar magia para quien se está preparando para viajar. Capítulo 11 Librioteca Kamataj Lifen sonrió disculpándose mientras le entregaba la pequeña nota escrita por Guji al bibliotecario con una expresión sombría. Aunque el conocimiento se puede compartir en Kamataj y los magos pueden tomar prestados libros de la biblioteca en cualquier momento, también depende de quién los toma prestados. En primer lugar, la gente común no debe poder tomar prestados y, en segundo lugar, los extranjeros. Magos como Lifen. Estos son los conocimientos adquiridos por los maestros de Kamataj a través de arduo trabajo. ¿Por qué deberían prestarse a personas ajenas de forma gratuita? Tienen cuidado al leer por miedo a dañar los libros. Entonces uno puede imaginar cuán mala fue la actitud del bibliotecario hacia Lifen, y algunas de las pequeñas notas escritas por Guji a Lifen eran de la colección privada del maestro Guji, lo que hizo que el bibliotecario se sintiera aún más infeliz. A Lifen no le importaba si el administrador familiar estaba feliz o no. Mientras pudiera tomar prestados los libros que quería leer, sería feliz si no fuera feliz. ¿Y ahora qué pasa si Lifen no está contento? Sin mencionar si puede vencer al administrador, incluso si puede vencerlo, todavía no puede escapar de Kamataj. El exterior está lleno de magos que pueden abrir portales. Además, Lifen recordó que este hermano administrador sería decapitado por casillas con un hacha doble al final. Es genial notar esta pequeña insatisfacción primero. Cuando este tipo descanse en el cementerio, Lifen se frotará contra su tumba. Es el baile del paso del diablo. Tomando el libro de los ojos reacios del administrador, Lifen regresó directamente a su habitación. Mientras sostenía el libro mágico, usó una herramienta de traducción para traducir el libro de magos en el templo y lo leyó en voz baja. Lifen no tenía la capacidad de Barstow para registrar el conocimiento en el libro mágico con sólo estirar su mano, por lo que sólo podía usar el método más tradicional para registrarlo, es decir, estaba leyendo en voz alta aquí, y él el libro mágico de allí convirtió automáticamente los sonidos recopilados en palabras. Por supuesto, existen algunos problemas menores, por ejemplo, se requiere un ambiente tranquilo. De lo contrario, aparecerá un sonido de bocina de automóvil cada pocas líneas en el contenido grabado en el libro mágico. De manera similar, esto también requiere que Lifen tenga una pronunciación estándar al leer en voz alta. De lo contrario, aparecerán errores tipográficos. Lifen también necesita verificar el contenido grabado una vez completada la grabación, porque el libro mágico establece que sólo es responsable de la grabación y no es responsable de los errores tipográficos ni los polífonos. Afortunadamente, es mucho más conveniente corregir errores tipográficos que copiar el libro completo con un bolígrafo. De lo contrario, Lifen no usaría Kamaktaj durante un mes, sino años. Entre estos libros copiados, los más valiosos son la colección privada de Gui. Básicamente, estos libros que Gui permitió prestarle a Lifen están más o menos relacionados con el tiempo. Esto está relacionado con los hechizos que Barstow dejó en el libro de magia para explicar en detalle el flujo del tiempo. Aunque estos hechizos sólo controlan el flujo del tiempo y no hacen retroceder el tiempo como el ojo de Agamoda, todavía tienen mucho significado para la inspiración del antiguo. Al menos después de leer estos hechizos, Gui dijo que después de más de un mes de investigación, ya podía controlar el flujo del tiempo en ciertos elementos sin usar el ojo de Agamodo, como hacer que una manzana verde madurara rápidamente o lentamente. Reducir el periodo de maduración de la manzana, de modo que no madure hasta decenas de miles de años después de colgar del árbol. Aunque estos hechizos aún no se han aplicado a criaturas vivientes, esto sigue siendo un gran progreso y, con el tiempo, Gui dijo que podrá lograr lo que está registrado en el libro mágico en el futuro. Sin mencionar el uso de hechizos de tiempo. En los seres vivos, no perturbará lo que parece un largo tiempo de paz. Originalmente, Ancien Tuan debía agradecer a Barstow, pero obviamente era imposible para Ancien Tuan ir a otro mundo para agradecer a Barstow en persona, por lo que estos obsequios de agradecimiento naturalmente se convirtieron en la colección de Lifen. Después de un mes de copiar y grabar sin parar, Lifen finalmente le permitió grabar todos los libros sobre lanzamiento de hechizos básicos en Kama Tag. Ese día, Gui encontró a Lifen que estaba a punto de empacar su equipaje y le dijo, parece que estás listo para irte. Lifen estaba un poco avergonzado. Sin contar la tutoría privada de Gui durante este periodo de tiempo en Kama. Tag, estaba obteniendo todos los beneficios en vano al beber. Todo lo que pagó fue un libro de magia que registraba una pequeña cantidad de hechizos. Además, este libro de magia todavía estaba en silencio en su mochila. Sería extraño si no fuera vergonzoso. Lifen se rascó la cabeza y dijo, ¿qué quieres de mí? Gua sintió, agitó la mano para crear un espacio de espejo y dijo, estoy muy interesado en cómo viajas en el tiempo, así que antes de irte, quiero ver cómo viajas en el tiempo. La solicitud de Gui no fue difícil. Después de pensar durante medio segundo, Lifen puso cuidadosamente su equipaje en el suelo. Mientras se quitaba algunos artículos diversos de su cuerpo, dijo, maestro, yo no sé cuánto tiempo pasará en este mundo después de que regrese. Me temo que parte de la comida seca que preparé ha caducado, entonces, ¿puedes prepararme algo de comida seca cuando regrese? No puedo soportar este poco de dinero, pero, dijo Lifen, que se había quedado solo con un par de calzoncillos, con un toque de vergüenza. Pero realmente no tengo mucho dinero. Mirando a Lifen, que llevaba un anillo colgante en su mano izquierda y un anillo con incrustaciones de una enorme gema mágica roja en su mano derecha. Sostenía un libro mágico en ambas manos y estaba listo para viajar. Ella asintió con una sonrisa. La familia Taj tenía un gran negocio. Sin mencionar la preparación de comida seca para Lifen, no sería un problema incluso si ella preparara suficiente comida seca para que Lifen durara toda la vida. Todo estaba listo. Lifen respiró hundo y cerró los ojos para activar la energía cuantita en su cuerpo. Cuando su cuerpo sintió un dolor desgarrador, Lifen abrió los brazos con una expresión seria en su rostro, estiró su mano izquierda hacia adelante y griega. Dibujó círculos rápidamente con su mano derecha. Un portal azul blanco con un toque de luz verde escondido apareció frente a Guille. Antes de que Guille pudiera mirar más de cerca, el portal de luz instantáneamente se abalanzó sobre Lifen y lo tragó cuando el portal desapareció. Los calzoncillos que llevaba Lifen quedaron en el suelo. Prueba que Lifen ha viajado a otros mundos. Guille juntó las manos detrás de la espalda y sintió con cuidado la energía restante del viaje en el tiempo en el aire. Después de un rato, Guille miró al tranquilo e imperturbable Guille con una pizca de envidia. Es realmente un viaje en el tiempo mágico. Incontables mundos detrás de él, y si tiene malas calificaciones, si hubiera podido tener una aventura así en ese entonces, no me habría arriesgado a absorber la energía oscura. Con un movimiento de su mano, Guille atravesó el portal y caminó fuera del espacio del espejo, sin embargo, antes de que Guille pudiera salir de la habitación de Lifen, de repente notó algo extraño detrás de ella. Guille se dio la vuelta y vio a un Lifen desnudo y sin afeitar escupiendo desde una cortina de luz azul blanca. ¿Tan rápido? La mente de Guille estaba llena de preguntas, pensando, Lifen no podría haber viajado en el tiempo y regresado inmediatamente, ¿verdad? La barba en su rostro no parecía que no se hubiera afeitado en unos días, o al menos un mes. Lo estaba frotando y se sintió un poco mareado. En su sien, Lifen calmó la violenta energía cuantita en su cuerpo, sacó su abrigo de su equipaje, se lo puso y dijo, Maestro, usted ganará. No vendré a mi habitación todos los días durante este periodo y esperaré a que regrese del viaje en el tiempo. El anciano Yi sacudió ligeramente la cabeza y dijo, regresaste antes de que pudiera salir de tu habitación ya que viajaste en el tiempo. Fen quedó atónito, luego vaciló y dijo, ¿quieres decir que me quedé en otro mundo durante medio año? ¿Cuántos segundos han pasado en el mundo local? Gulli asintió, miró a Lifen y dijo, parece que has trabajado duro en los últimos seis meses. Al menos el maná de tu cuerpo ha aumentado mucho. Si no te sientes cansado, puedes estar conmigo. Dime a qué tipo de mundo ha sido. Aunque Lifen parece un poco cansado ya que no se ha afeitado por un tiempo, no está mentalmente agotado. Después de todo, su fuerza mental ha mejorado mucho ahora, pero esta mejora Lifen estaba un poco indefenso, debido a la magia. El contenido del mundo al que fue no era alto, lo que lo obligó a concentrarse en mejorar su poder mental para lograr un control más preciso de los hechizos, ahorrando así el consumo de maná al lanzar hechizos. Rascándose la cabeza, Lifen se sentó en la cama y dijo, ¿Sabes, solo puedo ir a un mundo con tierra y a un mundo con poderes misteriosos? Esta vez es lo mismo mientras Lifen hablaba lentamente, el antiguo Yi. Entendí que Lifen fue a una tierra cuya línea de tiempo fue justo después de la guerra civil estadounidense. En ese momento, un soldado llamado Jona Arkes no estaba satisfecho con la orden de su jefe, el general Turumbull, de masacrar el hospital. Disparó y mató al hijo de su jefe y luego se retiró. Sin embargo, no era fácil meterse con el general, por lo que se llevó a su hermano menor. Ux directamente para encontrarlo se venga y, después de atar a Ux, le deja ver cómo queman viva a su familia. La historia comienza aquí. Ax, que estaba atado y esperando morir, fue salvado por un grupo de indios cuervos cuando estaba agonizando. Obtuvo la capacidad de comunicarse con los muertos bajo el tratamiento de un médico brujo. A Lifen no le importaba cómo Ax buscaba venganza de Turumbull. Solo estaba interesado en la capacidad de comunicarse con los muertos, por lo que aprendió la información sobre el clan cuervo de Ax y preguntó al respecto hasta que encontró al clan cuervo unos meses. Más tarde ya aprendí a lidiar con eso. Los muertos se comunican. De hecho, en opinión de Lifen, la técnica de comunicarse con los muertos se parece más a una variante de usarla con espíritus. Al igual que cuando Ax se comunica con los muertos, necesita tocar al difunto con su mano para que el alma del difunto pueda proyectarse desde el inframundo al cuerpo frente a él y esta proyección es un uso variante de algunas especies de cuerpo espiritual. También se debe a que la gente común no puede ver los espíritus, por lo que a los ojos de Ux, estos muertos volverán a tener la apariencia de personas vivas, pero a los ojos de los demás, Ux es sólo un lunático que habla con un cadáver en descomposición. En cuanto a los métodos médicos restantes del clan Cuervo, Lifen sólo los miró y luego se mantuvo alejado de ellos y se preparó para aprenderlos. Mire cómo estos curanderos tratan a la gente. Primero se dan un poco de veneno para marearlos y luego les dan tratamiento. Los párpados de Lifen saltaron cuando lo vio. Hermano, ¿estás salvando a otros o te estás preparando para divertirte? En cuanto a si la persona tratada puede sobrevivir, en palabras del curandero, no tienen servicio o posventa. ¿Es su mérito salvar la vida, pero no la vida? Si tienes la habilidad de salir del suelo y morderlo. ¿Qué puede hacer Lifen, un médico brujo como Madan, después de regresar al mundo Marvel? ¿Eres un gran bailarín? Entonces, después de que Lifen aprendió a comunicarse con los muertos, regresó directamente al mundo Marvel. Lo único que lo sorprendió fue la brecha de tiempo entre los dos mundos. Wang Gong calienta vino y mata a Waxion, pero él calienta vino y viaja a otro mundo. Después de explicar el incidente, aunque Wuji sugirió que Lifen descansara por un día, Lifen decidió irse. Después de ordenar su higiene personal, Lifen regresó directamente a Nueva York desde el portal de Kamataj. Además de prepararse para comprar una casa rodante de segunda mano, Lifen hizo planes para el futuro en su corazón en el otro mundo, como por ejemplo, como comprar algunos naipes y convertirlos en accesorios mágicos. Úselos durante el período de transición. Capítulo 12 La advertencia de Wuji Antes de irse, Wuji llamó especialmente a Lifen, que llevaba un bolso a la sala de estar para recibir recordatorios finales. Agitando su mano para abrir el espacio del espejo, Wuji entró en el espacio del espejo con las manos detrás de la espalda. Lifen dudó por un momento. Estaba un poco confundido sobre lo que Wuji quería hacer. Cuando Lifen entró en el espacio del espejo, Wuji preguntó con una sonrisa. ¿Austin, sabes hacia qué atributo estás esgrado tu poder mágico? Lifen suspiró aliviado. Al principio, todavía estaba confundido acerca de por qué. Llegué al espacio del espejo a pesar de las enseñanzas de Wuji. Este tipo de sermón local de primer nivel. Pensé que habías descubierto algo anormal en lo profundo de mi alma durante el último mes, lo que hizo que mi pequeño corazón diera un vuelco. Guarida de un grupo de magos justos como Kamataj. La magia oscura es realmente un inconveniente. Si alguien se entera, Lifen morirá. Se estima que la única idea de esos magos es matar a Lifen en el acto. Gino está prestando atención, por lo que Lifen crecerá y se convertirá en un desastre. Resultó que vino a hablar conmigo porque descubrió que mi poder mágico está sesgado hacia el lado oscuro. Sin embargo, Bastou puede darse cuenta de un vistazo que mi poder mágico está sesgado hacia el lado oscuro. Es extraño que Wuji, un tipo que también ha vivido durante muchos años no puede verlo. Lifen Weiwei asintió para demostrar que lo sabía y al mismo tiempo le indicó a Wuji que continuara hablando. De hecho, la advertencia de Wuji a Lifen no fue nada. Bastou también advirtió a Lifen al principio, pero Bastou quiso decir que Lifen no debería entrar en contacto con la energía oscura y ocultó directamente el hecho de que el atributo de llama de Lifen también estaba sesgado hacia oscuridad. La actitud de Wuji hacia la energía oscura es mucho más interesante. No solo le dice a Lifen que el atributo del fuego también está sesgado hacia la oscuridad, sino que también le dice a Lifen cómo adaptarse a la energía oscura y controlarla en lugar de ser corrompido por la energía oscura. Lifen pensó lo mismo. El gran jefe frente a él tenía una comprensión de la energía oscura que la gente común no podía igualar. Wuji no solo usaba energía oscura, sino que también era un hombre fuerte que resistía firmemente la tentación y la corrosión de la oscuridad. Trataría a aquellos que usan magia oscura. Su actitud obviamente será mucho mejor, y el poder mágico de Lifen está naturalmente sesgado hacia la oscuridad. Nadie puede cambiar esto, ni siquiera Gui. Por supuesto, Gui no le diría nada a Lifen diciendo que era estúpida por usar energía oscura. Se dice que conocer a las personas y conocer las caras pero no conocer el corazón, ¿quién sabe qué hará Lifen después de conocer su pequeño secreto? El anciano no quería que Kamataj se dividiera. En este sentido, el anciano simplemente le enseñó vagamente a Lifen algo de su propia experiencia en resistir la energía oscura. Por ejemplo, utilizó la historia de los ancestros humanos para evolucionar de una sola célula a un pez y luego a un ser humano para advertir a Li. Fen sobre lo que significa estar preparado y no estarlo. Los magos humanos son como peces que viven en agua dulce y el aire en el agua es como el poder mágico del que dependen los magos para sobrevivir. Aquellos magos que no buscan avanzar son como vivir en lagos de agua dulce y pasan toda su vida así. En cuanto a los magos que son ambiciosos, aquellos con calificaciones superficiales confían en su poder mágico para convertirse en anfibios y ocasionalmente bajan a tierra para echar un vistazo. O aquellos con calificaciones sobresalientes desarrollan órganos pulmonares. Respiran oxígeno directamente y aterricen completamente en la vasta tierra. Pero también hay una diferencia en la evolución, al igual que el agua dulce y el agua de mar, y el agua de mar es como la energía oscura. Aunque la carpa puede adaptarse a la mayoría de los entornos, puedes arrojar una carpa al mar e intentar matarla con sal por separado. Partes, y se convierte en un pescado salado. El maná de Lifen, una carpa de agua dulce, está predispuesto hacia la oscuridad y está destinado a ingresar sol o al océano. Por supuesto, la carpa llamada Lifen no es lo suficientemente fuerte en este momento. Océano directamente, la única manera es ser corroído por el agua del mar y morir. Lo que Gui quiere expresar es primero fortalecer a Lifen y luego encontrar una entrada para adaptarse al ambiente de agua de mar para sobrevivir por un periodo de tiempo, y luego ingresar al vasto mar después de que su poder mágico evolucione para adaptarse a la salinidad del agua de mar. Al hablar de la entrada al mar, Lifen notó un rastro de antinaturalidad y tristeza oculta en el rostro de Gui. Lifen resistió la tentación de rascarse la frente para que Gui no descubriera que se estaba quejando del uso de energía oscura por parte de Gui. Lifen entendió que el antiguo Yi había sobreestimado sus calificaciones al principio, por lo que no pudo encontrar una entrada adecuada al mar y se conectó directamente con el mar del jefe Dormammu. Como resultado, el agua del mar era demasiado salada y antigua. Yi fue corroído por la energía oscura. Si Gui realmente no tuviera dos cepillos, la posición de mago supremo ya habría sido reemplazada por alguien. Sin embargo, Gui no pudo resistir la corrosión de la energía oscura por mucho tiempo. Después de que el doctor estrange apareció en el escenario, recibió el box-lunch. Lifen sintió pena por Gui y dijo respetuosamente, no se preocupe, maestro, lo he hecho. Mientras tengas cuidado, estos potenciales serán infinitos, no hay necesidad de correr riesgos por el bien de la fuerza. Lifen agitó los puños y dijo apasionadamente, tomar atajos definitivamente conducirá. Solo dando un paso a la vez podrás llegar a la cima. Gui y Hiao. Temblando ligeramente, estas palabras parecen implicar que estoy tomando un atajo para absorber la energía oscura. Incluso en el mar de la tierra. Todavía hay algunos lugares que son salados. Esto es como un área peligrosa escondida en la energía oscura, incluso si ya lo has hecho. Solo puedes nadar en el mar y debes tener cuidado en todo momento. Lifen asintió con seriedad. Y dijo que entendía esto y que procedería con cuidado en el camino de la magia. Se ha dicho lo que hay que decir. En cuanto a si Lifen está dando un paso a la vez como dijo, Gui no es la madre de Lifen. ¿Por qué le importa tanto decir esto que ha hecho que Lifen se lo pase bien? Impresión de Kamataj. Esto es suficiente. Se puede ver que los pensamientos de la antigua pareja sobre el desarrollo futuro de Kamataj se han hecho pedazos y ni siquiera pueden luchar para recuperarlo. Después de abrir el portal y despedirse de Gudau, Lifen tomó prestado el portal de Kamataj para ir al templo de Nueva York. Después de charlar con Daniel por un tiempo y salir del templo de Nueva York, Lifen miró hacia el templo. Por alguna razón, Lifen siempre sintió que Gui estaba tan preocupado por su actitud hacia él como hacia su hijo. Encogiéndose de hombros, Lifen se dijo a sí mismo, sea lo que sea, ya sea una ilusión o si realmente me trata como a su hijo, es sorprendente que las cosas interesantes que coleccione en el futuro harán que los ojos de Gui y se abran. Si a Gui le gusta mi colección, se lo daré. No hace daño tener un poco. ¿De dónde vino el tipo que vendió la casa rodante de segunda mano? Lifen se dio unas palmaditas en la frente y se dijo, parece que sí. ¿En Luisiana? Lo lamió. Con los labios, Lifen, que estaba pensando si había muslos de pollo en Nueva Orleans, caminó hasta la esquina desierta, preparándose para practicar el portal mientras corría hasta Luisiana. Tan pronto como Lifen entró en un callejón deshabitado, encontró una motocicleta Harley Davidson estacionada detrás de él, y dos jóvenes vestidos de blanco y negro, con aretes, chaquetas de cuero remachadas y estilo punk, salieron del auto y habían tenido una sobredosis de combinación de marihuana. Para hablar de la característica más importante de los Estados Unidos, debemos mencionar que hay muchos ladrones. En comparación con ser un ladrón, que requiere ciertas habilidades, el robo es obviamente más simple. Solo necesitas mostrar tus músculos para intimidar. Los de arriba también simplemente sacan la daga y hacen algunos gestos, y los de arriba probablemente usarán una pistola para robar. Por cierto, cuando un ladrón es atrapado en prisión en los Estados Unidos, sus compañeros de prisión lo despreciarán. Esto hará que los matones de la misma prisión se sientan avergonzados. Por razones históricas, prefieren mostrar su identidad. Por supuesto, si se cuela en el Banco Central Federal, ya no es un trabajo técnico ordinario, sino un talento. Lifen no necesitó preguntar nada para comprender que le estaban robando y que el objetivo del robo era, naturalmente, él, que se pavoneaba por el mercado con un bolso al hombro. ¿Que Madame lleve una bolsa de habitación individual significa que soy rico? Aunque efectivamente hay dinero en la bolsa, es mi única propiedad. Te di todo lo que pude comer y beber. Por cierto, ¿es la primera vez que me roban? Contando desde el momento en que vine a este mundo, dentro de dos años, siempre que saliera de noche, me robarían una quinta parte de las veces. La seguridad pública es caótica, pero esta es la primera vez que me roban. Durante el día. Es una experiencia rara. Espero esperar. Te daré una buena reseña después de que te robe. Luego levantó la cabeza. Para comprobar si había cámaras cerca, los labios de Lifen se levantaron ligeramente y dijo, Dos hermanos blancos y negros, ¿qué tal si lo discutimos? Si me das dinero, no te abocetearé. El tipo entre los ladrones sintió que lo estaban subestimando, sacó la daga de su cintura y dijo con una mirada feroz, Mono de piel amarilla, ¿sabes con quién estás hablando? Extendió las manos y dijo, hablar con un descendiente de un esclavo que fue capturado por los portugueses en los Estados Unidos y sólo tiene dientes blancos. Obviamente, el título amarillo del hombre negro de Mono de piel hizo que Lifen se sintiera muy infeliz. El hombre negro estaba atónito. No sabía cuál era la relación entre los portugueses y él, pero entendía claramente la palabra esclavo. Agitó la daga que tenía en la mano hacia Lifen varias veces en el aire, como si lo hiciera. Podría enviar energía de espada invisible para herir a Lifen, expresando su expresión en este momento. El hombre blanco detrás del hombre negro obviamente sabía que entre los primeros colonos europeos que llegaron a África, los portugueses fueron los primeros en comerciar con esclavos negros. Al ver que sus compañeros ni siquiera conocían su propia historia, no pudo evitar dejarlo. Soltar una carcajada. Es sólo que los blancos también sabían que todavía estaban involucrados en el robo. Este no era el momento adecuado para hablar sobre la historia de los hermanos negros. Contuvieron la risa, sacaron la daga y miraron el bolso de Lifen. Luego, mirando el enorme rubí en el dedo índice derecho de Lifen, en realidad era una gema mágica, pensé. Es una gema tan grande, no sé si es real o falsa, la agarré primero y luego tiré la falsa. Si es un auto de verdadero lujo, mujeres hermosas, todo lo que quieras, el hombre blanco parecía codicioso y dijo con mala voz. Sé honesto y tíranos el anillo y el bolso que tienes en la mano, o usaré el pequeña monada en mi mano para medir la profundidad de tu ano. Solo di unas pocas palabras y déjame darte el objeto mágico. ¿Crees que eres el esquivo bucal más fuerte de Naruto? Lifen miró el encantador sonido del motor de la motocicleta Harley detrás de ellos dos. Aunque Lifen no sabía mucho sobre motocicletas, también sabía que la supuesta motocicleta modelo Prince modificada frente a él valía mucho dinero. De todos modos, no puedo permitírmelo. Lifen ignoró la pequeña daga en las manos de la combinación de blanco y negro y pensó en regado. Ahora, ¿debería elegir practicar el hechizo del portal? ¿Qué tal montar esta genial motocicleta hasta Luisiana? La risa inexplicable del hermano blanco y la ignorancia de Lifen irritaron un poco al hombre negro y gritó ferozmente. Mono de piel amarilla, ¿hacia dónde miras? La voz del hombre negro hizo que Lifen nos mirara a los dos con una mirada. Mirada espesa en sus ojos. Fuertes malas intenciones. Primero fue el tema de la dirección y ahora me ha causado dificultades para elegir el síndrome. A ver si soy fácil de intimidar o algo más. De provocar a un mago, incluso si ahora solo soy un aprendiz que puede frotar bolas de fuego. Capítulo 13 Capitana Marvel Hola, adiós. Frente a dos ladrones que cayeron al menor golpe, Lifen ni siquiera se molestó en frotar la bola de fuego, sino que usó sus puños para hacer que los dos duros blancos y negros que sufrieron una sobredosis de marihuana se tumbaran en el suelo y dudaran de sus vidas. Al ver a Lifen subirse a su motocicleta y alejarse a toda prisa, los dos miraron acordaron robar a otra persona, pero lo derribaron con tres punetazos y dos patadas. No solo les quitaron los únicos 50 dólares que tenían, sino que estuvo bien. Antes de irse, la otra parte lo miró con desprecio y se llamó. Pobre. ¿Qué significa? ¿Los ladrones no tienen cara? El hombre negro se frotó las mejillas magulladas e hinchadas y miró al hombre blanco que también había sido golpeado en la cabeza de un cerdo y preguntó, ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Policía? ¿Qué le vas a decir al tío policía? El tipo que dijo que estábamos tratando de robarnos no solo nos golpeó hasta convertirnos en pulpa, sino que también nos quitó nuestro único dinero y la motocicleta que acabamos de robar. Por cierto, ¿soy tan estúpido como para olvidar la historia de mi propia familia? ¿O es que abandonó la escuela antes de terminar el jardín de infantes y se convirtió en un gángster? El hombre blanco le dio unas palmaditas en el trasero y se levantó. Ni siquiera miró al hombre negro con un signo de interrogación en el rostro. Ya había decidido hacerlo solo, de lo contrario. Tarde o temprano, mi hombre negro lo engañaría. En el otro lado, Liefen condujo la motocicleta robada hasta Luisiana. Mientras avanzábamos, pasamos por una tienda de conveniencia y compramos algunas cajas de naipes. Hasta el anochecer, Liefen abandonó casualmente la motocicleta sin combustible al costado de la carretera y se dirigió directamente hacia los arbustos no lejos de la carretera. Andar en motocicleta para lucirse es un poco genial, pero esto fue robado. ¿Qué pasa si los hermanos blancos y negros llaman a la policía y atraen a la policía? Liefen está decidido a convertirse en un gran mago. ¿Cómo podría desperdiciar la oportunidad de practicar el portal solo para ganar popularidad? De todos modos, Liefen nunca admitiría que sentía pena por el dinero de la gasolina. Ahora bien, ¿es solo una cuestión de dinero para la gasolina? ¿No sabías que las motocicletas Harley Davidson también consumen mucha gasolina? Al encontrar un lugar amplio y relativamente limpio entre los escasos arbustos, Liefen encendió una hoguera usando la técnica de invocar fuego, sacó algunos materiales mágicos de su bolso y abrió una caja de naipes bellamente empaquetados. Después de permanecer en el mundo de Jonaax durante medio año, Liefen se ha vuelto experto en hacer bolas de fuego, pero para Liefen, que todavía tiene poco mará, la técnica de la bola de fuego no es adecuada para el combate. El primero es el poder. Además de poder encender criaturas peludas como gatos y perros, todavía es difícil encender a una persona viva, como mucho, quemará a la persona golpeada por la bola de fuego. Rápidamente, incluso puede quemarse. En segundo lugar, la velocidad de vuelo de la bola de fuego es demasiado lenta. Es aproximadamente la misma que la velocidad de disparo de una pistola de juguete para niños. Las personas con más destreza pueden evitarla fácilmente, lo que hace que Liefen desperdicie su poco mará. Finalmente, está la velocidad de lanzamiento. Liefen actualmente no puede hacer una bola de fuego instantánea. Podría ser que Liefen todavía espera que su oponente se quede allí estúpidamente esperando que complete el hechizo y estúpidamente no esquive esperando que la bola de fuego golpee su cara. Si realmente se enfrentara a un oponente tan estúpido, Liefen simplemente lo mataría con un cuchillo y lo apuñalaría varias veces, mientras luchaba por frotar las bolas de fuego secas. Por lo tanto, para tener poder de ataque de largo alcance, Liefen solo puede optar por crear accesorios para lanzar hechizos además de comprar armas de fuego. Es una pena que Liefen sintiera que las armas de fuego no eran adecuadas para la identidad de un mago y que las armas de fuego no eran accesorios mágicos y no se les permitía llevarlas a otro mundo cuando viajaba. Además, Liefen tomó algunos materiales mágicos en vano cuando vivía en Kamataj, por lo que, naturalmente, cambió la elección de armas de fuego. En cuanto a elegir naipes como portador de magia, Liefen también estaba indefenso. Originalmente, los cuchillos voladores eran más adecuados como accesorios para lanzar hechizos, pero Liefen pensó que era bastante difícil encender los cuchillos voladores. Arrojar cuchillos y jugar a las cartas con él. ¿Qué objeto crees que es más probable que atraiga a la policía si lo llevas? ¿Cómo debo explicarle a la policía después de pasar el control de seguridad? ¿Y cuántos cuchillos arrojadizos puedes llevar? ¿Qué pasa con los juegos de cartas? Sin mencionar el hecho de que se incendía fácilmente y la policía no le presta demasiada atención. La clave es que es delgado y liviano. Incluso si hay una caja en cada bolsillo del pantalón, los forasteros no pueden encontrarlo fácilmente. Una caja de naipes solo tiene 54 cartas y dos cajas tienen 100. ¿Varias imágenes? ¿Quién puede llevar más de 100 cuchillos arrojadizos? El peso del cuchillo volador por sí solo es suficiente para que el usuario beba una olla y mucho menos la flexibilidad para luchar. A medianoche. Liefen admiró los naipes recién horneados con runas grabadas en el frente y el círculo mágico de Merlin en el reverso y en secreto exhaló un suspiro de alivio. Al mirar los pocos materiales mágicos que quedaban, Liefen sostuvo los naipes entre las puntas de sus dedos con ojos temblorosos y los miró repetidamente. Murmuró, no es fácil. Desperdicié la mayoría de los materiales para hacer con éxito 20 naipes mágicos que contenían la bola de fuego. Técnica. No sé qué tan poderoso es, pero no me decepciones. Este es un accesorio que solo se me ocurrió después de medio año. Pensando en esto, Liefen se dio la vuelta para buscar el objetivo. No había nada más que piedras en el desierto. Liefen solo podía fingir que las piedras en la distancia eran enemigos. Respiró hondo y agitó la mano para disparar las cartas. Cuando las cartas golpearon las rocas bajo el control del poder mental, de repente explotó una bola de fuego. Liefen asintió con satisfacción. La velocidad de disparo es similar a la de una ballesta, pero una ballesta vuela en línea recta, mientras que los naipes no vuelan en línea recta. Esta es una trayectoria de vuelo en arco, lo que dificulta el vuelo. El objetivo para evitar las cartas de antemano. Desafortunadamente, mi espíritu el rango de control de fuerza esté solo 10 metros, por lo que el enemigo solo puede golpear el objetivo con precisión con las cartas dentro de 10 metros de mí. Pero eso es solo por ahora. A medida que continúo practicando, tarde o temprano podré alcanzar los 100 o 1000 metros y sentarme junto a la fogata. Liefen comprendió cuidadosamente el consumo de maná necesario para disparar a las cartas. Después de un rato, Liefen sonrió y se dijo a sí mismo, no está mal. Solo consume un tercio del maná del hechizo de bola de fuego, pero el poder es más poderoso que el que lancé. La técnica de la bola de fuego debería ser más grande. Liefen giró la cabeza y miró las rocas agrietadas. Liefen, que no estaba dispuesto a admitir que era un bastardo al usar la técnica de la bola de fuego por sí mismo, murmuró, solo un poco más grande, solo un poquito, temprano en la mañana, Liefen, que era. Meditando con las piernas cruzadas, abrió los ojos, se levantó y trotó por la carretera para hacer ejercicio. Media hora después, sus manos y pies estaban completamente móviles y Liefen, que estaba sudando ligeramente, sacó un paquete de galletas comprimidas. Mochila y se la comió con gusto. El alimento seco comprimido con sabor a carne es tan delicioso que Liefen dijo que podía comer diez paquetes a la vez. Pero cuando pensó en el precio, Liefen se sintió angustiado después de comer dos paquetes y dijo que tenía dolor de estómago y no podía comer. Ya no. Unos días después, Liefen, que tenía una cara cansada, finalmente llegó a Luisiana. Sin mencionar que después de practicar a través del portal, Liefen ya no tuvo que posar durante mucho tiempo antes de abrir el portal. Tan libre y fácil como Ui, no podía usarlo en la batalla, pero Liefen pensó que estaría bien darle unos segundos para lanzar el hechizo y escapar. Al pasar por el patio trasero de un vendedor de vehículos recreativos de segunda mano, Liefen miró un pequeño avión privado estacionado en el patio trasero. Cuando caminó hacia la entrada principal, vio un avión de ciencia ficción estacionado al costado de la carretera en la distancia. El que está en el patio trasero es bonito. Explicación, probablemente sea para rociar pesticidas, pero ¿para qué diablos es ese que está al borde de la carretera? ¿Es para viajar? Con una mirada de envidia en sus ojos, Liefen llamó a la puerta. Abrió la puerta y pensó, esta es una familia rica. No es de extrañar que una casa rodante 80% nueva se venda tan barata. No es en vano que vine desde Nueva York para conseguir el trato. En este momento, una mujer hermosa, vestido con ropa blanca de manga corta, abrió la puerta y Liefen extendió la mano para estrecharla mientras sonreía y dijo, Hola, ¿es María Rambo? Soy Austin. Hablamos por teléfono antes de que Liefen pudiera terminar. Hablando, la mano derecha roja de la belleza de manga corta lo pellizcó y entró en la habitación. Liefen, que estaba confundido, inconscientemente se preparó para resistir, pero una enorme energía surgió de la mano derecha roja brillante de la belleza de manga corta, lo que instantáneamente causó que el maná de Liefen se confundiera y perdiera su capacidad de resistir. Liefen, quien fue arrastrado a la habitación, todavía se preguntaba cuándo había ofendido a esta extraordinaria belleza, cuando escuchó a la otra parte burlarse. Taros, la próxima vez, deja en claro que las personas sin hogar en el planeta C-53 no son educadas. Llama a la puerta. Mirando las chanclas de Liefen, la belleza levantó las cejas y dijo, Cuéntame más, tus zapatillas son de muy buen gusto. En este momento, la atención de Liefen no estaba en la belleza que le pellizcaba el cuello. No admirar la figura de la belleza, sino el hombre negro detrás de la belleza. Liefen conocía a este hombre negro. Aunque este tipo no era tuerto ni calvo, Liefen aún lo reconoció de un vistazo como el famoso agente Fugi, el jefe africano que se sentaría en el trono de director de Shielden el futuro. Madame, acabo de viajar miles de millas hasta aquí para comprar una casa arrogante de segunda mano. ¿Cómo pude tener tanta mala suerte de encontrarme con Ludo Dan, que sospecha de todo? Después de mirar a Fai Rui, que todavía tenía cabello, Liefen, se sintió que no podía llamar a Furru y Ludo Dan en este momento, frunció los labios y pensó. Lo siento, tu imagen de huevo estofado calvo está demasiado arraigada en los corazones de la gente, así que por favor perdóname por ignorar tu aumbre de cabello. Cuando escuchó a la belleza llamándolo, Liefen parpadeó inocentemente, miró a la belleza y dijo. Espera un momento, no soy eso. Talos, solo estoy aquí para comprar un auto de segunda mano. Otra persona llamó a Talos y las palmas de Furi y la belleza que le pellizcaban el cuello brillaban de color rojo. Liefen ya sabía quién era esta belleza, Danfid, también conocido como Capitán Marvel. Liefen sintió que lo habían agraviado. Quería decirle a Carol, quien lo miraba con expresión perpleja. Hola, Capitán Marvel, encontré la dirección equivocada. Adiós, madame, ¿por qué no lo haces? Tuve mala suerte de comprar un auto. Puedo encontrarme con Furi y lo traje a mi puerta yo mismo. Aunque en mis planes futuros, Shielg me prestará atención porque quiero acercarme a las gemas del infinito, pero esto. Definitivamente no soy el débil yo ahora. Lo que quiero es que cuando sea fuerte y tenga cierto derecho a hablar, te dejaré prestarme atención, ¿eh? Por cierto, no hay una piedra infinita en el crucero. ¿Cree que está buscando el comandante Skrulletalos? ¿Debería aprovechar la oportunidad para aprovecharla? Antes de que Liefen pudiera terminar de pensar en cómo acercarse al crucero cree, de repente sintió que los pelos de su cuerpo se erizaban. Liefen bajó la cabeza y miró en la dirección que le daba una sensación de peligro. Vio un lindo gato oliéndose los dedos de los pies y deambulando. Los ojos del gato le dieron a Liefen la ilusión de que estaba mirando la comida, lo que le hizo tragar saliva y estremecerse. En su corazón, Liefen, que estaba a punto de llorar sin lágrimas, simplemente sintió que hoy iba a tener frío. Se olvidó de que había una bestia Yuan que comía comida. Capítulo 14 Mala Suerte Como agente superior, Furi juzgó que Liefen lo conocía cuando lo miró inconscientemente. Liefen había pasado los últimos días en el desierto y no tenía tiempo ni herramientas para limpiar su higiene personal. Como resultado, su rostro descuidado cubría la mitad de su rostro normal. Furi estaba un poco desconcertado. Pensó que incluso si Liefen no tuviera estas viejas barbas, aún podría reconocerlo si lo hubiera visto antes. Furi, que tiene una excelente memoria, puede garantizar que nunca ha visto al joven asiático frente a él con jeans rotos, arrastrando pantuflas y mostrando su característica barriga. Es imposible que mi memoria sea defectuosa. La memoria de un agente está equivocada. ¡Qué broma! Furi nunca admitirá que cometió un error. Está muy seguro de que este tipo que se hace llamar Austin lo conoce muy bien. Era como si la otra parte lo hubiera observado cuidadosamente en secreto y pudiera reconocerlo incluso si se convirtiera en cenizas. Furi frunció el ceño y pensó, el nivel de confidencialidad de su identidad no es bajo. ¿Por qué la otra parte puede reconocerlo de un vistazo? Podría ser que un espía escondido en la oficina se lo reveló a la otra parte. ¿Cuál es la identidad de la otra parte? ¿Para quién trabaja y cuál es el propósito de venir aquí? Por un momento, los nombres de varias fuerzas pasaron por la mente de Furi. Miró a Carol y Liefen, a quienes estaban pellizcando. Por Carol Ruiz pensó en secreto. La gente común sentiría miedo y pánico cuando les pellizcaran el cuello, pero este hombre, que sabía que las manos de Carol estaban rojas, no pudo encontrar una expresión de miedo en su rostro. Siento la palabra malo. Suerte está escrito en la cara de la otra persona. Quizás el objetivo de la otra persona es acercarse a la amnésica Carol. El grupo de insectos ocultos en la oficina difundió la noticia lo suficientemente rápido, y luego decidieron apuntar a esta dama que había regresado del extraterrestre y tenía un poder de lucha extraordinario. Antes de que Furi pudiera terminar de pensar en ello, la mujer negra María Rambeau estaba al lado. Dijo que nunca había visto un extraterrestre que pudiera convertirse en un terrícola, y que no creía que hubiera extraterrestres en este mundo que pudieran transformarse. Con una expresión de disculpa en su rostro, extendió su mano para romper la mano de Carol. Y le dijo a Liefen, Lo siento, señor Austin, también vio que algo anda mal con mi familia. Otro día, hablaremos sobre la casa rodante otro día y todavía haré concesiones en el precio después de decir eso. María parecía indefensa de nuevo. Le dijo a Carol, Déjalo ir, es sólo una persona común y corriente que vino a hablar conmigo sobre el intercambio de vehículos recreativos. Después de escuchar la explicación de María, la boca de Liefen se torció, asintió desesperadamente y dijo, Señora, estaba de paso. Hombre común, déjeme ir, desapareceré frente a sus ojos. Carol no creía que Liefen fuera una persona común. La razón por la que se atrevió a dejar que sus manos brillaran de rojo. Si arder frente a Liefen fue porque sintió a Liefen la energía que salió del cuerpo cuando quería resistirme antes. ¿Hay energía en el cuerpo de la gente común? Mentir a los niños. Sin embargo, Carol lo soltó porque estaba segura de que los Skrulls no tenían este tipo de energía extraña en sus cuerpos, por lo que juzgó que Liefen era más una persona trascendente que vivía en la Tierra. Al producir una amenaza por sí mismo, Carol dijo que fácilmente podría estrangular el cuello de la otra persona una vez, y fácilmente podría estrangular a la otra persona hasta la muerte innumerables veces. Al ver que Carol finalmente soltó su cuello, Liefen exhaló un suspiro de alivio. Mientras se frotaba la garganta, escuchó otro golpe en la puerta. Con la experiencia de Carol metiendo a alguien en la habitación, María nunca dejaría que Carol abriera la puerta otra vez. Si esta niña malcriada pellizcaba a un vecino, ¿cómo podría llevarse bien con su vecino en el futuro? Desafortunadamente, el poder de Carol no era comparable al de María. Carol la empujó directamente detrás de ella. Con una mirada de impotencia, María solo pudo permanecer detrás de Carol, pensando en qué hacer después de abrir la puerta. Furry miró pensativamente a Liefen y se escondió detrás de la puerta con su pistola en alto. A Liefen no le importaba si la persona que estaba afuera de la puerta se llamaba Tomo Harry, o si Tom era el vecino de María. Solo quería irse lo antes posible, porque sabía que los Skrulles aparecerían pronto en la casa, y él quería salir para entonces. Furry no lo permitiría. Después de todo, se trataba de la existencia de extraterrestres. ¿Cómo podría una persona común saberlo? ¿Qué pasaría si Liefen estuviera diciendo tonterías en todas partes? Pero Liefen no esperaba que Furry ya hubiera concluido por su reacción que era alguien enviado por alguna fuerza para acercarse a Carol, y que estaba destinado a no dejar que Liefen se fuera fácilmente. Antes de que Liefen pudiera dar un paso, Furry apuntó con su pistola a Liefen y agitó su dedo hacia Liefen, indicándole que no actuara precipitadamente, de lo contrario dispararía. Liefen, que sintió que no podía esquivar la bala, miró a María con cara de desafortunada y le explicó algunas palabras al vecino antes de cerrar la puerta. Madame, después de todo, como era de esperar, la débil voz de Talos, el comandante de los Skrulles vinieron detrás de Liefen. Deberías ser más amigable con tus vecinos. Es posible que algún día necesites pedirles dinero prestado. Antes de que Talos terminara de hablar, miró fijamente a Liefen, quien le daba la espalda. Los Skrulles son una raza que cambia de pie. Pueden copiar los genes de cualquier persona y cambiar su apariencia. Al mismo tiempo, obtienen recuerdos a corto plazo de la otra persona al copiar sus genes. Sin embargo, Talos se dio cuenta claramente de que no podía copiar a Lee los genes de Fen, y mucho menos conocer los genes de la otra persona. Sigue siendo este el terrícola del que aprendí. Sin mencionar a la mujer dura que antes podía derrotar a 20 de mis soldados con las manos atadas, porque apareció nuevamente un tipo con habilidades desconocidas. Talos decidió beber el té con leche que tenía en la mano para calmarse. Madame, este tipo definitivamente no. De la tierra. Hombre, solo quiero encontrar a mi familia y reunirme. Es este camino tan difícil incluso si aparece un pervertido con un poder de combate superior y aparece un extraterrestre que furia apunta con una pistola. Dijo que esto es todo. No es un problema, él tiene un plan de respaldo como seguro. Por ejemplo, María estaba un poco confundida cuando vio un extraterrestre vestido de verde. Luego vio el plan de respaldo de Talos a través de la ventana, un escruya que se convirtió en él mismo y habló con su hija. Cuando María terminó de decir sorprendida ¿qué está pasando? Talos, que había vuelto a sus sentidos, puso los ojos en blanco y se volvió para mirar a Lifen, diciendo mientras no me mates, ella lo hará. Estará salvo. Para él en este momento incapaz de irse, Lifen puso los ojos en blanco y expresó su impotencia. Sabía que Talos vino aquí con sinceridad para convencer a Carol de que revelara las coordenadas de su familia, por lo que por ahora no habría conflicto entre las dos partes. En cuanto a que Furia apuntó con su arma a Talos para mostrar que estaba enojado por el hecho de que Talos se convirtió en su jefe, Lifen nos molestó en preocuparse. Se hizo a un lado y se sirvió un vaso de agua hervida. Comida seca comprimida y bebida el agua se extrae del aire con maná, pero usar maná para recolectar agua no es una tarea fácil para Lifen ahora, por lo que Lifen puede tolerar la sed tanto como pueda y cuando no pueda soportarlo. Luego, toma un poco de agua y toma un sorbo. Ahora tenía mucha sed. Después de beber el agua, Lifen se sentó a un lado y se preparó para escuchar la historia. De todos modos estaba inactivo, pero no había palomitas de maíz para comer. Lifen, que acababa de sentarse, sintió una sensación de peligro proveniente de sus pies nuevamente. Lo que lo asustó y entró en pánico. Al retroceder unos pasos, Talos también estaba asustado por la bestia devoradora de elementos parecida a un gato llamada Talos, que estaba asustada y dio un paso atrás con horror. Al ver que Talos en realidad le tenía miedo a un gato, Carol tomó a Gugu, se acercó a Talos y le dijo con una sonrisa, Gato, no le tienes miedo a este gato, ¿verdad? Ahora es interesante, el hombre que se hace llamar Austin. Es, es comprensible para Carol que el tipo le tenga miedo a los gatos. Después de todo, algunas personas son alérgicas a los gatos, pero el digno comandante Skrull en realidad le tiene miedo a un gato. ¿Quién lo creería? Talos retrocedió horrorizado y dijo, este no es un gato, sino una bestia que come elementos. Furia sintió que esta era la broma más grande del mundo. ¿Cuándo se convirtieron los gatos domésticos en la Tierra? ¿Universo? ¿La bestia Ferozen? ¿Los perros de la Tierra tienen nombres más dominantes? ¿Qué pasa con esos leones y tigres que pueden matar gatos fácilmente en segundos? ¿Será que a los ojos de los extraterrestres, sea una bestia devoradora del cielo? ¿Se puede decir que todos los presentes, excepto Lifen, pensaron que esto era una broma? ¿Qué podría decir Lifen sobre esto? ¿Estás diciendo que esto es realmente una bestia devoradora de elementos? ¿Quién lo cree? Y con el personaje de Furi, ahora está listo para llegar al fondo de Lifen. ¿Cómo debería explicarlo Furi cuando ve a la bestia devoradora de elementos mostrando su verdadero rostro? Felifei encarceló a Lifen, le pedizcó el cuello y le preguntó, dime, ¿de qué planeta eres extraterrestre? Después de todo, solo los extraterrestres saben que es una bestia devoradora de elementos, ¿verdad? Sin embargo, Talos obviamente quería arrastrar a Lifen al agua. Señalando a Lifen, dijo, mira, él sabe que no es un gato. Madame, solo soy un aficionado al teatro. Lifen se frotó la cabeza con dolor de cabeza, tomó un vaso de agua y bebió agua para ocultar la vergüenza. Su cara y dijo que no sabía nada. Dejando el vaso de agua, Lifen dijo débilmente, bueno, necesito orinar, ¿puedo? Furi interrumpió a Lifen antes de que terminara de hablar. También quiero soltar el agua, iré contigo. Después de tocarlo, podría llevárselo a Furi. Miró a Lifen con una mirada dudosa a Lifen. Este tipo no es de ninguna manera simple. Parecía tranquilo cuando vio al extraterrestre. O también era un extraterrestre que lo había visto comiendo y bebiendo con él. Pero es raro que dos hombres tengan relaciones sexuales juntos. Le puso los ojos en blanco a Furi, Lifen se encogió de hombros y dijo, no tienes miedo de que corra. Si quieres seguirme, solo dilo. ¿Qué excusa estás buscando? Incluso si te veo. Si se difunden las noticias sobre extraterrestres, algunas personas tienen que creerlo. Furi miró a Lifen con una mirada sarcástica. Su rostro, con una expresión de solo quiero soltarme, eso es todo. Dijo en su corazón. ¿Los demás creen que hay un planeta alienígena? No me importan las estrellas, solo quiero saber quién. Lo eres. Cuando Lifen y Furi regresaron a la sala de estar, vieron a todos permaneciendo en el estudio y mirando la pantalla de la computadora con caras tristes. Lifen entendió que esta era la computadora que cargaba a Tarol. El luchador a la velocidad de la luz era solo una de las velocidades de descarga de computadora más lentas del planeta. Era tan lento que Talos sintió la necesidad de romper la computadora. Furi no quería que Lifen supiera demasiado y quería que Lifen se quedara en la sala de estar, pero de esta manera no sería incapaz de escuchar el contenido de la caja negra. En este momento, Furi deseaba tener un subordinado a su lado que pudiera ayudarlo a cuidar de Lifen. No había otra manera, Furi solo pudo dejar que Lifen entrara al estudio y se consoló. Dado que la otra parte sabe sobre extraterrestres, no está mal saber un poco más. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 15 Carpa Roja, Carpa Verde y Burro Después de mucho tiempo, la computadora de Lifen en el estudio, que parecía ser una antigüedad, finalmente se cargó. Talos, que estaba a un lado, también dio un suspiro de alivio. Tenía mucho miedo de que incluso cargar esta computadora rota lo hiciera. Piernas entumecidas cuando se puso de pie, ¿no es esto una pérdida de tiempo? ¿No sabes cuánto extraño a mi familia ahora? Por otro lado, Carol escuchaba aturdida la grabación de voz en la computadora, y su mente seguía recordando la escena en la que pilotaba un avión de combate y era perseguido por un avión de combate alienígena cuando estaba llevando a cabo el proyecto Pegasus. Cuando Carol entendió la fuente de su extraordinario poder, y si había sido engañada por el líder supremo de los crey en los últimos seis años o si todas las grabaciones en la caja negra eran falsificadas, salió corriendo de la habitación presa del pánico y la confusión, toda ella sus pensamientos fueron. Es el signo de interrogación de quién soy y dónde estoy. María estaba preocupada de que su amiga no pudiera soportar el golpe y salió corriendo, lista para consolar a la confundida Carol. También seguía a Carol Talos, quien no quería perder la oportunidad de reunirse con su familia. Solo Lee, Fenn y Furi quedaron en la habitación. Después de tomar un sorbo de agua, Furi tocó la pistola y preguntó, ¿dijiste que te llamabas Austin? Lee Fenn extendió las manos y dijo, ¿debería elogiar tu memoria? Ha pasado tanto tiempo y todavía recuerdas mi nombre. Dios, te tomó tanto tiempo. No es ni media hora. Con tu actitud actual, quiero encerrarte hasta que mueras. Furi tocó su pistola y se preparó para sacarla para asustar a Lee Fenn. Lee Fenn estaba indefenso cuando lo hizo. Vi esto. No es seguro si el futuro jefe africano realmente se pegará un tiro. Aunque siempre estoy preparado con un escudo mágico para no tener miedo de tus armas rotas, es mejor no exponer mis habilidades tanto como sea posible. ¿No sería bueno simplemente dejarme ver la escena de la pelea del Capitán Marvel? Extraterrestres con tranquilidad. Si no funciona, ¿por qué no me tratas como a un público que come melones? Rascándose las cejas, Lee Fenn miró la pistola que le apuntaba, se encogió de hombros con impotencia y dijo, Está bien, mi nombre es Austin, ¿cuáles son tus órdenes? A Furi no le importaba si Lee Fenn estaba aludiendo a su estupidez. Sobre si la otra parte habla bajo la amenaza de una pistola. Siempre que domina el ritmo de la conversación, como agente superior, siempre puede encontrar algunas pistas a partir de las pistas. ¿Sólo Austin? ¿Dónde está su nombre completo? Solo conocía el nombre Austin y su rostro sin afeitar. Aunque Furi confiaba en poder encontrar alguna información sobre la otra parte, tomaría mucho tiempo investigar. Debes saber que no hay tantas vigilancias en las calles como las que habrá en el futuro. Realmente depende de que Ferry investigue lentamente. Me temo que la información encontrada estará desactualizada por quien sabe cuánto tiempo. Lee Fenn, que estaba sentado en la silla con la espalda apoyada en la silla, cruzó las piernas, miró de reojo, pensó por un momento y dijo, ¿Quieres saber más? Es muy simple. Solo necesitas aprender a hablar un pregúntame cuántos años tengo antes de mojar la cama y te lo diré. Furi frunció el ceño. No tendría miedo si simplemente aprendiera a hablar. Después de todo, es una persona multilingüe y puede entender incluso el chino. Después de pensarlo, Furi asintió y aceptó la solicitud de Lee Fenn. Antes de pensar en ello, quería escuchar lo que Lee Fenn quería que aprendiera a decir antes de pensar en otras cosas. Aprender a hablar, qué difícil sería. Extendió la mano y hizo un gesto de invitación y luego Furi escuchó a Lee Fenn decir con cara confusa, la familia de la carpa roja tiene un burrito verde llamado Lichuidu y la familia de la carpa verde tiene un burrito rojo llamado Ru. Lili la familia Red Carb dijo que Lichuidu de su familia es más verde que Lulili de la familia Green Carb. Green Carb dice que Lulili de su familia es más roja que Lichuidu de la familia Red Carb. No sé si es porque la carpa verde es más roja que la carpa roja o la carpa roja es más roja que la carpa verde burro. Después de hablar, Lee Fenn extendió su mano derecha hacia Furi, levantó un dedo y dijo siempre que digas la oración anterior rápidamente y griega claramente puedes hacer cualquier pregunta. Furia. Estaba un poco confundido. Reconoció que se trataba de un trabalenguas chino pero él, un extranjero, estaba aprendiendo a hacer trabalenguas. Incluso si le sacaron la lengua y la enderezaron. En el acto, todavía no sería capaz de decir el trabalenguas completo. Con una mirada malvada en sus ojos, Furi levantó ligeramente la boca de su arma y apuntó a la cabeza de Lee Fenn. Lee Fenn ignoró la pistola frente a él con una expresión tranquila. ¿Crees que la pistola de energía en tu mano puede penetrar mi escudo mágico? Guárdalo, no eres el malo del Capitán Marvel. Su majestuosa energía suprime directamente mi magia. ¿Y tú? ¿Sólo confiar en esta pistola de juguete? Sin embargo, Lee Fenn también sabía que había puesto ansioso a Furi. ¿Qué pasaría si el agente enviara a alguien para que lo siguiera todo el día? Con una curva en los labios, Lee Fenn dijo con un tono desdeñoso. Ni siquiera puedes hacerlo así de simple. Estás tratando de aprender los trabalenguas que un niño de tres años puede decir. Tienes cuatro años. Furi dejó su pistola y su boca se torció cuando escuchó los trabalenguas chinos de Lee Fenn. Carpa roja, carpa verde y burro. Madame, ¿es este un trabalenguas que tu hijo de tres años conoce bien? Al mirar los ojitos resentidos de Furi, Lee Fenn se sintió tan feliz en su corazón. Se sentía mejor que beber Coca-Cola helada con el aire acondicionado encendido en el verano. Finalmente se vengó de estudiar inglés durante dos años, o se vengó de serlo. El director de Shield cuando Shuang Yao pensó en lo difícil que había sido quedarse en Chinatown para aprender inglés, Lee Fenn se sintió mareado y débil. Un, déjame aprender inglés. También quiero que aprendas un idioma extranjero, y también es el idioma más difícil de aprender, el chino. Piensa en el profundo idioma chino. Tomemos como ejemplo la palabra yo. El emperador me usa y la reina usa a hijía. Los jóvenes usan Shiaosen, los monjes usan Pianshao, los taoístas usan Pindao, la gente ruda usa nosotros, los literatos usan Shiaoke, los funcionarios usan Benhuang, la gente común usa hijían y los ancianos usan laofu. Cuando hablas de superiores, te llaman y cuando hablas abajo, estás mirando, a juzgar por tu pobre inglés, solo tienes una yo para describirte a ti mismo. Con una sonrisa en su rostro, Lee Fenn estiró suyo. Mano para apartar el cañón del arma que estaba presionada contra su cabeza debido a la ira de Furi, y le indicó a Furi que tuviera cuidado con el arma en su mano y no la dejara desperdiciar balas, dijo. Quiero. ¿Quieres conocer todos mis secretos? Adelante, aprende chino lentamente. Lee Fenn se levantó, miró por la ventana y dijo misteriosamente. Créeme, nos volveremos a encontrar en el futuro. Aún no sabes quién soy. Furi estaba un poco triste, pero no había nada que pudiera hacer con Lee Fenn. Los extraterrestres podrían convertirse en sus colegas y jefes. No sabía en quién podía confiar en este momento, por lo que sólo podía esperar a que este asunto terminara. Más tarde, investigué personalmente la identidad de la otra parte. En cuanto a encarcelar a Lee Fenn, Furi simplemente lo pensó. En primer lugar, Lee Fenn no había cometido un delito y no tenía derecho a encarcelarlo. En segundo lugar, por las reacciones de Carol y Talos, Furi pudo ver que Lee Fenn no lo era. Tan gordo como parecía. Un cabrón débil sin poder para atar un pollo. Fuera de la ventana, Carol, que acababa de recuperar parte de su memoria, no podía entender quién era él. ¿Era la piloto Carol Danvers en la Tierra, o el guerrero Crevos? Ahora se puede imaginar el estado de ánimo de Carol. Estaba muy interesada en la torre. Rose todavía se sentía disgustada porque la obligaba a ayudar con las cosas. Afortunadamente, María dijo con certeza, tu nombre es Carol Danvers. Eres la persona registrada en la caja negra. Arriesgas tu vida para hacer lo correcto. Al final, María con el corazón de Lea. Con cálidas palabras y un cálido abrazo, Carol supo lo que debía hacer. Al anochecer, algunas personas que habían recuperado el ánimo se reunieron una vez más en la sala de estar para discutir dónde estaba el núcleo de energía en el laboratorio Lausen. Carol, esos números no son coordenadas, sino vectores de energía. María, esto se enseña en física en la escuela secundaria. Para ser honesto, Lee Fenn, quien siempre se había considerado a sí mismo como la pared de fondo y silenciosamente masticaba pan contra la pared. Ahora enfrentado el llamado científico jefe de Skrull tenía una expresión en blanco y expresó que no entendía. Estaba divertido y al mismo tiempo dijo con tristeza, yo tampoco entiendo. Viajero que nunca ha recibido el más mínimo recuerdo del cuerpo original y mucho menos una clase de física en la escuela secundaria estadounidense, ni siquiera sé en qué año o mes mi madre dio a luz a mi cuerpo. ¿Quiénes también tienen transporte de almas? Después de todo, te avergoncé. La reunión en la sala terminó con el científico jefe Skrull afirmando que podía usar un destornillador de martillo para convertir el avión que Carol robó de la agencia espacial conjunta y la fuerza aérea en una nave espacial. Lee Fenn siguió al científico jefe con una mirada curiosa en su rostro. Quería ver cómo la otra parte era tan asombrosa que transformó un avión en una nave espacial. No sólo instaló un dispositivo de gravedad en el avión, sino que también quería ver cómo podría proporcionar oxígeno a los pilotos en el espacio es un problema. En cuanto a si alguien sufrirá mareos o mal de altura al volar al espacio, Lee Fenn no está preocupado. Mira quién irá al espacio esta vez. Carol y Talos, que han estado trabajando en el espacio exterior durante todo el año, no lo harán. Decir mucho, están acostumbrados desde hace mucho tiempo al entorno espacial. María es piloto retirada de la fuerza aérea, por lo que la altitud de vuelo no es un problema para su condición física. Finalmente, está Fugi, quién sabe qué tipo de entrenamiento ha recibido este tipo, pero no usa un traje espacial para ir al espacio para demostrar que no está estresado. En cuanto a Lee Fenn, también estaba en la lista de miembros que iban al laboratorio de Lawson. La razón fue que el jefe africano dijo que Austin ya sabía demasiado y que no importaba si sabía más. De todos modos, Fury solo tenía uno. Propósito, simplemente no dejaría que el hijo de Austin se perdiera de vista, y mucho menos dormir, lo vigilaría incluso cuando estuviera en la habitación grande, en caso de que Lee Fenn aprovechara la oportunidad para escapar. Lee Fenn se tocó la frente, pensando que no se mareó en su vida anterior y que probablemente no se marearía en esta vida. Era sólo la primera vez que viajaba en un avión que podía salir de la Tierra. No sé cómo iba a ser la experiencia. De esta manera, espero que sea un viaje que me guste. En el patio trasero, Lee Fenn observó con una expresión en blanco cómo el científico jefe usaba una amoladora para pulir piezas y modificar el avión. Durante mucho tiempo, Lee Fenn, que realmente no entendía, lo golpeó y se dio la vuelta para irse. Madan no tiene educación y no puede ser lastimado. De todos modos, la modificación de la otra parte no lo es. Magia en absoluto. Sí, no es magia. Soy un mago. Mira, no sé qué pasa, estoy orgulloso. Fury todavía quería ver cómo el científico jefe de Skrude modificó el avión con sus propias manos. Parecía somnoliento y estaba a punto de regresar a su habitación para dormir. ¿Qué podía hacer? Solo pudo irse a regañadientes. En medio de la noche, siguió a Lee Fenn de regreso a su habitación para dormir. ¿Cuál es la relación entre los Skrudes y los camaleones de la Tierra? El mismo cuerpo verde, la única diferencia es que los camaleones cambian de color, mientras que los Skrudes se transforman y Fury se tocó la barbilla y pensó, ¿cuándo recolectará algunos genes de Skrudes y los comparará con los genes de los camaleones? Tal vez los camaleones pasen por cientos de millones de personas en el futuro. Después de años de evolución, no hay garantía de que se convierta en un Skrudes. Capítulo 16 Escape Una noche que de repente parecía estar a un mundo de distancia. Pasar una noche transformando un avión que solo puede volar en la atmósfera en un caza espacial con cierta potencia de fuego es como un cambio repentino en el mundo. De todos modos, Lee Fenn, que se estaba preparando para correr por la mañana temprano, se paró frente al caza espacial con la cabeza zumbando. Juró que lo que vio fue definitivamente una ilusión. Esto definitivamente no fue el resultado de una noche ocupada. Del trabajo del científico jefe que ni siquiera sabía física en la escuela secundaria. Definitivamente estaba sucediendo algo que no se sabía. Durante mucho tiempo, Furi, que estaba detrás de Lee Fenn masticando pan, empujó a Lee Fenn y le dijo, Señor Little Belly, bienvenido a este campamento de verano espacial. Espero que este campamento de verano organizado por extraterrestres pueda brindarle un espacio agradable. Viajar. Lee Fenn bajó la cabeza y se tocó el vientre, sintiéndose un poco melancólico. O ti, oh, vientre, estaría bien si no hiciera ejercicio sino que me sentara frente a la computadora todo el día, pero hacía ejercicio todos los días. ¿Por qué sigues reacio a dejarme? Para ser honesto, me opongo a que encuentres un nuevo amor. De verdad, me atrevo a jurar ante los faros del avión de combate que durante este viaje espacial, Furi insistió en llevar a Gugu al avión. No le importaba. Era cualquier cosa. Solo sabía que Talos y Lee Fenn tenían miedo de este lindo gato. Todavía era necesario que tomaran algunas precauciones antes de ganarse su confianza. A mitad del avión, Talos no pudo evitar recordarle a Furi que estaba provocando a la bestia devoradora de elementos en su regazo. Te aconsejo que no juegues con esta criatura en tu regazo. Es demasiado peligroso, respondió sin rodeos. Confiando en Talos, tomó al lindo gato para defenderse, lo que lo dejó un tanto indefenso. ¿Es esto una cuestión de confianza o no? Esta cosa puede tragarnos a todos fácilmente, así que María, que estaba sentada en el asiento del pasajero, preguntó lo que siempre había sentido curiosidad. ¿Puedes cambiar lo que quieras? Talos. Depende de en qué se convierta. ¿Puede cambiar un archivador? Talos estaba un poco confundido. ¿Tiene el archivador genes que pueda copiar? ¿Alguien sabe si el gen del archivador es una doble helice o algo más? Ahora bien, ¿por qué se está convirtiendo en un archivador? Él es el comandante de los screws. ¿Es él quien necesita uno o dos archivadores? Furia. ¿Dónde está la Venus atrapamoscas? Apuesto a que no podrás venir. Si lo logras, te daré 50 dólares de inmediato. Lifen, que estaba sentado en la última fila, no pudo evitar reírse a carcajadas. Escuchando a María y María le preguntó a Fury por pura curiosidad, y Fury, jaja, este tipo no es ingenuo. Fury sabía que los screws solo podían convertirse en criaturas genéticas, por lo que quería saber si la otra parte podía convertirse en una planta. Estaría bien si la otra parte solo podía convertirse en un ser humano, pero tenía dudas y preguntó. Después de todo, los screws solo podían copiar la memoria a corto plazo de la otra parte. Sería problemático si un screw pudiera convertirse en una planta. No podría encontrarlo si se escondiera en el bosque. No podría simplemente agarrar una planta sospechosa y preguntarle si era un screw, ¿verdad? ¿Y qué pensarán los demás de él? ¿Arrestarlo y enviarlo a un hospital psiquiátrico? ¿O quemar un bosque para capturar a un screw que se convirtió en planta? Esto es demasiado costoso. Me pregunto si es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente. También es problemático para la otra parte convertirse en un bonsai y quedarse en su oficina. Tal vez algún día la otra parte descubra la contraseña de su cuenta bancaria y pierda todo su pequeño dinero. Sin embargo, Lifen miró a Talos con un poco de Desdén. También podía transformarse. Había magia de transformación en el libro mágico de Burstow. Sin embargo, la falta temporal de Lifen para dominarlo resultó en demasiados defectos. Una mirada. Como usar una máscara de goma. En cuanto a convertir a los screws en archivadores, Lifen dijo que si Talos realmente quisiera poder cambiar, la otra parte no debería llamarse screws, sino decir directamente que son descendientes del gran sabio Erlao Shen, y cambiar su nombre a Talos San, o Talos Ross-Joun está bien. Lifen se tapó o la boca y se rió, lo que provocó que Fury se diera vuelta y dijera, oh, parece que todavía hay gente aquí que conoce los antecedentes de los screws. En este momento, Carol recordó que el avión aceleraría alejándose de la tierra y pidió a todos que se abrocharan los cinturones de seguridad. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, Fury le preguntó a Lifen, señor LittleBelly, ¿el cinturón de seguridad de su asiento es lo suficientemente largo? Siempre que me diga quién es, le prestaré uno de mis cinturones de seguridad. Aquí tiene. Ve. Señalando a Talos, Fury continuó, o dime de qué raza son los screws y también te prestaré un cinturón de seguridad. Esta pregunta fue un poco cruel. Mientras Lifen mencionara casualmente las características de los screws, Fury sabría que alguien ya sabía sobre la existencia de extraterrestres. No importa si no responde. Con la vista de su agente superior, también puede saber por los ojos de Lifen si no quiere responder la pregunta o si realmente no lo sabe. Pero Fury no lo esperaba. Lifen simplemente puso los ojos en blanco y se cubrió la cara sin decir nada. Lifen todavía podía ver la expresión de su rostro a través de sus palmas. En ese momento, el caza espacial salió volando de la tierra y entró en la órbita terrestre. Fury miró pensativamente a Lifen y luego se volvió para mirar hacia el espacio. ¿Dónde está el laboratorio prometido? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Será que el laboratorio está tan oscuro como mi cara, tan oscuro que no puedo ver sin luz? Carol se quedó atónita e instantáneamente pensó en la tecnología de invisibilidad y rompió el dispositivo de invisibilidad del laboratorio de protección del Dr. Lawson con tres golpes. Al ver la repentina aparición del crucero cree, las comisuras de la boca de Carol se elevaron ligeramente. En su memoria previamente desconocida que apareció de repente, la Dr. Lawson era una cree que se opuso a la guerra. La aparición repentina del crucero cree demostró que la Dr. Lawson era de hecho una cree. También prueba que ella es de hecho una nativa de la Tierra. ¿Hay alguna mejor noticia que saber quién eres y qué quieres hacer en el futuro? El avión de combate atracó lentamente en el crucero. Talos no podía esperar a bajarse del avión para buscar a su familia. En el camino, Talos recogió una pelota de béisbol en el suelo. No pudo contener su emoción y no pudo evitarlo. Pero acelera y sigue avanzando. Pronto, el grupo de personas caminó hacia la sala donde estaba almacenado el cubo de Rubik cósmico. Liefen aceleró el paso y caminó hacia el cubo de Rubik universal. Extendió la mano y sacó el brillante cubo de Rubik. Con un vago movimiento en la comisura de su boca, le entregó el cubo a Carol. Como juzgué al principio, todo lo que puedo hacer es sostener el cubo de Rubik durante unos segundos. Aunque Liefen solo tocó el cubo de Rubik durante unos segundos, ya sabía que la energía de la gema espacial era demasiado alta para él. Un mago novato, y mucho menos usando el cubo de Rubik, ni siquiera un rastro de energía se puede extraer para su propio uso. Si se usa a la fuerza, solo será destrozado por la energía tiránica de la gema espacial y enviado a todas partes del universo, incluso su alma será destrozada. Esta es también la razón por la que Liefen sabía que podía conseguir la gema espacial en el crucero Cree, pero estaba pensando en cómo irse y no quería participar en la batalla del Capitán Marvel contra los Cree. Dado que el cubo de Rubik actualmente es inútil para él, Liefen no tiene ningún interés en en qué manos es más seguro conservar el cubo de Rubik, y esta no es la única oportunidad de obtener la gema espacial. De las seis piedras del infinito, la piedra del espacio es la que más ha aparecido en el mundo Marvel y también es la piedra más fácil de obtener. Cuando Carol se hizo cargo del cubo de Rubik, Liefen, que siempre estaba prestando atención a la energía del cubo de Rubik, mostró un rastro de amargura en sus labios. Carol es digna de ser la protagonista incluso antes de tocar por completo el cubo de Rubik. La energía en su cuerpo hizo eco con el cubo de Rubik. El poder mágico que obtuve a través del trabajo duro. Así como la posesión del cubo de Rubik por parte de Carol ha crecido tanto en sólo unos segundos, lo más molesto es que Carol no lo sabe. Su energía está aumentando. Hablando de eso, el cubo de Rubik del universo no va a tomar el apellido de Carol. Mira a esa persona que tomó la iniciativa de regalarlo. La energía es como si Carol siempre hubiera tenido el espacio. Gema, tal vez la gema espacial tenga el mismo apellido que Carol dentro de unos años. Con Ferry enfocándose en el café humeante, Lifen se alejó silenciosamente. Cuando llegó a la entrada de un pasaje, sólo esperó al Krayon Rock llegar y escapar al instante. Ahora que has venido, ¿cómo puedes abandonar este crucero sin obtener algunos beneficios? Cuando Talos llamó a su gente, los Skrulls salieron de la oscuridad uno por uno. Carol comprendió instantáneamente que Talos no sólo estaba buscando la máquina de velocidad de la luz para encontrar un nuevo hogar, sino que también estaba buscando a su familia. Lifen se quejó de la diferencia entre el grito de Talos y el de Tarzan, mientras prestaba atención a la entrada del salón, esperaba que apareciera John Rock y luego corría hacia el pasillo. John Rock no decepcionó a Lifen. Después de un tiempo, corrió al pasillo con sus hombres. En el momento en que se abrió la puerta del pasillo, Lifen desapareció frente a John Rock. John Rock se volvió para mirar a sus hombres y se hizo una señal para enviar a un miembro ordinario del equipo para atrapar a Lifen que acababa de escapar. En cuanto a las personas que quedaron en la escena, no creía que estos Skrulls y Artlings tuvieran el poder de resistir. Él, incluso si ni siquiera Carol. John Rock activó el elemento de posición en su muñeca, lo que provocó que Carol cayera al suelo. Ordenó a los miembros del equipo de Elite que escoltaran a Carol y la dejaran conectarse con el líder supremo para lavarle el cerebro. Los miembros ordinarios del equipo buscaron a SK que se escondía en el crucero. Pueblo Louis Lifen. Es extraño decir que claramente enviaron personas a cazar a Lifen, pero ¿por qué el soldado aún no ha encontrado a Lifen? Este grupo de Elite solo pensaría que Lifen era demasiado bueno escondiéndose, pero no habrían pensado que el soldado que perseguía a Lifen ya había recibido una lonchera y estaba desnudo. De ninguna manera, ¿quién empobrece a Lifen? Ha estado codiciando la armadura de los soldados cree durante mucho tiempo. Cuando Lifen lo pensó, dado que estas ropas pueden cambiar el color a través de la energía, también pueden usar poder mágico para hacerlo. Después de todo, el poder mágico también es un tipo de energía. Desafortunadamente, después de que Lifen le quitó la armadura al pobre soldado, se dio cuenta de que estaba pensando demasiado en ello. Como la de Carol, y no tenía otra habilidad que algo de defensa. De hecho, esto es normal, al igual que los soldados comunes en la tierra que usan armas que pueden ser utilizadas por fuerzas especiales. ¿No sabes que las armas de las fuerzas especiales no solo son avanzadas sino también caras? Para equipar a todos los soldados con el equipamiento de las tropas de élite, ¿es necesario matar a los cree? Lifen escupió al soldado cree que fue asesinado por una carta mágica. Lifen descartó casualmente la armadura y murmuró mientras revisaba el arma cree. Desafortunadamente, parece que tengo que esperar a que Carol lo mate. Va a hacer algunas gangas. Lifen levantó ligeramente las comisuras de su boca, sintiendo la energía en las armas del cree cercano y se dijo a sí mismo. Pero antes de eso, incluso si tengo un plan para fingir la muerte, tengo que rescatar al jefe fe y darle una buena impresión de soy el partido justo. Capítulo 17 Experimento de Hechizos Carol, quien fue llevada a una habitación secreta, se vio obligada a conectarse con el líder supremo cree sin luchar y se preparó para lavarle el cerebro. Sin embargo, Carol no era alguien con quien jugar después de charlar con el líder supremo durante unas palabras. Una mirada de no escuches, no escuches, el bastardo está cantando sutras, al mismo tiempo, le dio un pumetazo al líder supremo. Si Carol no hubiera caído en el territorio del líder supremo en este momento, tal vez Carol realmente podría apoyar al oponente. Luego vino la escena en la que el malo murió por hablar demasiado. El líder supremo reprodujo los recuerdos de Carol, lo que no solo le permitió a Carol recordar todos los recuerdos, sino que tampoco se dio cuenta de que el distante cubo cósmico de Carol estaba brillando y calentándose, enviándose. Su propia energía muy lejos. La distancia se teletransportó a Carol. Por otro lado, Liefen, que estaba escondido en un rincón, miró a los tres soldados Cree que custodiaban Talos. Aunque las armas Cree eran geniales en términos de retroceso, sonido y potencia, si querían matar a tres personas a la vez, Liefen sintió que sus naipes mágicos eran más confiables. Al menos los naipes podían volar silenciosamente y podían volar tres cartas a la vez y matar a tres soldados al mismo tiempo. En la celda, Talos observó sin comprender cómo tres naipes volaban desde la esquina detrás de los tres soldados, golpeaban con precisión las caras de los tres soldados y explotaban, matando a los tres soldados Cree en el acto. Entonces el tipo cuyos genes no podía copiar se acercó a él con un naipe en una mano y se rascó la cabeza con la otra. Miró el botón al lado de la puerta de la celda y dijo, Taros, ¿cómo estás? ¿Enciende esta cosa? Talos sonrió levemente. Mientras le enseñaba a Liefen cómo abrir la puerta, maldijo en su corazón. Lo sabía, sabía que este tipo no era de la tierra, ¿cómo podría un terrícola disparar naipes explosivos en su mano? Tan pronto como se abrió la puerta de la celda, Talos se convirtió en un Cree, mientras recogía el arma del suelo, dijo, ¿aún tenemos que salvar a esos dos terrícolas? Por cierto, ¿tienes algún malentendido? ¿Carol y yo no somos de la tierra? No importa en la vida pasada o en esta vida, todavía soy un an en la tierra. Puse los ojos en blanco y le arrojé el arma en la mano a un Skrull que nunca había practicado tiro. No estoy acostumbrado a usar esta cosa como mago o la carta en su mano es más adecuada para la identidad del mago. Por supuesto, considerando que Talos viviría en la tierra durante mucho tiempo, Liefen le pidió específicamente a Talos que ocultara el hecho de que era un mago, al menos hasta que se volviera poderoso, e insistió en desarrollarse silenciosamente. Aunque Talos estaba confundido sobre por qué Liefen afirmó ser de la tierra, todavía tenía una buena impresión de Liefen quien le salvó la vida y asintió de acuerdo con la solicitud de Liefen. Liefen se disfrazó de prisionero y Talos disfrazado de Kree lo escoltó a Fury. Solo se puede decir que los Kree tienen demasiada confianza en sus propias esposas de energía, o son demasiado arrogantes acerca de su propia fuerza. En realidad, solo pidieron a dos soldados Kree que escoltaran a María y Fury a la pista, preparándose para llevarlos allí. No mostrar su excelencia en esta situación sería simplemente un desperdicio de largo trabajo de Liefen. Vi a Liefen fingiendo ser un prisionero caminando hacia dos soldados. Cuando pasó por el frente del equipo, un soldado sostenía una jaula que sostenía a la bestia devoradora de Yuan. Liefen le guiñó un ojo vagamente a Furry y esperó a que Liefen lo hiciera. Caminó hacia el soldado que guardaba la cola. Luego golpeó ferozmente la sien del oponente. Mientras Liefen golpeaba, Furry también pateó los signos vitales masculinos del oponente, tirándolo al suelo. En cuanto al otro soldado, Talos lo había matado a tiros directamente. Cuando el soldado derribado por Liefen y Flo estaba a punto de levantarse, Talos levantó su arma y le disparó al otro soldado en el pecho. Con las manos quemadas por las esposas de energía detrás de su espalda, Furry se giró para guiñarle un ojo a Liefen detrás de él y dijo, Mira, que felices estamos trabajando juntos. Si profundizamos nuestro contacto, tal vez podamos entender mejor por qué. ¿Intentó atraparlo antes de que pudiera escapar? Mi información, debería felicitarte por ser tan dedicado. Mientras abría a las esposas de Furry, Liefen dijo, Como dije antes, espera hasta que aprendas los trabalenguas antes de venir y hacerme preguntas. Por supuesto, la próxima vez no será una carpa roja o una carpa verde. Al desatar las esposas, Liefen le dio una palmada en el hombro a Furry y le dijo, Joven, soy optimista acerca de ti. Vuelve y aprende chino. Furry estaba un poco confundido. No es que Liefen le haya pedido que aprendiera chino, pero Liefen fue directamente a un pasillo y se fue después de desatar sus esposas, obviamente sin planear dejar el crucero con él. Furry se volvió para preguntarle a Talos, Me está empezando a gustar este tipo. ¿Sabes a dónde quiere ir? Quizás pueda ayudarlo. Me temo que quiere saber quién es Austin y qué quiere hacer, ¿verdad? Con una mirada de desprecio, Talos señaló su rostro verde, sacudió la cabeza y dijo, ¿Crees que un extraterrestre como yo, que apenas llevo unos días en la tierra, llegaría a conocer también a un terrícola que el otra persona cuidaría de mí? Dime. Furry no pudo refutar esto y se encogió de hombros. Lleva a tu gente al avión de combate ahora y regresa a la tierra para hablar de otras cosas. En este momento, el equipo en el crucero fue afectado por una explosión invadida por energía externa, las luces de todo el crucero parpadearon varias veces como si el voltaje fuera inestable. Liefen, que estaba escondido en un rincón para complacer a la multitud, se llenó de alegría al principio. Sabía que el capitán Marvel había aparecido oficialmente y estaba a punto de matar en el crucero. Luego, Liefen claramente sintió que este poder había pasado. A través de él y el límite superior de su mana aumentó, y aumentó en más de la mitad. Liefen sonrió y se regocijó en secreto. No es que mi mana haya aumentado, sino que el límite superior de mi mana ha aumentado más de la mitad. ¿Significa esto que mi potencial ha aumentado en el choque de energía de este momento? Y esto es algo bueno, ¿qué tal si encontramos una oportunidad para que Karol explote un par de veces? No pido demasiado, solo llevo mi potencial al nivel actual de Wii. Solo puedo decir que Liefen es demasiado codicioso. Con los beneficios actuales, no puedo satisfecho, y los beneficios esta vez son mucho más de lo que Liefen pensaba. Al igual que en el juego, la barra azul de un mago de nivel 1 es 100, la de un mago de nivel 2 es 200 y la de un mago de nivel 3 es 300. En cuanto a Liefen, un mago de nivel 1, su barra azul ha aumentado a 150. Cuando alcance el nivel 2, su barra azul será 300 y directamente tendrá la barra azul de un mago de nivel 3. Aunque los hechizos que Liefen lanza en el nivel 2 todavía están en el nivel 2, tiene tanto maná que puede lanzar hechizos varias veces. Y cuanto más maná, más rápida será la velocidad de recuperación de maná. De lo contrario, la velocidad de recuperación de todos los niveles de magos es la misma. Un mago de primer nivel significa que ha recuperado 100 puntos de maná. Solo puedes ver un poco de maná con un tanque de maná bajo. Liefen, que no sabía cuánto beneficio había obtenido, escuchó el sonido de Karol y John Rock peleando y silenciosamente llegó al campo de batalla. Escondido en la distancia y viendo a Karol mostrar su poder y derribar al llamado equipo de élite, Liefen siempre sintió que faltaba algo a su alrededor, como palomitas de maíz y Coca-Cola. Verlo en vivo es mucho más interesante que sentarse en una sala de cine. Por supuesto, también es más peligroso. Al igual que ahora, una de las élites vio a Liefen y corrió hacia Liefen con una sonrisa y blandió un cuchillo largo que brillaba de color verde. Liefen arqueó las cejas, se dio la vuelta y corrió hacia una esquina. Ahora le gusta cada vez más luchar en las esquinas. Es muy satisfactorio ver que el enemigo no puede verlo, pero su poder mental puede fijarse fácilmente en la figura del oponente. Además, el atizador no vuela en línea recta. También puede girar y atacar la cara del oponente al otro lado de la esquina bajo el control de Liefen. La bola de fuego que explotó directamente en la cara del guerrero de élite hizo que su cabeza zumbara y quedó atónito por un momento. Liefen no quería desperdiciar una oportunidad tan buena. Disparó cartas con ambas manos al mismo tiempo. Suspiró. El equipo de la élite es realmente bueno. Es extraordinario. Este tipo de equipo de protección es raro. Las cartas que los soldados comunes pueden matar directamente sólo pueden aturdir a sus oponentes cuando Liefen se acerca a los aturdidos. Creé élite y lo recogió. El cuchillo largo que dejó caer el oponente apuñaló limpiamente el globo ocular del oponente, matándolo. Al mirar el largo cuchillo que tenía en la mano, Liefen sonrió y se quejó. ¿Cuánto les gusta el color verde a la gente cree? Los uniformes son verdes y las armas también tienen láseres verdes. ¿No es malo el rojo? Si es así. No funciona, el amarillo servirá. El cuchillo es un buen cuchillo, pero Liefen siente que todavía necesita cambiarlo, al menos para no dejar que el cuchillo brille en verde, de lo contrario siempre sentirá que el área de sombra está en su lugar. El corazón se expande constantemente cuando lo usa. Dejando a un lado a la élite cree que mató, Liefen cerró los ojos y sintió la capacidad del cuchillo largo para realizar magia. A los ojos de Liefen, dado que el cuchillo largo se puede llenar con energía en la hoja, naturalmente se puede transformar en magia. Cuchillo. Después de un rato, Liefen sonrió y se puso el cuchillo largo detrás de la espalda, esperando a que encontraran y modificaran el material mágico. En cuanto a la ropa protectora usada por la élite, Liefen naturalmente no fue educado y directamente desnudó al oponente hasta convertirlo en un hombre desnudo azul y negro. Mientras Liefen ataba el pie izquierdo y la mano derecha del hombre desnudo frente a él y le ataba el pie derecho y la mano izquierda detrás de la espalda, murmuró, Este tipo no puede ser un mestizo, ¿verdad? Los cree son todos azules. ¿Cómo es que llegó allí? ¿Eres azul y negro? Ató una cuerda gruesa alrededor de la cintura del hombre desnudo y lo colgó en el aire. Liefen dirigió su poder mágico hacia el hombre desnudo muerto. No le cortó la cabeza al oponente antes sólo para no destruir el cuerpo, porque iba a probar los hechizos que aprendió en otro mundo y los hechizos para comunicarse con los muertos. Este hechizo en realidad tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, el cadáver del difunto debe estar intacto para convocar la proyección del alma del oponente al cuerpo físico. De lo contrario, ¿por qué Liefen molestaría en atarlo y colgarlo? Corta la cabeza y lanza el hechizo. El enemigo ¿por qué no dejas que Liefen te intimide si no tienes extremidades? Cuando el maná entró en el cuerpo del hombre desnudo, el hombre desnudo giró la cabeza y miró a su alrededor con una expresión en blanco. Cuando vio a Liefen mirándolo con una expresión sarcástica, el hombre desnudo instantáneamente recordó quién lo mató. Que estaba muerto. ¿Cómo volvió a la vida? Quería liberarse de la cuerda que lo ataba para poder golpear a Liefen en la cara. Al ver que el hechizo podría usarse en el mundo Marvel, Liefen extendió su mano derecha y chasqueó los dedos para finalizar el hechizo, permitiendo que el alma del hombre desnudo regresara de donde debía ir. Después de que se completó el experimento del hechizo, Liefen exhaló un largo suspiro de alivio, frunció el ceño y se inclinó para recoger la armadura del hombre desnudo, la puso en su mano y la manipuló al azar. Durante mucho tiempo, Liefen pensó en silencio si debería usar estas medias. En primer lugar, aunque la ropa tiene una fuerte defensa, en realidad no es adecuada para la transformación mágica en túnicas mágicas. Esta cosa conduce muy mal la energía y depende más de ella. La propia ropa. Material de defensa. En segundo lugar, pensé, ¿quién ha visto alguna vez a un mago usando ropa ajustada para lanzar hechizos? Ya sea en novelas o dramas de cine y televisión, los magos siempre aparecen con túnicas holgadas. Finalmente, Liefen dobló el vestido y lo guardó en su bolso. De todos modos, la defensa sigue siendo buena, se usará como ropa interior en el futuro y se pondrá una bata afuera. Capítulo 18 Un mundo Marvel diferente. La batalla de Carol y el experimento mágico de Liefen no afectaron el escape de Fury con los pocos screws restantes. En el avión de combate, Talos frunció el ceño y miró la escotilla que estaba a punto de cerrarse, y le dijo a Fury, ¿dónde está Austin? ¿Deberíamos esperar? Si lo dejamos en el crucero, Fury definitivamente morirá un poco. Lástima, aún no ha descubierto la identidad específica de Liefen, pero el instinto del soldado le dice que deben irse lo antes posible, especialmente porque Carol puede abrir fácilmente el caparazón del crucero después de que todo su cuerpo brille si continúa. Para quedarse aquí, ella no sólo se enfrentará a Carrie. La gente lo estaba persiguiendo, y tenía que tener cuidado de que Carol desmantelara el crucero. No era el momento de esperar a que Liefen regresara. Y la intuición de la gente le dijo que definitivamente algo andaba mal con Liefen. Tal vez Liefen podría regresar a la Tierra vivo y coleando. Sacudiendo la cabeza hacia Talos, Fury le ordenó a María que regresara a la Tierra lo antes posible. Como comandante de Skrude, Talos sabía que la elección de Fury era la más correcta en ese momento y que no podía poner a todo el equipo en crisis por culpa de una sola persona, pero aún así se sentía un poco culpable mientras miraba la escotilla que seguía cerrándose. Mientras rezaba en silencio en su corazón. Mi amigo Austin, espero que pueda sobrevivir. En el momento en que se cerró la escotilla, los perseguidores de Cray también llegaron y le dispararon a Talos en el hombro, que todavía estaba orando por Liefen. Madame. Será mejor que Rece para poder sobrevivir primero. A través de la ventana, Liefen observó en silencio a Maria irse en un avión de combate y luego observó dos pequeñas naves espaciales volar hacia la Tierra. Liefen frunció los labios y se dijo a sí mismo, ¿Por qué te fuiste? También quería usar ilusiones para que Fury me viera fingir mi muerte. Es culpa mía que el Cray negro azulado acaba de arruinar mi plan. Con la cabeza, Liefen corrió felizmente hacia el lugar donde Carol había luchado antes. Había un equipo de élite de personas Cray con una gran cantidad de equipos de alta tecnología. Estas eran armas que podían aplicar energía, si se modifica la magia. Dejará mucho dinero para que Liefen compre materiales mágicos. Hablando de eso, realmente no hay muchos materiales mágicos en la Tierra de Marvel y la mayoría de ellos han sido recolectados o monopolizados por Kamataj. Un mago errante como Liefen que no tiene dinero, ni dinero, y todavía no tiene idea de si quiere comprar algunos materiales mágicos. ¿Dónde puedo comprarlos? Afortunadamente, Liefen puede contrabandear materiales de otros mundos. De lo contrario, Liefen aún encontraría una forma rentable de unirse a Kamataj. Envolviendo en manteles las dagas, armaduras, muñequeras y otros materiales esparcidos por el suelo, Liefen abrió el portal con una sonrisa en su rostro y regresó directamente a los suburbios de Nueva York en la Tierra. En los suburbios de Nueva York, apareció de repente un portal naranja junto a una carretera desierta. Después de que Liefen salió del portal, miró a su alrededor para ver si alguien lo notaba. Después de confirmar que no había nadie cerca, Liefen miró el paquete grande detrás de él, luego tocó los únicos 10.000 dólares estadounidenses que tenía en el bolsillo y murmuró, traer estas armas y equipos alienígenas a la calle es demasiado llamativo y practicar magia requiere en este ambiente. Honestamente encontraré un lugar en los suburbios para digerir esta cosecha. Cuando convierta mi potencial en fuerza, iré a otros mundos para tener una ola. Tocando las mallas del equipo de él y te decreé. La comisura de la boca de Liefen se torció mientras pensaba, para viajar a otro mundo, tengo algo que ponerme y unas medias son solo medias para pasar auténticamente desnudo a otro mundo. ¿Es fácil para mí seguir caminando? El camino mientras miraba a Carol en el espacio. Destruyó fácilmente el acorazado de Roman con los enormes fuegos artificiales y mientras buscaba los recuerdos en su mente, caminó hacia un lago en la distancia, con la esperanza de arreglar su peinado desordenado y su cuerpo. Estaba a punto de infestarse de piojos en el agua del lago. Esto no se puede atribuir a la falta de limpieza de Liefen. En cambio, fue hasta Luisiana para comprar una casa rodante y ordenar su higiene personal. ¿Quién sabía que estaría inexplicablemente involucrado en el incidente del Capitán Marvel? Es que Fury es un agente pervertido, fue a la habitación grande y siguió a Liefen, diciendo que podía soportarlo, pero le permitió a Fury verlo bañarse gratis. Liefen dijo que realmente no podía soportarlo. Él. No había otra manera, Liefen, que estuvo vagando por el desierto todo el camino, solo podía dejar el crucero Cree para cuidar su higiene personal. Tal vez Dios piense que Liefen no es lo suficientemente descuidado y que puede evolucionar aún más hasta convertirse en un vagabundo en la calle. Al acercarse al pequeño lago, Liefen observó sin palabras como dos hombres en la distancia trabajaban juntos para montar una gran tienda de campaña y una mujer más joven jugaba con un niño junto al lago. La mujer mayor estaba al frente de la parrilla asando sobre las brasas. Al tocar su cuero cabelludo que le picaba, los ojos de Liefen se movieron levemente. Solo quiero darme un baño, porque alguien vendría a visitarme gratis. Después de echar un vistazo al lago, que estaba tan limpio que podría usarse como espejo, Liefen caminó silenciosamente hacia el otro lado del lago, preparándose para mantenerse alejado de esta familia, no, dos familias, y tomar un baño en el agua mientras estaba oscuro. La mujer mayor que jugaba con la barbacoa vio a Liefen acercándose al lago como un vagabundo e inconscientemente le gritó al hombre mayor que estaba instalando la tienda. Ben tilde. Ben bajó la cabeza y continuó golpeando la cuerda fija de la tienda contra el suelo. Suelo y preguntó, May, ¿qué pasa? ¿Está lista la barbacoa? El hombre más joven a mi lado miró a May, siguió la mirada de May e inconscientemente le dio unas palmaditas a Liefen cuando lo vio cargando un paquete grande y usando las pantuflas de Ben. El hombro le indicó a Ben que mirara a Liefen. El bondadoso Ben miró a Liefen, se levantó y gritó, Oye, joven, ¿necesitas ayuda? Liefen originalmente no quería hablar con las dos familias que vinieron al campamento, pero simplemente pensó que no tenía una navaja a su alrededor y ni siquiera tenía una navaja. El oficio de afeitarse con una daga alienígena. Al mirar las bolsas grandes y pequeñas de comida junto a May, Liefen estimó que las dos familias se estaban preparando para vivir una vida de campamento durante dos días. Después de pensarlo, caminó hacia Ben y dijo en tono incierto, Si es posible. Cuchillo. El hombre al lado de Ben originalmente quería recordarle que tuviera cuidado con este hombre sin hogar, pero inesperadamente Ben se ofreció directamente a ayudarlo. Se sintió un poco infeliz pero no dijo nada. Porque entendía la naturaleza de Ben. Al ver a Liefen acercándose a él y pidiendo ayuda, Ben caminó hacia Liefen y le dijo al joven detrás de él, Richard, ayúdame a conseguir mi navaja. Lo guiaré para que se mantenga alejado del pequeño Peter para evitar dar a luz a un niño. Pero ¿qué está pasando? Obviamente, es de buen corazón, pero no es una mala persona y aún así necesita tomar precauciones. Después de un rato, Liefen y Ben caminaron hacia el lago. Richard entró en Liefen con la navaja de Ben y le entregó la navaja a Liefen, que todavía se estaba lavando la cara. Liefen tomó la navaja y miró la cintura ligeramente abultada de Richard. Probablemente sea una pistola para defensa propia. ¿Por qué no parezco una buena persona? Acabo de salvar la tierra. Sabes que aunque el crédito pertenece principalmente a Carol, incluso si asumo la culpa de todo el proceso, personalmente maté a varios alienígenas malvados. Liefen sonrió. Gracias, mi nombre es Austin. ¿Cómo llamas a estos dos caballeros? Ben Parker, se presentó Ben con una sonrisa, señaló a Richard y dijo. Este es mi hermano, Richard Parker. Este no es un buen vecino. Spider en Nueva York, y el tío Ben, que dijo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ben parecía mucho más joven ahora, pero aún miraba amablemente a las dos mujeres en la distancia. Liefen sintió que algo andaba mal, normalmente. Según la edad de Ben, la tía May debería ser la mayor, pero la tía May en la película es una belleza a la moda. Pensé mal. ¿No es esta la familia de Peter Parker o la mujer está jugando con la pequeña tía May? ¿La mayor es la madre de Spider-Man? Vi a Liefen mirando a su esposa aturdido, pensando que el vagabundo Liefen tenía hambre y se sentía atraído por el olor a comida frente a su esposa. Mirando a May con una cara feliz, le dijo a Liefen con una sonrisa. Cuando termines de afeitarte, te invitaré a comer algo. Créeme, te gustará la cocina de mi esposa. Las habilidades culinarias de May son de primer nivel. Se volvieron a encontrar un hombre así que en realidad es la familia de Spidey que está acampando y la mujer mayor es en realidad tía May ¿Qué tipo de situaciones está para las bellezas de moda? ¿Será posible que la tía May no pudiera soportar la soledad después de la muerte de Ben y se sometiera a una cirugía plástica para cambiar su imagen de adentro hacia afuera? Espera, hay muchas versiones de las películas de Spider-Man y también hay varias en el universo Marvel. ¿Podría ser que el mundo Marvel en el que estoy no sea un mundo donde el hombre patata púrpura chasquea los dedos? ¿Pero otro mundo Marvel? Liefen sintió que su mente estaba un poco desordenada y casi se rascó la cara mientras se afeitaba. Afortunadamente, Liefen había estado acostado junto al lago afeitándose y Ben y Richard detrás de él no notaron nada inusual. Después de un rato, Liefen, que había terminado de afeitarse, le devolvió la navaja a Richard y le preguntó tentativamente Señor Richard, creo que me resulta familiar. Parece que lo he visto en alguna parte. Déjeme pensarlo. ¿Un hombre llamado Connors? Recuerdo vagamente haber visto tu foto en la casa de Connors. Richard miró a Liefen de arriba a abajo, asintió levemente y dijo, Curtis Connors. ¿Es mi amigo? Doctor Lizard Connors entonces, ¿este es el mundo de Marvel? Aunque sabe en qué versión del mundo Marvel se encuentra, Liefen todavía está un poco confundido porque ha visto Women's Federation 3. La trama de Women's Federation 4 tiene lugar en el mundo siguiente. Puerta, ¿y cuál es la diferencia entre el mundo actual y el mundo Marvel del lado? Liefen dijo que no lo sabe, tal vez, excepto por la trama de Spider-Man, puede ser diferente. A Madan no le importa. De todos modos, tengo innumerables mundos en mi espalda. Mientras me vuelva más fuerte, no tengo miedo incluso si los espíritus de Camote Morado pueden matarme desde la puerta de al lado. ¿Espíritus de Camote Morado en este mundo qué crees que pasará si dos espíritus de Camote Morado se encuentran? ¿Qué tipo de chispas se crearon? ¿Deberían los dos tomarse de la mano y llorar con lágrimas en los ojos, contándose las dificultades de los últimos años, o deberían simplemente pellizcarse cuando se encuentren? Olvidando la invitación de Ben a cenar, Liefen no quería involucrarse demasiado con la familia Little Spider, por lo que se despidió de Ben y simplemente caminó hacia el otro lado del lago. Cuando la noche comenzó a caer, Liefen planeaba terminar de comer la comida seca y darse un baño en el agua, cuando vio a Ben caminando hacia él llevando un plato de papel desechable con un trozo de carne humeante encima. Liefen parpadeó confundido y preguntó, Señor Ben, ¿se encuentra bien? Ben miró el bolso detrás de Liefen y la muda de ropa limpia en el suelo, le entregó el filete a Liefen y dijo, Estoy lo siento, antes pensaba que eras una persona sin hogar, Ann, ¿vas de excursión? Capítulo 19 Somos diferentes. Liefen, quien tomó el bistec, miró la ropa en el suelo, luego miró el paquete grande envuelto en medias alienígenas y descubrió que el tío Ben no podía usar esta ropa verde. Exhaló un suspiro de alivio y dijo, Sí, senderismo, pero tú también. Verás, es la primera vez que hago un viaje largo y no tengo experiencia. Incluso olvidé traer mi navaja de afeitar. Ben se sentó junto a Liefen y dijo con una sonrisa, Humanos, ¿no crecen simplemente con arrepentimientos, confusión y olvidos de algo? ¿Un chico guapo? Liefen dio un mordisco al jugoso bistec y le dio el visto bueno a Ben. No solo elogió a la tía May por su buena artesanía, sino que también elogió a la tía May por su buena artesanía. También elogió a Ben por ver que era un chico guapo, demostrando que era realmente exigente. Ben, ¿Tienes algún destino? Liefen estaba atónito. Realmente no había pensado en esta pregunta. Simplemente caminó en una dirección aleatoria. No quería comunicarse con otros ni poner un pie en la sociedad del grupo humano. Solo quería encontrar a alguien que fuera joven. Un lugar para desarrollarse tranquilamente, nada más. Con un poco de confusión, Liefen sacudió la cabeza y dijo, Mis padres fallecieron hace tres años. Perdí la memoria debido a un accidente automovilístico hace dos años. Incluso olvidé cómo hablar inglés. Todavía no me he recuperado. Mis recuerdos pasados. ¿Cómo puedo recordar qué cosas divertidas hay cerca? Sí, solo planeo salir y echar un vistazo. Cuando me canse, encontraré un lugar para sentarme. Mirando la apariencia descuidada de Liefen. Pensé que Liefen debía haber tenido dificultades en los últimos dos años. Después de todo, ni siquiera puede hablar el idioma para la comunicación básica. Olvídalo, no puede ser amarga la vida. Además, Ben podía escuchar claramente la incertidumbre en las palabras de Liefen. Sintió que Liefen ahora era como una hormiga callejera, llena de confusión sobre el futuro. Con un toque de disculpa, Ben dijo sinceramente, lo siento. Estuvo confundido por un tiempo cuando tenía la era de Liefen, pero el golpe que recibió no fue tan grande como el de Liefen. Es solo una confusión a corto plazo. No es un gran problema. Dado que Liefen ha aprendido inglés nuevamente, significa que puede sobrevivir a la presión. Cuando Liefen entiende lo que significa pensar en cuánto pan necesita para sobrevivir todos los días. Cuando abra los ojos ya no estarás confundido, y cuando tengas una familia, comprenderás lo dulce que es la carga. Al compartir algunas experiencias de la vida con Liefen, Ben vio a su esposa saludándolo con la mano en la distancia, indicando que su cena estaba lista. Ben se levantó y le dio una palmada en el hombro a Liefen y le dijo, puedes venir cuando sientas que puedes sentarte. En el futuro, viviré en Keynes, Nueva York, durante la mayor parte de mi vida. Siento que es el mejor vecindario de los Estados Unidos. Liefen quedó atónito, miró a Ben y dijo con una sonrisa, gracias. Ben saludó con la mano. Al despedirse, de repente regresó después de caminar unos pasos, sacó la navaja de su bolsillo y se la entregó a Liefen. Se encogió de hombros y dijo, casi me olvido de esta cosita que le di. Te doy la bienvenida a mi casa cuando te vea en el futuro. Soy un invitado. Adiós, pequeño confundido. Al ver a Ben alejarse, Liefen se frotó las cejas después de más de dos años. En este mundo, Liefen sintió que, además de que Gulli lo trataba como a un hijo, también lo trataba como a su hijo. Aunque Estados Unidos afirma que todos son iguales durante todo el día, ¿es realista? A excepción de Liefen, todavía se siente amigable en Chinatown. El resto de los forasteros lo miran con cierto desprecio cuando lo ven usando pantuflas todo el día. ¿Qué tiene de malo que use pantuflas? Siempre me gustó usar pantuflas en mi vida anterior. Sin mencionar el frescor, no es que tengas que quitarte los zapatos y los calcetines en ese momento. Terminé el bistec en silencio Liefen. Miré en dirección al campamento nuevamente y pensé, si me invitas a un bistec y me das una navaja, comparte conmigo tu creciente experiencia como amigo e invítame a tu casa. Protegeré tu vida. Se acabó. Voy a decir esto como mago. No tienes otra forma de morir que la vejez. Aprovechando la noche para refrescarse, Liefen se tumbó en el césped con los suyos. Se puso las manos en la nuca y miró las estrellas. Por alguna razón, escuchó algo a lo lejos. El pequeño Peter se reía y llamaba papá a Richard. Siempre pensaba en su propio hijo en otro mundo. Sé cómo estaba el pequeño. La primera palabra que aprendió fue papá o mamá. Bueno, después de todo, ni siquiera estoy cerca de ti. Liefen se levantó y empacó su equipaje. ¿Cómo podía dormir así? Especialmente con el sonido del juego en la distancia y mucho menos dejarlo practicar magia. En este caso, ni siquiera podía dormir. También podría salirse de su propio camino. Después de caminar un rato, Liefen sintió que la familia no podía verlo lanzando un hechizo, por lo que extendió la mano para abrir el portal. ¿Dónde está el lugar en la tierra donde uno puede modificar mágicamente espadas largas, poseer materiales modificados mágicamente y aprender a forjar accesorios? Solo existe Kamataj. Además, Kamataj no solo sabe que hay extraterrestres en este mundo, sino también criaturas mágicas que viven en tierras extranjeras. Probablemente ni siquiera pueda ver la más mínima expresión de sorpresa cuando se enfrenta a los trofeos creer recolectados por Liefen. La mejor manera de ocultar estas herramientas alienígenas. Kamataj, Salón. Gulli tomó un sorbo de té y reflexionó sobre el contenido del libro de hechizos palabra por palabra. De repente, sintió algo y miró hacia el centro de la sala. Un segundo después, un portal de color amarillo anaranjado tomó forma gradualmente. Gulli ignoró la mirada aguda de Liefen y miró los oscuros suburbios de Nueva York a través del teletransportador. Sintió que las comisuras de sus ojos latían incontrolablemente. Liefen, quien cruzó el portal, saludó a Gulli con ambas manos en su lugar. Antes de que pudiera saludar, escuchó a Gulli, que estaba de espaldas a él, se puso de pie, sirvió té y dijo, abriste el portal directamente. Desde los suburbios de Nueva York para llegar aquí. Liefen se rascó la cabeza, asintió y dijo, sí, maestro, ¿hay algún problema con el portal que lancé? ¿Cuál es el problema? El problema era grave. Gulli le entregó el té a Liefen, extendió la mano para indicarle a Liefen que se sentara y charlara lentamente y dijo, aunque el portal puede llevarnos a cualquier parte, tiene un requisito previo. Debes poder hacerlo. Es como la mano de un adulto. La puerta se puede abrir fácilmente sosteniendo la llave y una persona que no ha estado en el campo mágico durante mucho tiempo se parece más a un niño humano. ¿Crees que si lo haces? Si le das una llave a un niño, ¿tendrá el poder de girar la llave y abrir la puerta? La cerradura de juguete está especialmente diseñada para niños. Liefen sostuvo la taza de té y pensó por un momento antes de decir, eso significa que con mi magia. No es así. Cuando inicié el portal por primera vez, abrí la puerta directamente a Argentina, a miles de millas. ¿Es posible que tenga un talento especial para los hechizos de portal? No es de extrañar que se haya vuelto cada vez más fácil abrir la puerta recientemente. Pensé que se debía a mi habilidad para cepillar el portal. Gui se recostó en su asiento, arqueó las cejas y dijo, de lo contrario, ¿qué pasa si el mago puede hacerlo fácilmente? ¿Usas el portal para llegar al destino? Donde quiera que quiera ir, ¿por qué estoy construyendo tres portales en la biblioteca que conducen a Nueva York, Hong Kong y Londres? No es así para que los magos que son aprendices como tú puedan seguirte hasta los tres templos principales lo antes posible. Lee Fen pellizcó. La punta de su nariz, por las palabras de Gui, sintió que podía estar un poco orgulloso. Después de todo, contando desde el tiempo que viajó al mundo Marvel, más el tiempo que pasó viajando a otros mundos, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Ni siquiera tiene tres años. Debido al problema de la fusión del alma y el cuerpo dos años antes de la cirugía, ¿cuánto tiempo llevaba realmente aprendiendo hechizos? ¿Y ahora? Solo quería preguntar en voz alta, ¿quién más puede abrir el portal a cualquier lugar de la Tierra? Somos diferentes. Parece que subestimo tu comprensión del espacio y tu talento para la magia espacial. Jim miró el gran paquete de mantel de Lee Fen y dijo, y has tenido algunas aventuras durante este periodo. Puedo sentir los materiales para lanzar hechizos en tu paquete. ¿Eres un hombre de negocios? Contó la historia de su encuentro con Karol, señaló un montón de armas y ropa esparcidas y dijo, si es posible, me gustaría forjar una espada mágica y una prenda de vestir, y aprenderé los materiales restantes. Me pregunto si el maestro aceptará la matrícula para forjar habilidades de accesorios mágicos. Gulli miró la ropa verde, entrecerró los ojos y dijo, quizás no debería concentrarme solo en el equipo del equipo de élite de Kree, aquellos que las criaturas mágicas que quieren invadir la Tierra también deberían poner sus ojos en estas agresivas razas alienígenas, al menos en aquellos alienígenas que quieren destruir la Tierra. Liefen no comentó sobre esto, y Frey teme haber obtenido a Gran. Mientras los científicos descubran parte de la tecnología del crucero, las reservas tecnológicas de Schjeld superarán las de la mayoría de los países de la Tierra, incluso si Ancien Tuan apunta a estos extraterrestres, solo estará dirigido a estos extraterrestres. En lugar de tomar medidas. Aunque Schjeld estará extremadamente podrido internamente en el futuro, seguirá compartiendo el mismo odio cuando se enfrenta a los extraterrestres. Después de todo, el objetivo de Hydra es gobernar la Tierra. ¿Quién gobernará sobre una Tierra que ha sido aplastada por los extraterrestres? Me temo que incluso ellos se convertirán en esclavos de extraterrestres para entonces, que no es lo que Hydra quiere ver. Por lo tanto, en términos de protección de la Tierra, las dos partes han cooperado bien y la han protegido bastante bien. El antiguo Yi aplaudió y dejó que el maestro Amil, que había perdido su mano izquierda afuera de la puerta, entrara y dijera, Maestro Amil, devuelva estos materiales al almacén y llévele algunos libros sobre cómo forjar accesorios mágicos a Lifen. Después de eso, Guyu volvió a decirle a Lifen, deberías quedarte en la habitación en la que vivías antes. Ah, por cierto, todavía tengo algunas cosas que comunicarte contigo. Considerando que el lugar donde te quedaste antes era de noche, deberías descansar primero o hablar ahora. Lifen tomó el cuchillo largo y una prenda verde del paquete, sonrió a Amil, se volvió hacia Guyu y dijo, ahora, no tengo intención de dormir. No había mucho que decir. Principalmente quería ver si Lifen había escuchado sus propios consejos y no había entrado en contacto con la energía oscura fácilmente, y quería preguntar sobre el hechizo de Barstow para cambiar el flujo del tiempo. En los últimos días desde que Lifen se fue, Guyu se había concentrado en estudiar el tiempo y logró muchos logros. Al menos ahora puede cambiar el flujo del tiempo alrededor de las criaturas vivientes. Cuando el cuerpo espiritual de Lifen apareció en el anillo demoníaco de Medlin, Guyu pudo ver que el potencial de crecimiento de Lifen había aumentado. También vio que el talento de Lifen para el espacio no solo estaba creciendo durante el impacto de la energía, sino también su talento para el tiempo. También se está profundizando. Después de que Lifen terminó de realizar los resultados de su entrenamiento, Guyu pensó en ello y explicó el tiempo de una manera que Lifen pudiera entender. Esto hizo que Lifen se sintiera mal. Sintió que era hora de practicar la magia sobre el paso del tiempo. Capítulo 20 Las enseñanzas de Modu Temprano en la mañana, cuando el primer rayo de cálida luz del sol brilló a través de la ventana en la cara de Lifen, que dormía en una forma grande, Lifen inconscientemente se tapó los oídos, con la esperanza de bloquear el sonido zumbido por el mago fuera de la ventana durante los ejercicios matutinos. Después de mucho tiempo, Lifen se levantó impotente y se sentó al lado de la cama, maldiciendo. ¿No todos los magos practican magia en silencio? ¿Qué pasa con ustedes gritando consignas todo el día? Sé que entienden que para ser mago hay que tener buen cuerpo, pero los que no saben piensan que son un grupo de culis, o culis que se levantan cuando el el gallo canta y se desmaya con círculos oscuros debajo de los ojos, Lifen sostenía varios libros de conceptos básicos de alquimía colocados por el maestro a mil al lado de la cama en una mano y una taza de té calentada con la técnica de invocación de fuego en una mano. Se puso las zapatillas e ignoró al aprendiz fan que lo miró sin palabras. Después de la formación, caminé directamente hacia la sombra del árbol en la esquina, bebiéndote y leyendo lentamente los libros que tenía en la mano. Durante mucho tiempo, Lifen, que estaba mirando su libro, de repente vio un par de zapatos de salto de balto apareciendo frente a él. Lifen miró hacia arriba, continuó mirando su libro y preguntó, Modo, ¿qué quieres de mí? Modo no estaba familiarizado con Lifen. Pero sabía que Gui era bueno con Lifen. Siguiendo el principio de Gui es el cielo, Gui es la tierra, Gui es el dios, lo es todo para mí. Modo sonrió y le dijo a Lifen, el maestro Gui me dijo que tienes talento para los hechizos espaciales y has venido aquí para enseñarte las habilidades de lanzamiento de hechizos de alto nivel de hechizos de portal y espacio espejo. Lifen se puso de pie y subconscientemente preguntó, ¿dónde está el maestro Gui? Después de cerrar el libro, Modo se encogió de hombros. El mago supremo tiene sus propias responsabilidades y no siempre puede actuar como mentor de un novato. Extendiendo su mano para indicarle a Lifen que fuera a un campo de entrenamiento más tranquilo, Modo dijo, no sé por qué Gui se enamora de ti pero no te toma en serio. Recluta a Kamataj, pero sé que ella te quiere. Para recibir el entrenamiento diario de hechizos de Kamataj. Por supuesto, tu tarea principal en este momento es usar rápidamente el portal y el espacio espejo. ¿El anciano va a realizar sus deberes? ¿Quieres decir que criaturas alienígenas han invadido el mundo Marvel? ¿Qué clase de mundo ciego se atrevió a invadir mientras el antiguo todavía estaba vivo y coleando? ¿No tienes miedo de que Gui te cuelgue y te golpee hasta que te sujetes la cabeza y te llames madre? Liefen asintió para mostrar que entendía que Gui estaba salvando la tierra y no tenía tiempo para hablar con él. Se dio la vuelta, miró a su alrededor y dijo con incertidumbre. ¿Practica el espacio del espejo aquí? ¿Estás seguro? No hay muchos aprendices perturbando la esquina del campo de entrenamiento. A los ojos de Liefen, de hecho es un buen lugar para practicar portales, pero el espacio del espejo tiene ciertos peligros. ¿No teme modo que Liefen envuelva accidentalmente a cierto aprendiz desafortunado cercano? ¿El espacio del espejo cuando usa el espacio del espejo? Si este desafortunado aprendiz queda atrapado entre la realidad y la imagen especular, todo terminará y la energía espacial lo destrozará en el acto. Modu miró a Liefen con una mirada idiota y dijo, ¿qué piensas? Por supuesto, primero te enseñaré las habilidades para usar el portal, al menos te dejaré usarlo con flexibilidad en la batalla. Después de hablar, Modu le dio una patada en el dedo del pie. Con el talón de su pie izquierdo, sacó el arma mágica estilo bate de béisbol detrás de él mientras caminaba alrededor de Liefen, arrojó la pelota de béisbol con la luz mágica en su mano y dijo, el combate práctico es el mejor maestro. Ahora que estoy atacando, solo puedes usar el teletransportador. La pelota de béisbol que te golpeé será teletransportada. Liefen miró fijamente la pelota de béisbol. Tengo que posar cuando abra la puerta, ¿me quieres? ¿Para abrir la puerta y atrapar la pelota de béisbol? Solo quieres ver mi hermoso rostro convertirse en una cabeza de cerdo. Discutámoslo. Dame un guante de béisbol y prometo atrapar tu pelota. Solo entonces a Modu le importó lo que pensar a Liefen. Simplemente tiró la pelota y saludó. En su mano, el bate golpeó la pelota de béisbol, haciéndola volar hacia Liefen como una bala de cañón. Liefen, que ni siquiera escuchó la palabra empezar, inconscientemente se giró hacia un lado para evitar la pelota de béisbol. Se volvió para mirar a Liefen, que volaba a ninguna parte, y dijo con una sonrisa, Ah, perdiste la pelota. ¿Terminó temprano el entrenamiento de hoy? Modu se encogió de hombros y agitó el bate en su mano. Golpeó la pelota y dijo, Si yo fuera tú, aprendería a usar el portal lo antes posible. Liefen vio el bate en la mano de Modu brillando con una luz mágica y de repente sintió algo malo. Sonido detrás de él. Cuando el sonido rompió el aire, se giró hacia un lado para evitar la pelota de béisbol detrás de él mientras miraba a Modu y dijo, Tu bate y tu pelota de béisbol son un conjunto de armas mágicas. ¿Puede la pelota de béisbol regresar al bate después de ser golpeó? Modu una vez más. Golpeó la pelota de béisbol en la cara de Liefen y dijo con una sonrisa, Por supuesto, de lo contrario solo tengo una pelota, ¿Cómo puedo ayudarte a practicar el portal? La pelota de béisbol siempre volaba en línea recta. Lo cual fue una buena noticia para Liefen, al menos. Si no puedes abrir la puerta, puedes evitar fácilmente la pelota de béisbol y tu cara no se convertirá en una cabeza de cerdo. Pero Modu obviamente no quería ver el hermoso rostro de Liefen y blandió el bate con creciente intensidad. En cuanto a Liefen, las pelotas de béisbol a las que les gusta golpearlo en la cara son cada vez más rápidas. Sin mencionar posar para abrir la puerta, sería bueno si pudiera evitar las pelotas de béisbol en estado de pánico. Cerca del mediodía, Liefen, que estaba sudando, esquivó una vez más la pelota de béisbol y la dejó volar detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta y extendió su mano izquierda para apuntar a la pelota de béisbol que regresaba. Giró su mano derecha en un círculo y recordó la de Modu. Cara claramente en su mente. Estaba a punto de abrir la puerta y dejar que la pelota volara directamente hacia la cara de Mordó. Como mago señor, Modu sabía lo que iba a hacer Liefen cuando aparecieron chispas naranjas frente a sus ojos. Modu usó los zapatos de salto de balto para saltar en el aire como si estuviera pisando escalones invisibles. Después de unos pocos pasos, se giró hacia el lado de Liefen y golpeó la pelota de béisbol que atravesó el portal hacia Liefen. Levantó un poco la cabeza y dijo. Ahora creo lo que el maestro antiguo ha dicho sobre ti. La velocidad para comprender los hechizos espaciales es realmente buena. Al menos no usé estas botas hoy en vano, cuando la pelota de béisbol vuela en línea recta, Liefen. Solo necesita calcular el tiempo para abrir el portal. Todavía es relativamente fácil, pero Modu con los zapatos de salto de balto puede aparecer en el ángulo inesperado de Liefen en cualquier momento. Debes saber que el béisbol se siente atraído por Mordó que sostiene el bate. Cambia la forma de su cuerpo, también provocó que la trayectoria de vuelo de la pelota de béisbol cambiara, entonces, ¿una pelota de béisbol vuela en línea recta? El inexistente Liefen no esperaba que Modu, que había estado golpeando la pelota enfrente o detrás de él, apareciera repentinamente encima de él para golpear la pelota. Para evitar que la pelota de béisbol besara su bonita cara, solo pudo contenerse. Su mente rápidamente se acerca para apuntar al béisbol. Con tan poco tiempo y distancia, sería difícil abrir el portal a un tamaño lo suficientemente grande como para que la gente pueda pasar, pero ¿qué tamaño tiene una pelota de béisbol? Solo un puño. Liefen, que había estado practicando toda la mañana, abrió con éxito un portal del tamaño de un puño y teletransportó la pelota de béisbol frente a él a la parte posterior de la cabeza de Modu. Al ver a Modu sonreír y extender la mano para agarrar la pelota de béisbol que lo atacó detrás de su cabeza, Liefen suspiró aliviado en secreto. No es fácil para Madan tener éxito. Si no fuera por el hecho de que usar el anillo colgante puede ahorrar el uso del maná del portal, si continúe practicando así, mi maná no podría lanzar la pelota de béisbol a menos que declarara que se había gastado todo. Mientras pensaba en cuánto tiempo le llevó a usar el portal de manera competente, Modu se sorprendió de que Liefen pudiera abrir el portal con habilidad en medio día. Sonrió y dijo, un éxito es un accidente, así que antes de terminar de hablar, Modu abandonó la pelota de béisbol nuevamente y agitó el bate en su mano hacia Liefen. Sostén el césped. Liefen se giró hacia un lado para evitar la pelota de béisbol y lanzó un portal sobre la pelota de béisbol detrás de él. Hermano hey, he estado ocupado toda la mañana. Puedes dejarme tomar un trago de agua y descansar. Du estuvo encima de Liefen por un tiempo. Se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, como si se estuviera preparando para marear a Liefen, y dijo, ya me llamas hermano, por supuesto que tengo que enseñarte más. En serio, las habilidades avanzadas para usar el portal. Ser competente en abrir la puerta es solo el primer paso, lo que tienes que hacer ahora es abrir la puerta y alejar la pelota de béisbol de alta velocidad. ¿Quieres que te consiga un masajista para que te relajes y descanses bien? Mientras tiraba la pelota de béisbol, Dud dijo sarcásticamente. ¿O crees que te dará tiempo de descanso para recuperar tu maná cuando te enfrentes al enemigo en el futuro? ¿Masajista? Kamataj tiene este servicio. Quiero decir que me den dos masajistas. En cuanto al enemigo, no me dará un respiro, pero no puedo huir. Indefenso, Lifen solo pudo extender la mano y abrir el portal. Mientras mantenía la estabilidad del portal, ajustó constantemente el ángulo del portal para que mirara la pelota de béisbol que volaba hacia él. Entendió la actitud de Modu hacia Gui. No sería exagerado decir que lo que Modu le dijo a Gui solo se implementaría como un edicto imperial, siempre y cuando Gui le dijera personalmente que le enseñara bien a Lifen, Modu. Nunca sería superficial y definitivamente el propósito de entrenar a Lifen es entrenar a Lifen para que sea competente en el uso de portales y espacios de espejos. Entonces Lifen no se quejó en los siguientes días, porque ni siquiera tuvo tiempo para quejarse. Además de tomar un breve descanso todos los días durante la hora de comer, Modu lo sacaba de la habitación por el resto del día y usaba el béisbol para practicar las habilidades de abrir portales. En cuanto a dormir por la noche, no es normal para el físico. ¿Cuerpo a dormir mientras el cuerpo espiritual está leyendo un libro? Unos días más tarde, Lifen sintió que además de no poder hacer bailar el portal, Lifen ya había usado el portal para realizar varios trucos nuevos, como abrir una puerta del tamaño de la palma de la mano frente a él y alcanzar un alto nivel. El béisbol de vuelo rápido ya era un juego de niños. Modu también estaba satisfecho con el entrenamiento durante este periodo de tiempo. No estaba insatisfecho porque cuando Lifen lo enfrentó por última vez y golpeó la pelota de béisbol, la teletransportó directamente al cielo sobre el océano Atlántico. Sentir el bate y volar de regreso. Pero el vuelo de regreso tomaría tiempo y Modu no sabía si la pelota de béisbol que volaba sobre el océano Atlántico aún podría sentir el bate de Kamataj. Sería divertido si pudiera detectarse. No sé qué tipo de impacto tendría si Sjeld detectara una pelota de béisbol con energía radiante volando directamente desde el océano Atlántico hasta el Himalaya. Pero a Mordo no le importaba. Comprobado sólo compruébalo, todavía le tiene miedo a Sjeld. Simplemente abrir una puerta al azar es suficiente para que Sjeld lo busque por un tiempo. Incluso en Kamataj, los satélites de Sjeld realmente no pueden encontrarlo. ¿De verdad crees que el escudo mágico que cubre el cielo sobre Kamataj es inútil? A menos que los satélites de Sjeld se modifiquen mágicamente para poder ver a través del círculo mágico, Sjeld nunca ha oído hablar del nombre de Kamataj y mucho menos sabe dónde está. Capítulo 21 No perdí la cara ante otro mundo. El primer día después de dominar el uso del portal, Modu cargó a Lifen, que estaba acostado en la cama, por el cuello como un pollo y caminó directamente a la sala de práctica dedicada a practicar el espacio del espejo. Modu juntó las manos detrás de la espalda y miró a Lifen, que tenía pequeños ojos inocentes abiertos. Se retorció y murmuró, Esta es la primera vez que ve a un mago tan perezoso que entre los mortales sería perezoso después de saber que pueden hacerlo. ¿Practicar magia? ¿Y tú? Puedo tolerar comer más que los cerdos. Después de todo, lanzar hechizos también requiere mucha energía. La comida puede restaurar tu energía muy bien, pero ¿qué significa cuando te acuestas cuando se pone el sol y no te levantas hasta que te levantas? ¿El sol sale en el cielo? Si quieres desperdiciar tu talento, solo dilo. Si no fuera por las órdenes del maestro Wui, no me molestaría en prestarte atención. ¿Aún quieres que aproveche el tiempo que paso practicando magia para enseñarte? ¿De verdad crees que estoy inactivo? Modo se enojó cada vez más mientras pensaba en ello y dijo con evidente disgusto en su tono, El final del entrenamiento del portal no significa el final de tu práctica mágica. Ahora, usa tu espacio de espejo y déjame ver a Rú. La boca de Yi. ¿Cuántos talentos tiene algo de talento? Interrogación de cierre. Lifen dijo que era muy inocente. Anoche, el cuerpo espiritual quedó fascinado con el libro de alquimia en el anillo demoníaco de Merlin. Se olvidó de la hora y no pudo. Deje que el cuerpo espiritual regrese al cuerpo físico a tiempo para descansar, lo que provocó que se quedara dormido por la mañana, pero no debe culparlo, después de todo, es normal que la mayoría de las personas se queden despiertas hasta tarde y lean un libro que les interese. No quiso quedarse despierto hasta tarde, simplemente se olvidó de la hora. Lifen se enderezó y frunció los labios. Sabía que no importaba cómo defutara, a Modu sólo le importaría cuándo podría usar el espacio del espejo para su beneficio. Mientras haga que el espacio del espejo sea tan elegante como el portal, a Modu no le importará cuánto tiempo duerma, ¿verdad? Lifen estaba pensando en silencio en cómo debería comportarse cuando Modu dejara de hablar con él en el futuro. Espacio. El lanzamiento de hechizos es lento y desperdicia mucho Mara. No lo mencionaré, pero el tamaño del espacio en tu espacio espejo Modu sacudió la cabeza y murmuró donde falló el lanzamiento de hechizos de Lifen y dijo, estás dentro. ¿Un espacio de espejo? ¿Por qué creo que es un espacio de escoria de vidrio? Sin mencionar el espacio que se rompe cuando se toca. ¿No es el espacio allí demasiado grande? Es suficiente para que una hormiga corra en un minuto. Fen miró el espacio de su espejo y frunció los labios hacia adentro para replicar. Es un área de tres metros cuadrados, ¿verdad? Me temo que tus hormigas pueden dar vueltas alrededor de un área de tres metros cuadrados. No criando hormigas, sino el viejo Antman de Angpim. Suspiró. Encogiéndose de hombros, Lifen dijo inocentemente, tú eres el jefe, practicaré como me dices que practique. Modu miró a Lifen, estirado. Su mano y un látigo mágico apareció en su mano y dijo, en comparación con practicar la imagen especular del espacio, primero debes captar la producción precisa de maná y el látigo mágico es el objeto de mejor práctica. No solo debes convertir el maná en el látigo largo, pero también estabiliza la salida de maná. Modu continuó, agitando el látigo mágico para hacer un sonido. El látigo desaparecerá cuando el maná sea inestable y el maná que mantiene el látigo es inestable se alargará. O acortar la longitud del látigo. Después de decir eso, Modu parecía haber anticipado la situación de Lifen y sacó una explicación detallada de sus brazos. Le entregó el libro del látigo mágico a Lifen, caminó hacia la mesa de té a un lado para hacerse sirviote, puso una pelota de béisbol en la mano y dijo, ahora te veré aprender el látigo mágico y cuando aprendas a usar el látigo mágico nos pararemos a tres metros de distancia y me quitaremos la pelota de la mano. Hablando del espacio del espejo. Lifen miró el libro que tenía en la mano y luego la pelota de béisbol en la mano de Modu. Por alguna razón, siempre sintió que Modu tenía algo que ver con el béisbol. Una obsesión especial. Supongo que era golpeado con una pelota de béisbol antes de convertirse en mago. Después de que Lifen juntó las manos y dijo en silencio a Men en su corazón, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y leyó el libro libro, Lifen no lo entendió. Cuando escuchó las palabras, se volvió hacia Modu y le planteó sus dudas. Aunque la calidad de las enseñanzas de Modu es peor que la de Ancien Tuan, todavía está por encima del estándar. Al menos bajo las enseñanzas de Modu, Lifen pasó un día para comprender el proceso de lanzar el látigo mágico, entonces esto. Es otra historia de arduo trabajo en la práctica espiritual. El éxito equivale al 99% del trabajo duro, más el 1% más importante del talento que Modu tuvo que admirar el talento de Lifen en magia espacial. Al igual que pedir constantemente consejos sobre magia espacial y agregar su propio buen talento, Lifen finalmente liberó libremente el espacio del espejo después de jugar con el látigo mágico de Avanjue. Modu admitió que le tomó casi medio año liberar con éxito el espacio espejo. Después de todo, no todos tienen el mismo talento que Doctor Estrange y pueden entender hechizos leyendo libros y estudiando por su cuenta. Lifen aún no es capaz de tratar el espacio del espejo como un juguete hecho de arcilla como lo hizo Wii. En un momento gira el espacio y el cielo azul se pone de pie y en el otro momento gira el edificio como un caleidoscopio. Haciéndolo deslumbrante, pero ahora al menos abre el espacio del espejo por un segundo para que puedas esconderte en cualquier momento. Unos días después, en el espacio espejo de Lifen. Modu observó con ojos temblorosos como Lifen extendía su mano para copiar un espejo en la habitación y llenaba todo el espacio. Cuando bajaba la cabeza, la levantaba o giraba la cabeza hacia un lado, podía ver su rostro oscuro, especialmente cuando Lifen colocó capas de espejos uno encima del otro. Después de girar lentamente sobre sí mismo, Modu sintió que estaba a punto de ser vomitado por su propia figura en el espejo. En este espacio de espejo donde puedes ver tu propia cara negra parpadeando frente a tus ojos incluso si cierras los ojos, pelear es realmente un problema. Y todavía no sabes en qué espejo se esconde Lifen para mirarte, que está mareado y te da ganas de vomitar. Modu extendió su mano para detener a Lifen y abrió un portal mientras decía, no dejes que el espejo gire frente a mí. Siento que casi me estoy enamorando de mi hermoso rostro. Has completado el resto es que no tengo nada que enseñarte. Tan pronto como salió del portal, Modu se volvió hacia Lifen, que todavía estaba escondido detrás del espejo, y le dijo, con tu control actual. Sobre maná, puedes acudir al maestro Amil para aprender el método de viaja. Está listo. Después de decir eso, Modu agitó su mano hacia su portal para cerrarlo. Lifen se rascó la cabeza y salió de detrás del espejo, pensando en el cambio en la actitud de Modu hacia él estos días. Aunque Modu suele tener una cara seria cuando enseña a practicar hechizos, lo que me enseña es toda información útil, de lo contrario me practica de hechizos. ¿Será mejor? ¿Será tan rápido el progreso? ¿Sólo mi talento? Es broma, el buen talento es inútil sin la guía de un maestro competente. Este es un tutorial mágico que no se puede encontrar en Internet. Dice que bajo la influencia de Ancien Tuan, Modu pasó de ser indiferente a ser indiferente. Enamorado de toda la casa o Modu cree que es un amigo que vale la pena conservar? ¿De verdad quieres ser mi amigo? Tocándose la barbilla, Lifen abrió el portal y salió del espacio del espejo. No creía que Ancien Tuan, que dominaba la magia del tiempo, no supiera sobre Modu. Se enteró de que Ancien Tuan también estaba usando energía oscura. Durante la rebelión de Casillas contra Kamataj, después de eso, fue sentenciado a escapar y masacró a los magos externos. ¿Pero ahora Guji le pidió a Modu que le enseñara con esmero? Quería aceptar este favor de Modu porque mi maná natural está sesgado hacia la oscuridad, para que este tipo pueda saber que la energía oscura es solo energía, y que esa energía no tiene nada que ver con si las personas son buenas o malas. Modu fue estimulado cuando él descubrí que Guji también estaba usando energía oscura. ¿Será menos, o simplemente déjame, un mago del campamento oscuro con buenas conexiones, iluminar y consolar el pequeño y frágil corazón de Modu? El problema es que no amo a Modu y ¿quién puede decir claramente qué pasará en el futuro? Incluso el anciano, que podía ver el futuro, no podía decirlo con claridad. Tal vez Modu sabía que estaba usando magia oscura y quería matarme. Lifen fue a la sala de meditación del maestro Amil hasta que sonó la campana de Amil de la habitación y se encogió de hombros y se dijo a sí mismo, como sea, de todos modos no soy el oponente de Modu ahora. Incluso mis propios atributos de maná deben mantenerse en secreto para Modu y no me atrevo a decirle nada a Modu que la energía es buena o malo. Solo el usuario puede distinguir entre tonterías buenas y malas. Amil estaba meditando en la sala de meditación cuando escuchó un golpe en la puerta. Aunque se sintió infeliz por haber sido interrumpido en su meditación, todavía no podía. No puedo decir lo feliz que estaba cuando se levantó. Abre la puerta. Lifen miró al inexpresivo Amil, se rascó las cejas y susurró. Bueno, Modu dijo que puedo aprender de ti cómo forjar armas mágicas. Madame, mirando tu auténtico rostro paralizado, siempre siento que era como si tú descubrí que robé tus materiales. Amil miró a Lifen con seriedad, como si pudiera juzgar el control de Lifen sobre su poder mágico de un vistazo. Después de un rato, Amil asintió y se giró hacia un lado para dejar entrar a Lifen. Sé que has forjado una especie de naipe mágico antes, sácalo para que lo vea, para que pueda tener una comprensión preliminar de tu oficio. Bueno, parece que realmente descubriste los en secreto. Más tipos. Después de rascarse la cabeza, Lifen le entregó una carta mágica a Amil. Cuando Amil tomó la carta, miró a Lifen con una expresión desdeñosa en su rostro, murmurando en su corazón. Si Gui no lo supiera. Y de acuerdo contigo quita los materiales mágicos, tengo muchas ganas de matarte a bofetadas. ¿Puedes hacer uno de los materiales que obviamente pueden hacer cinco naipes? No tienes talento para desperdiciar materiales. Casualmente tiró a un lado la tarjeta que Lifen forjó con métodos toscos. Amil caminó hacia su mesa de trabajo, la arregló y dijo, el maestro Gui me dijo que quieres forjar la tú mismo. ¿Túnica y una espada mágica? Al escuchar que la otra parte solo quería enseñarle cómo forjar una túnica y una espada mágica, y luego ya no le enseñó cómo hacer alquimia, Lifen se frotó las manos y lo miró con una ligera mirada. Con expresión avergonzada, Amil, que puede manejar hábilmente el banco de trabajo con una mano, dijo, si puedo, me gustaría aprender. Jaja, espera hasta que te conviertas en el mago de Kamataj. Te enseñaré con todo mi corazón. El novato Amil simplemente fingió no escuchar lo que decía Lifen. Cogió unas medias crey y le indicó a Lifen que lo hiciera él mismo. Solo es responsable de enseñar desde el margen. En cuanto a pedirle a Amil que le demostrara cómo forjar la túnica, dijo que era imposible. ¿No notaste que solo tenía una mano? Dejar que una persona discapacitada trabaje gratis no es algo que una persona sana deba hacer. ¿Qué puede hacer Lifen al respecto? Afortunadamente, las habilidades de costura de Lifen no eran malas. Le tomó varios días cambiar finalmente unas medias verdes por un pantalón negro y una camisa sin mangas con una pequeña función de limpieza bajo las constantes sugerencias de Amil. Al observar sus resultados, Lifen levantó la comisura de la boca y murmuró, de ahora en adelante, el viaje en el tiempo ya no se tratará de hombres desnudos. Por fin, no perdió su rostro en otro mundo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 22 Llevando a las personas a través del tiempo. Se cuidan las ropas mágicas que se usan al viajar en el tiempo y, naturalmente, lo único que queda es una espada mágica para la autoprotección. La modificación mágica de un cuchillo largo es mucho más difícil que la modificación mágica de las medias. La ropa depende de sus propios materiales para lograr un cierto nivel de defensa. Todo lo que Liefen tiene que hacer es grabar el hechizo en la ropa, eso es todo. El cuchillo largo es diferente. Aunque el material es adecuado para la modificación mágica, la artesanía de Liefen es un desperdicio de un buen cuchillo y buenos materiales a los ojos de Amil. Eche un vistazo a cómo Liefen modificó mágicamente la espada larga. Primero, creó la técnica de invocación de fuego para hacer que las moléculas de la hoja se movieran a alta velocidad para aumentar el filo de la hoja. Todo lo que queda es dejar que el cuchillo largo encienda una capa de llamas y aumente el ataque de fuego. Eso es todo. Al final, Liefen tomó su cuchillo largo y salió de la sala de meditación cuando Amil parecía herido o angustiado. Liefen desperdició muchos materiales. En el camino de regreso a la habitación, Modu, que llevaba equipo mágico, detuvo a Liefen, que sostenía un cuchillo largo y se reía. Miró el cuchillo largo mágico en los brazos de Liefen y la camisa negra sin mangas que Liefen llevaba debajo. La capa del mago, con una expresión en su rostro, dijo avergonzado. La maestra Uji te pidió que trajeras el libro mágico a su sala de estar. La maestra ha vuelto. La cara de Modu no lo notó en absoluto. Vamos, ¿quién oscurece tanto la cara de alguien que no puedes ver su expresión con claridad? Mirando a Modu, que estaba listo para comenzar una pelea, Liefen sacó un libro mágico del tamaño de una caja de cerillas de su bolsillo y dijo, ¿sabes quién invadió este mundo esta vez? ¿Por qué siento que el antiguo Uji ha regresado? ¿Pero quieres ir al campo de batalla? Modu obviamente sabía la verdad y dudó por un momento. Considerando que el asunto básicamente había terminado y que tenía algo que pedir para la ayuda de Liefen, dijo, ¿qué pasó con el maestro Uji? Uji esta vez. El oponente vino del infierno. Aunque el líder del infierno que dirigió el equipo fue asesinado por el maestro Uji, algunos pequeños demonios de Ludo Ludo que eran buenos escondiéndose aprovecharon la oportunidad para entrar a este mundo. Mucho poder de combate, pero lleva tiempo a encontrar al oponente. Por supuesto, es un asunto de magos como nosotros, de lo contrario, ¿por qué un maestro tan poderoso Uji nos entrenaría? Para ser honesto, realmente no sé qué tan fuerte eres. Solo quiero preguntar, ¿cómo puedes levantarte cuando te enfrentas a un fuego de ametralladora? ¿Tu cara está tranquila? Aunque ahora solo sé cómo modificar mágicamente cuchillos largos, definitivamente modificaré autos como Barstow en el futuro. En un futuro cercano, tal vez pueda modificar mágicamente un acorazado espacial con mis manos. Modificar un acorazado está demasiado lejos. Todavía sostenía un camión Vulcan modificado mágicamente y te pregunté si tenías miedo. Modwen vio a Lifen a la sala de estar de Ujiwi. Lifen finalmente vio un indicio de siniestro en las palabras de la otra parte, como si quisiera decir algo para sí mismo, pero Modu no dijo nada al final. Simplemente se despidió de Lifen y dijo que estaba ocupado persiguiendo al demonio. Lifen se rascó la cabeza, se encogió de hombros y abrió suavemente la puerta de la sala de estar. En la sala de estar, Uji estaba sentado con las piernas cruzadas en el futón, ya sea con los ojos cerrados o meditando. Lifen caminó hacia Uji, juntó las manos a modo de saludo y luego se sentó con las piernas cruzadas frente a Uji. De manera decente, esperando obedientemente. Esta es la expresión de Uji abriendo los ojos. Después de mucho tiempo, Uji se levantó y caminó hacia la ventana, miró el paisaje a lo lejos, suspiró y susurró. Destino útil de otro grupo de aprendices se van a sacrificar aunque Lifen abrió los ojos y miró. Uji cuando se levantó, no estaba interesado en Uji. Se lamentó de no poder soportarlo más. Por el tono de Uji, Lifen pudo decir claramente que Uji vio a estos aprendices salir a cazar demonios pero fracasaron, y la mayoría de ellos fueron asesinados por demonios. ¿Cómo debería responder Lifen a esto? ¿Hablar de dejar que aquellos que están destinados a morir se queden en Kamataj? Uji Uji no sabe cómo hacer esto. Esto equivale a ver el futuro a través del tiempo y cambiar el presente. Si el río del tiempo se desvía porque algunas personas sobreviven o fluye en una dirección desconocida, ¿cómo le pides al antiguo que proteja la tierra? Debes saber que es precisamente porque Ancien Tuan está familiarizado con el futuro que la tierra entera se ha convertido en su campo de origen. En el momento en que el invasor aterriza en la tierra, Ancien Tuan puede conocer las debilidades del oponente, lo que hace que Thanos, Dormang y otros teman. Si un hombre fuerte que ha sido fuerte durante quién sabe cuánto tiempo pierde la ventaja de su campo local, aunque Uji todavía es muy fuerte, el esfuerzo que dedica aumentará exponencialmente. Esto equivale a acelerar el tiempo de muerte de Uji. Después de todo, Uji todavía tiene que gastar su energía para resistir la energía de la oscuridad. De todos modos, Lifen dijo que no podía soportar la culpa por la influencia a largo plazo, por lo que debería fingir que no escuchó lo que Uji estaba diciendo. Después de un rato, Uji se dio la vuelta y se sentó frente a Lifen, extendiendo la mano para indicarle a Lifen que sacara el libro mágico. Lifen obedientemente le entregó el libro mágico a Uji con ambas manos. Uji no tomó el libro mágico, sino que giró la cabeza para ordenar sus pensamientos y extendió la mano para tocar el libro mágico. Lifen había visto escenas como libros de magias esclarecedores. Barstow también había hecho esto cuando registró los hechizos que conocía en el libro de magia. Al ver a Uji retirar su mano, Lifen parecía tranquilo por fuera, pero sonreía tanto que sus molares quedaron expuestos. No podía esperar para abrir el libro mágico para ver qué magia había registrado Uji. Uji no tenía prisa y no había nada de malo en hablar mientras Lifen terminaba de verificar los hechizos que había compilado sobre el flujo del tiempo. Después de mucho tiempo, Lifen, que sintió que había ganado mucho, levantó la cabeza y le dijo a Uji, Gracias, maestro, por sus enseñanzas. Uji sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo, Tú. Todavía puedo hacer esto sin mi ayuda, al igual que puedes usarlo ahora. Reduzca el flujo del tiempo y aumente el tiempo de crecimiento de las plantas. Lifen parecía un poco avergonzado. Estaba practicando hechizos de tiempo en secreto. Uji, que estaba extremadamente sensible al tiempo, definitivamente lo descubriría, pero no esperaba que la otra parte supiera el progreso de sus hechizos. Afortunadamente, el hechizo de tiempo de Bastou no afectará el largo río del tiempo, de lo contrario Uji no cedería. Lifen y los hechizos relacionados con el tiempo en los que trabajó tan duro para resolver. Uji vaciló por un momento y dijo, Lifen, ¿qué opinas de Modu? Mirando horizontal y verticalmente, su rostro está negro y todo su cuerpo está negro después de quitarse la ropa. Es un típico hombre negro. Lifen se rascó la cabeza y preguntó, No sé lo que está preguntando, maestro. La pregunta en sí es un poco amplia y Lifen realmente no sabe la respuesta. Hombrecito resbaladizo, después de reír y regañar, Uji dijo en voz baja, ¿sabes muy poco sobre las cosas por las que puedes viajar? Este Lifen realmente no lo entendía. Comenzar si quería entenderlo. Solo sabía cómo inducir. La energía cuántica en el cuerpo se comunica con el largo río del tiempo y luego abre la puerta del viaje en el tiempo. Después de ser tragada pasivamente por la puerta del viaje en el tiempo, se va. A través de un viaje exprimiendo tubos de goma y luego llega a un mundo diferente. El viaje en el tiempo es así de simple. En cuanto a los principios específicos, Lifen, un mago novato, puede entenderlo. Lifen sacudió la cabeza sin comprender, indicando que no lo sabía, y miró atento, esperando que Uji le explicara. Es solo que lo que Uji quiere decir no tiene nada que ver con el principio del viaje en el tiempo. Aunque antes no publicitaste tu capacidad de viajar a través de diferentes mundos, mucha gente lo sabía, incluido Modu. Tenía algo de envidia. Tu habilidad y quería hablar contigo. Vayamos juntos a otro mundo para expandir nuestros horizontes, pero le da vergüenza preguntar, así que me pidió que te ayudara a preguntar si puedes llevarlo contigo cuando viajes. Frunció el ceño. Es cierto que pudo viajar a otro mundo y no lo mantuvo en secreto. No fue porque no quisiera. Este es el mundo Marvel. Aunque Shielt no puede rastrear la energía mágica ahora, Lifen definitivamente estará involucrado con Shielt en el futuro. Shielt definitivamente recopilará la información y las características de energía de Lifen en secreto. Descubierto por la otra parte cuando Fury venga de visita, ¿cómo explicará Lifen las fluctuaciones de energía y la desaparición en el mundo Marvel causada por su viaje en el tiempo? Además, el viaje en el tiempo también es uno de los métodos de Lifen para intimidar a Fury. No te metas conmigo, de lo contrario escaparé en un minuto y luego regresaré al mundo Marvel con un montón de virus mágicos, etc. ¿Qué son los zombies mágicos y nunca has oído hablar de ellos? No importa si tienes virus zombies, no importa si nunca has oído hablar de demonios y zombies que pueden propagar virus. ¿Sabes sobre la peste negra, verdad? Según muchas leyendas, la peste negra es una especie de magia negra, pero ahora, Lifen tiene una nueva idea. Escuche el significado de las palabras de Willy, ¿Puedo no solo viajar en el tiempo por mí mismo, sino también llevar a las personas a través del tiempo? ¿Significa esto que puedo organizar un ejército en otro mundo y llevarlo al mundo Marvel para dominarlo? Inmediatamente, Lifen abandonó su sueño de dominación. Estaba demasiado cansado y la vida de Xiao Fujian era estable. En definitiva, no es una figura de nivel líder. La ambición de dominar, y mucho menos dominar el mundo, incluso la idea de organizar algún tipo de fuerza me hace sentir débil y nervioso. Una persona que ha sido perezosa toda su vida, la palabra pereza ha estado grabada en la médula ósea y grabada en el gen durante mucho tiempo. Incluso la tecnología objetivo de la terapia dirigida por genes no puede tratar el tipo de persona, por lo que desea que Lifen haga una. ¿Cambiar? Imposible. Pero sigue siendo divertido traer de regreso al mundo Marvel a algunos socios que se llevan bien contigo. ¿Qué tal Merlin? Las expresiones en los rostros de Anciano y Furia cuando vieron a Merlin deben haber sido maravillosas, y las expresiones en los rostros de Odín después de que esos descendientes de los dioses vinieron a este mundo también deben haber sido maravillosas. Con cierta incertidumbre, Lifen preguntó lentamente, Maestro. ¿Qué debo hacer? ¿Traer a la gente a través del tiempo? Al escuchar las palabras de Lifen, Gulli no pudo evitar poner los ojos en blanco. No es como si pudiera abrir la puerta del viaje en el tiempo, ¿cómo sé cómo viajaste en el tiempo? Pero Gulli todavía escuchó que Lifen quería traer gente de otro mundo. Después de pensar en la idea de regresar, Gulli dio una seria advertencia. Las leyes del mundo son diferentes. No traigas a algunas personas. Si alguien accidentalmente no se adapta a las reglas de este mundo, la muerte en el acto se considerará un asunto menor. Es posible que el alma quede detenida en este mundo para siempre. La otra parte se transformará en un demonio u otra criatura después de años de tortura. Teniendo en cuenta que Lifen no es un tipo libre de preocupaciones, además, Lifen ya sabía cómo evadir la detección mágica del templo. Si algunas criaturas mágicas se coroan este mundo en silencio, sería difícil para ella detectarlo por un tiempo. Gulli miró fijamente a los ojos de Lifen y dijo en un tono severo, estableceré una regla contigo. Cualquier criatura mágica que traigas debe regresar. Ser informado a mí. Capítulo 23 El Diablo y Silas El deber del mago del templo es evitar la invasión de criaturas mágicas de diferentes espacios. Una vez que Lifen recupere criaturas mágicas, definitivamente activará la alarma del templo, incluso si Lifen sabe cómo evitar la detección del templo. Puede esconderse por un tiempo, pero no por el resto de su vida. Mi objetivo es recolectar gemas infinitas y luego abrir la puerta para ir a casa. Todavía no he pensado en traer ninguna criatura al mundo de Marvel. Solo estoy pensando en Merlin y otras figuras importantes. Quiero llevar gente a viajar a través del tiempo, pero es posible que todavía no estén contentos. Estoy de acuerdo con los tiempos antiguos. Después de todo, ¿quién puede decir con seguridad qué sucederá en el futuro? Tendré que registrar estas criaturas mágicas. Después de todo, tengo que solicitar un pasaporte cuando vaya al extranjero. No hay razón para viajar a través de las fronteras, en lugar de ser perseguido y asesinado. Grupo de magos, sería mejor registrarse con Gui. En respuesta, Lifen asintió afirmativamente y dijo, ¿entonces debería informar a Modu ahora? Ven y me despido. Gui negó con la cabeza. Y dijo, en unos días, Modu tiene algo importante que hacer ahora. Dejando la taza de té en su mano, Gui indicó que Modu debería salir y trabajar un poco en los últimos días. Si tenía dudas sobre la magia, le haría preguntas y la dejaría pasar por la adicción de su tutor. Dado que Gui lo ha dicho, Lifen ciertamente no será cortés. Quien sea cortés en este momento es el palo. Al abrir el libro de magia, Lifen señaló algo que no entendía en el libro, se rascó la cabeza y preguntó, en cuanto a la magia de resucitar objetos inanimados como vacas de metal y ratones de piedra, sólo sé cómo usar un poco. El propósito del control se logró, pero no pude entender los principios específicos de operación después de leerlo durante mucho tiempo. Gui tomó el libro mágico y respondió a Lifen uno por uno. Una sonrisa. El tiempo pasó tranquilamente en la noche mientras los dos hacían y respondían preguntas. Incluso el antiguo mago que estaba a cargo del ojo de Agamoda todavía no podía detener el paso del tiempo. Lifen, quien regresó a la habitación, giró la cabeza y miró la espada mágica, pensando, debería encontrar un momento para encontrar un entrenador y practicar sus habilidades con la espada, cuando no pueda enfrentar al enemigo, siempre debe confiar. Manos despiadadas para cortar al azar, en caso de que lo encuentre. Si algún maestro en el manejo de la espada quiere arrebatarme la espada con sus propias manos, no tendría que despedirse de mí la espada larga que trabajé tan duro para modificar. ¿Quién en el mundo Marvel tiene mejor habilidad con la espada, pero es un desconocido? Lifen, que no quería que Shielglo encontrara fácilmente, primero excluyó a personas como Aukeye. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a Aukeye que aprenda habilidades con la espada y correr hacia Furi? Después de pensar durante mucho tiempo, Lifen no podía pensar en Mané de quien aprender a usar la espada, por lo que pensó que debería ir a otro mundo para encontrar un maestro con quien aprender a usar la espada. Después de todo, era famoso en el otro mundo, e incluso si Shielg sabía que existía una persona tan famosa, no podrían descubrirlo. No hay nada que investigar. ¿Quién hace que Shielg no pueda viajar en el tiempo? Pensando en esto, Lifen empacó sus pertenencias y se preparó para hacer un viaje en el tiempo después de que Modu regresara a Kamataj. Por supuesto, tenía que saludar a Guji antes de viajar. Después de todo, el punto de partida para viajar a otro mundo es Kamataj. Decir que Lifen, que vive en Kamataj, oculta las fluctuaciones de energía cuando viaja en el tiempo, es una falta de respeto hacia el propio Kamataj. ¿Las fluctuaciones de energía del anfitrión de? El problema de no ocultar las fluctuaciones en el mana es que cuando Lifen regrese, definitivamente activará la alarma de invasión de criaturas mágicas espaciales alienígenas del templo. Luego, un grupo de magos rodeará la habitación de Lifen. ¿Cómo le preguntas a Lifen, un invitado? ¿Para enfrentar a Guji? El mago que custodiaba el mundo local estaba tan nervioso que pensó por qué el mundo era tan estúpido que se atrevió a invadir directamente Kamataj, quien se inclinó y se disculpó, fue golpeado por muchos magos para desahogar su ira. Unos días más tarde, Modu regresó a Kamataj con una mirada demacrada. Lifen, que había estado esperando con impaciencia durante mucho tiempo, entró en la habitación de Modu y le frunció el ceño. Lifen vio el problema que encontró Modu cuando salió esta vez, y la otra parte obviamente estaba en malas condiciones. Lifen, que estaba apoyado contra el marco de la puerta, dijo en voz baja, ¿Estás bien? ¿Te ves así? Modu miró a Lifen, sonrió de mala gana, respirando y dijo, no es nada. Después de eso, Modu se levantó y se paró a su lado. Lifen se sirvió una taza de té y dijo, ¿Guyi te dijo que quiero ir a otro mundo para ampliar mis horizontes? Lifen asintió y miró de reojo a Modu, que tenía una expresión enredada en su rostro, y dijo, es conveniente que ustedes me lo digan. ¿Encontraron algo durante su salida? Modu no estaba tan preocupado antes de dejar Kamataj. Ahora está preocupado después de completar la misión. Es obvio que sucedió algo inesperado durante su salida. Lifen dijo que tenía mucha curiosidad. Modu sintió que se trataba de un asunto interno de Kamataj y que no era adecuado negociar demasiado con forasteros. Sin embargo, Lifen y Kamataj estaban muy familiarizados entre sí y eran favorecidos por el maestro Wui. El alojamiento y la comida actuales de Lifen estaban en Kamataj. Modu inconscientemente consideraba a Lifen como el mago de Kamataj. Después de dudar, todavía contó la causa del asunto. Esta misión para encontrar y destruir demonios fue llevada a cabo por tres maestros y seis aprendices. No sólo fue una misión para proteger la tierra, sino también una prueba por parte de los tres maestros para probar el desempeño de los aprendices en el combate real y hacer selecciones preliminares. Para futuras capacitaciones clave. Originalmente, tales tareas eran muy comunes en Kamataj. En opinión de Modu, si tres maestros mantuvieran la batalla y seis aprendices pudieran perfeccionar sus hechizos contra un demonio débil, no habría ninguna baja. Desafortunadamente, al final ocurrió un accidente. Un demonio aparentemente débil en realidad aprendió a ocultar su fuerza. Rodeado por seis aprendices, explotó con una fuerza que superó las expectativas de Modu. Mató a tres aprendices en el acto y esperó la reacción de los tres maestros cuando vinieron a prepararse para hacerlo ellos mismos, entre los seis aprendices, solo Casillas escapó debido a su inteligente esquiva. Después de eso, el diablo fue gravemente herido por los tres maestros. Cuando la victoria estuvo a la vista, el diablo se giró y huyó y los otros tres magos naturalmente fueron a perseguirlo, dejando a Casillas esperando allí. Al diablo se le llama diablo porque es bueno engañando y la gente común no puede descubrir sus métodos. Al igual que ahora, lo que Modu y otros están persiguiendo es solo un fantasma y el cuerpo real todavía está escondido en su lugar. Mientras el diablo gravemente herido se escondía en su lugar, fue descubierto por el cauteloso Casillas. Casillas sabía que no era rival para el diablo, incluso si el oponente estaba gravemente herido. Después de descubrir que el diablo también se había fijado en él, Casillas decidió utilizar su fuga para retrasar el tiempo, esperando que el maestro Mordor regresara a rescatarlo después de darse cuenta de que había sido engañado por el diablo. Pero antes de que el diablo lanzara su ataque, Casillas sintió que todavía necesitaba dar un espectáculo. Fue suficiente para asustar al diablo y hacerle sentir que era un hueso duro de roer. Casillas se puso las manos a la espalda, fingiendo ser poderoso, miró al diablo con lástima y dijo, el líder de tu familia es realmente estúpido. Lideró la invasión con tu grupo de carne de cañón a pesar de que sabía que era él. No el oponente del maestro Wui. El diablo frunció los labios y dijo que las habilidades de actuación de Casillas eran una lástima. Se dio cuenta de un vistazo que la otra parte era pretenciosa, pero sabía que la noticia de matar a Casillas era suficiente para hacerlo. Hacer que los tres de Mordor regresen temprano. Si interrumpen su hechizo de regreso, el plan del infierno, él realmente quiere dormir en la tierra para siempre. Además, el propósito del líder que viene a la tierra no es invadir en absoluto, sino ser asignado por el jefe para ver cuánto se ha corroído la energía oscura en Ancien Tuán, de lo contrario, está mirando a la tierra. Hay tantas fuerzas que son realmente capaces de invadir la tierra, el líder de su familia tiene muy pocas. Sería bueno si pudiera seguir al gran jefe y beber sopa. Hasta ahora, la tarea se ha completado bastante bien. El líder usó el suyo. Xiaoming descubrió la situación específica de Gui. Alrededor, pensando, aunque ha estado en el colorido mundo de la tierra durante unos días, la tierra es digna de estar gorda a los ojos de muchos grandes jefes. Una belleza que ni siquiera ha disfrutado de sus derechos. Volver al infierno, pero el diablo miró a Casillas con los ojos entrecerrados y pensó, pero antes de que regrese al infierno a dar la noticia, sería buena idea echar un poco de mierda de rata en la olla de ustedes, malditos magos. Dijo en voz baja, no importa que Ancien Tuán sea fuerte. Después de todo, todos usan energía oscura. Además, su talento de Ancien Tuán es de hecho mayor que el de mi líder. Al menos mi líder no puede robar la energía oscura de Dormammu. Mi líder no es rival para el antiguo. Es normal. El diablo inclinó la cabeza y dijo con una media sonrisa, mira, el hecho de que mi líder puede vivir incontables años y que el antiguo inmortal puede estar vivo y riega patear, solo puede mostrar el poder de la energía oscura. Mirando la mirada en los ojos de Casillas, no es exagerado decir que él es su padre renacido. ¿Cómo podría una persona que exuda la luz de la Virgen ser la persona que usa energía oscura de la boca del diablo? Casillas replicó en el acto, estás diciendo tonterías. La razón por la que la anciana es poderosa y ha vivido tantos años es porque su comprensión de los hechizos del tiempo no tiene paralelo. El diablo extendió las manos, sintiendo que su hechizo regresaría. Al infierno estaba a punto de completarse, y lo trajo con una expresión que demostraba que no podía seducir a Casillas tanto como quería, miró a Mordo y a los demás que corrían hacia él en la distancia, y dijo, ¿En serio? Pensé que sabías que Dormammu es un ser que trasciende el tiempo. El antiguo puede vivir naturalmente durante mucho tiempo absorbiendo la energía oscura de Dormammu. Mordo, quien regresó, naturalmente no pudo escuchar lo que dijeron el diablo y Casillas. Solo vio el diablo huyendo de regreso al infierno, y sus ojos estaban aún más confundidos. En el camino de regreso a Kamataj, Modo siempre sintió que Casillas escondía algo en su corazón después de hablar con el diablo. Debes saber que los demonios se encuentran entre las tres mejores razas en términos de capacidad de seducción. Tenía miedo de que Casillas fuera violada. Tentado por el diablo. Es solo que no puede decírselo a Ufeng, quien no tiene pruebas y solo puede adivinar basándose en sus sentimientos. La gente sospechará que está celoso del talento de Casillas y es sospechoso de destruir la unidad de los magos. Después de escuchar las palabras de Modo, Liefeng no sabía cómo persuadir a Modo. Después de todo, no sabía que el diablo le contaría a Casillas sobre el uso de energía oscura por parte de Gui. Lo que sea, si crees que se sospecha que Casillas está siendo tentado por el diablo, simplemente observa con atención en el futuro. Simplemente finge que te preocupas por la práctica mágica de Casillas y nadie te dirá nada, pensó Modo por un tiempo. Asintió y dijo, esta es la única manera. Por cierto, ¿cuándo partiremos hacia otro mundo? Liefeng extendió las manos y dijo, puedo hacerlo en cualquier momento. Depende de tu opinión. Por cierto, te recuerdo. En una palabra, solo puedes llevar accesorios mágicos cuando viajas en el tiempo. Si no quieres ser un hombre desnudo en otro mundo, no uses ropa normal y ponte una túnica de mago. Capítulo 24 El aliento del diablo. Antes de viajar en el tiempo, Liefeng habló por primera vez con Gui sobre la alarma del templo que se activaría al regresar al mundo Marvel. Liefeng no quería enfrentarse a un grupo de magos que portaban armas mágicas tan pronto como regresará al mundo Marvel. Asustado por un ataque al corazón. Luego, Liefeng llegó a Modu, que estaba un poco emocionado por poder viajar a otro mundo, de regreso a su habitación. Gui miró a Liefeng y Modu mientras se iban, con la comisura de su boca ligeramente levantada, pensando, Es una lástima que necesito prestar atención a la tierra en todo momento, y no puedo dejar la tierra fácilmente. Viajar a otros mundos, una vez que las criaturas en el otro espacio se den cuenta de mi partida, me temo que invadirá la tierra de inmediato, a Modu, tu habilidad es buena, pero tu personaje no tiene remedio. Bautismos en diferentes mundos, puedes entender que además del blanco y el negro, también hay grises en este mundo. Ya no tienes la ley de que un mago debe mantener el equilibrio de la naturaleza. Un grupo de seres que entienden las reglas, las usan y las rompen. Toman decisiones de forma activa y pasiva, y el impacto en la línea de tiempo es diferente ahora que has tomado la iniciativa de ir a otro mundo para adquirir conocimientos. Significa que tu destino ha surgido después de darte la vuelta, espero que puedas cambiar tu destino de traicionar a Kamaktaj en el futuro. De vuelta en la habitación, Lifen revisó rutinariamente su equipo. Un anillo colgante en su mano izquierda, una gema mágica. Anillo en su mano derecha, ropa con magia de limpieza, un cuchillo largo mágico y un libro mágico. Y algunas cartas mágicas, estos deberían poder hacer frente a algunos peligros. Se puede decir que Lifen traerá todos los accesorios que necesita. Puede. No quiere morir inexplicablemente en otro mundo por falta de preparación. Respirando profundamente, Lifen extendió su mano para activar la energía cuántica para abrir la puerta de viaje en el tiempo azul y blanca, mientras experimentaba cuidadosamente el funcionamiento de la energía cuántica y los cambios en la puerta de teletransportación. Domina la puerta del viaje en el tiempo en el futuro. En la actualidad, Lifen no sabe nada excepto cómo abrir puertas. Solo puede confiar en comprender cuidadosamente las diferencias cada vez que abre la puerta del viaje en el tiempo y descubrir las reglas del viaje en el tiempo una y otra vez para poder hacerlo. Impedirse algún día divertirse en un mundo diferente, etc. Han pasado 100 años desde su regreso al mundo Marvel. Al ver abrirse la puerta del viaje en el tiempo, Lifen le dijo a Mudu, sostén mi brazo. Por cierto, querida, ¿has comido? Tan pronto como terminó de hablar, la puerta del viaje en el tiempo azul y blanco se envolvió instantáneamente. Lifen y él estaban confundidos por la pregunta de Lifen sobre Mordo. Para ser honesto, a pesar de que Lifen enfrentaba el viaje en el tiempo con cautela cada vez, todavía estaba un poco nervioso y asustado por dentro. Después de todo, no tenía idea de qué mundo había al otro lado de la puerta del viaje en el tiempo. Recordar si conoció a un protagonista con el que estaba familiarizado, la trama, pero hay tantos mundos, ¿quién puede garantizar que Lifen encontrará un mundo en el que esté familiarizado con la trama? Por ejemplo, esta vez, cuando Lifen atravesó el portal, miró el mundo bajo sus pies cubierto de malas hierbas marchitas y amarillas con una expresión confusa en su rostro. ¿Dónde es esto? Lifen, que estaba en el desierto y miraba la ciudad de estilo medieval a lo lejos, se rascó las cejas, bajó la cabeza y le dijo a Mudu, que estaba vomitando a su lado. Ha llegado el vuelo a otro mundo. Pasajeros que son al bajar, por favor deténgase. Vaya de vomitar a cien metros de distancia del capitán, porque el olor de su vómito afectará el buen humor y el apetito del capitán. Mudu, que ya había terminado de vomitar, escuchó lo que dijo Lifen sobre los vómitos y el apetito. Y inconscientemente vomitó dos veces. Poniendo los ojos en blanco, dijo, ¿puedes recordarme que no coma antes de viajar la próxima vez? Acabo de vomitar todo mi almuerzo. Sosteniendo el hombro de Lifen, Mudu miró la ciudad a lo lejos y dijo, por cierto, el servicio de vuelo de su aerolínea es tan malo que tarde o temprano irá a la quiebra. ¿Qué tipo de experiencia de viaje en el tiempo es esta? Es como si todo mi cuerpo fuera amasado como masa y luego metido en una tubería de agua y exprimido Lifen se encogió de hombros y miró hacia abajo mis propios dedos de los pies y dijo, te acostumbrarás como yo después de que te aprieten un par de veces. Mírame, no tengo ningún signo de vómito. La ropa de Madame estaba encendido, pero me olvidé de prepararlos. Un par de zapatos mágicos me hicieron venir a este mundo descalzo. Mis pobres pantuflas, ¿cómo pudiste abandonarme y quedarte en el mundo Marvel? ¿No sabes cuánto te amo? Mudu también estaba pasando por un momento difícil. Aunque hubo un amable recordatorio de Lifen antes de viajar en el tiempo, sus zapatos eran zapatos mágicos y su ropa eran túnicas, pero su ropa interior y los calcetines no eran productos mágicos, así que ahora está luchando en el vacío. ¿Dónde está esto? Mudu, que se sentía mejor, se frotó el vientre y preguntó, ¿por qué me siento como si estuviera en la Edad Media? ¿Me preguntas que Lifen extendió las manos y dijo mientras caminaba? Hacia el pueblo. ¿A quién le voy a preguntar? Todavía quiero saber a qué mundo he venido. Cada vez que viajo a otro mundo, no hay un manual de instrucciones. Déjame entender poco a poco qué tipo de mundo es este. Mientras se acercaban a la entrada del pequeño pueblo, ustedes dos me miraron y yo los miré a ustedes, no me atrevo a acercarme al pequeño pueblo fácilmente. Mudu se tocó la barbilla y miró la bandera cruzada de la Santa Sede flotando en la puerta de la ciudad a lo lejos, así como a los soldados que custodiaban la puerta de la ciudad vestidos con ropas con cruces en el pecho, y murmuró, Problema, este es realmente el tierra medieval. Todavía es una época en la que la Santa Sede es la dominante. No es necesario que Mudu hable de problemas, Lifen, naturalmente, sabía cuál era la actitud de la Santa Sede medieval hacia magos como ellos. Mire cómo la historia describe cómo la Santa Sede trató con las brujas. Colgar, quemar, ahogar o colgar a la bruja primero, luego sumergirla en agua durante un día y finalmente sacarla a rastras del agua y quemar el cuerpo. Aunque Lifen sabía que no viajó a través de la historia, sino que estuvo en cierto drama cinematográfico y televisivo, mientras la Santa Sede apareciera en la película sobre el mundo medio, los magos aún no podrían escapar del destino de varias persecuciones. Lifen se miró los pies y se giró para mirar a Mudu junto a él y preguntó en voz baja, ¿qué debemos hacer ahora? No parecemos lugareños. También quiero ir a la ciudad para conseguirlo. Un par de zapatos. Es demasiado incómodo caminar descalzo. La ropa de Mudu está bien. La gente común no puede ver un par de botas mágicas y las botas no son nada especial en la Edad Media. Aunque aparece en el vacío, al menos puede parecer un monje, pero su cuerpo está limpio. Incluso si no puedes sacar las bolas de barro, aún así atraerás la atención. Debido a que bañarse no era popular en la Edad Media, bajo la dirección de la Santa Sede, la gente creía que un cuerpo sucio estaba más cerca de Dios. No bañarse era un símbolo de santidad. Personas como Mudu y Liffen tenían ropa y cuerpos limpios. Probablemente serían tratados como tal es tan pronto como entrarán en la ciudad. Además, el problema con los pantalones descalzos de Liffen es fácil de explicar, pero la camisa sin mangas no parece ropa medieval, y un hombre negro y un hombre amarillo son claramente herejes reconocidos por la Santa Sede, y sólo serán ejecutados y entrar a la ciudad. Poniendo los ojos en blanco, Mudu abandonó la idea de ir a la ciudad a plena luz del día y dijo sin palabras. Como persona moderna, me da vergüenza caminar sin ropa interior. También quiero ir a la ciudad a comprar algo de ropa. Por cierto, dijiste que tenías dinero contigo. ¿Sigues comprando zapatos? Creo que simplemente los vas a robar. Liffen extendió las manos, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y miró a Xiao Chen, ¿qué? ¿Qué puedo hacer si no los robo? Señaló. Señalando a la guardia de la ciudad en la entrada de la pequeña ciudad, Liffen se rascó la cabeza y dijo, si tengo tanta elocuencia, puedo persuadir directamente a los soldados que visten cruza los uniformes para dejarnos entrar a la ciudad. Solo espera, entraremos silenciosamente a la ciudad por la noche para ver qué está pasando ahora. ¿Qué está pasando? A Modu no le importaba si Liffen estaba descansando o durmiendo. Al pequeño pueblo a lo lejos, lo que lo hizo sentir un poco extraño. Después de mucho tiempo, Modu, que notó algo, dijo en un tono ligeramente enojado. Maldita sea, hay un aliento del diablo sobre la pequeña ciudad. Liffen, que ya estaba somnoliento, abrió los ojos al instante, se levantó y miró. Cuando llegué a la pequeña ciudad, se volvió para preguntarle a Modu. ¿Estás seguro de que hay un demonio aquí? Es fácil entender que la Santa Sede aparece en películas y series de televisión medievales, pero no es de extrañar que se pueda abrir la puerta de mi viaje en el tiempo. Cuando aparece un diablo, la aparición del diablo no prueba desde un lado que este mundo tiene un poder extraordinario. Bajé la cabeza y pensé de dónde estaba Liffen, sonreí amargamente y dije, hay muy pocos. Pistas para analizar qué película y serie de televisiones no lo sé, Modu tocó el cetro detrás de su espalda y susurró. Solo noté una sensación muy débil. Aura diabólica, tenemos que comprobarlo en persona si hay algún demonio. Liffen dijo que Modu entendía la actitud del demonio. Después de todo, hace unos días, Modu vio a un demonio matar a cinco aprendices como si fueran vegetales, y ahora sospecha que hay un demonio. Apareciendo frente a él era extraño que Modu no estuviera emocionado y no quisiera matar al diablo, pero Liffen miró a Modu con seriedad y sintió que le dolía la cabeza. Dos magos estaban persiguiendo demonios en la Edad Media y todavía está bajo los ojos de la Santa Sede. Si las cosas van mal, los dos se le han buscados por la Santa Sede por conivencia con el diablo. Un buen viaje para adquirir conocimientos se convertirá en un viaje de escape. Antes de que Liffen pudiera pensar en ello, dijo que Modu había renunciado a rastrear el paradero del diablo. La pacífica ciudad en la distancia de repente se volvió ruidosa. Liffen pudo escuchar vagamente Mata al diablo y venga a tu familia. Mata a la bruja, es ella. Trayendo la plaga. Liffen creía que sus oídos eran correctos, pero todavía estaba un poco inseguro y se volvió para preguntarle a Modu. La gente de la pequeña ciudad habla del diablo y la plaga. Modu parecía serio. Dijo, yo también lo escuché. Creo que antes sentí el aliento del diablo sobre la pequeña ciudad y podría ser el aliento de la peste traído por el diablo del infierno. Así que no solo hay demonios en este mundo, pero también plagas misteriosas. Ahora no quiero ir a la ciudad a robar un par de zapatos y comida. En lugar de eso, quiero ir lejos. ¿Quién sabe si estas plagas serán efectivas para nosotros si también estamos infectados? Quiero ir a casa y escuchar a los niños llamándome papá. Liffen persuadió a Modu para que se fuera y Modu de repente bajó la figura de Liffen. Los dos miraron a varias personas vestidas como caballeros, así como a un sacerdote y un no identificado. Persona que escorta un coche de prisión fuera de la puerta de la ciudad. Siento que el caballero que va en cabeza sobre el caballo blanco me resulta familiar. ¿No es Nicolás Caje? ¿Vestido de caballero? Liffen, que estaba adivinando vagamente, murmuró, está bien, en el mundo de aprendiz de mago me enseñaste magia, pero en este mundo probablemente deberías enseñarme a usar la espada. Le dio una palmada en el hombro a Modu y Liffen dijo con los ojos. Sigamos. Subamos al convoy. Modu pensó por un momento y asintió con la cabeza para que los siguieran en silencio para comprobar la situación, porque la niña en el auto de la prisión siempre le daba una sensación extraña, y la gente en él. La ciudad trató a la niña cuando el auto de la prisión salió de la puerta de la ciudad gritando bruja, diablo, etcétera, sintió que podría haber un demonio escondido en el cuerpo de la niña. Capítulo 25 Colándose en el equipo. Antes de que Liffen y Liffen llegaran lejos, Modu de repente escuchó el sonido de caballos corriendo detrás de él y rápidamente le indicó a Liffen que se escondiera. Después de un rato, un hombre a caballo vestido con una capa de lino pasó junto a Liffen sin darse cuenta. Liffen, que estaba escondido en la hierba, miró pensativamente la espalda de la otra persona que se alejaba. Ahora solo mire las espadas cruzadas utilizadas por los caballeros al frente, puedo decir si esta es la película que recuerdo. Cuando el caballero se fue, se volvió para preguntarle a Liffen. Puedo ver en tus ojos que pareces tener cierta comprensión de este mundo. ¿Puedes explicarlo? Obviamente, era la primera vez que ambos venían. Este mundo, y Liffen confió en su que sabes sobre este mundo. Mordo tenía curiosidad. Liffen se rascó la cabeza. Fue realmente difícil para él explicar esta pregunta. Frunció los labios y dijo, acabo de recordar que vi el símbolo en la espada cruzada de cierto caballero frente a mí. Parecía serlo. El símbolo de los cruzados de la Santa Sede. Modo estaba un poco confundido. La bandera cruzada en el pequeño pueblo detrás de ella indicaba la existencia de la Santa Sede en este mundo, entonces, ¿no es normal que aparezcan los cruzados? Además, Modo, que pensaba que tenía mejor vista, no notó la espada cruzada. ¿Cómo le prestó atención Liffen? Lo más importante es, ¿tiene esto algo que ver con la pregunta que hice? Pero como Liffen usó tonterías para encubrir cómo descubrió cuál era el problema, a Modo no le importó. Después de todo, todos tienen algunos secretos. Incluso si Liffen tenía intenciones maliciosas, a Modo no le importaba. Ha estado practicando así durante menos de tres años. Es un pequeño novato, puede destruir al oponente con una mano. Es un gran problema que no pueda volver al mundo original. Templo de magos en este mundo y continúa luchando contra los demonios que se atreven a invadir la tierra. En cuanto a su propio descuido que le permitió a Liffen escapar de regreso a su mundo original, Modo dijo que el astuto Guiji debe haber visto algo y que Liffen no tendría nada que ganar para entonces. Pensando en esto, Modo miró a Liffen y dijo Vamos, quiero ver si la chica que me hace sentir raro es el diablo encarnado. Liffen se encogió de hombros y siguió a Modo hacia el auto de la prisión. Murmuró en su corazón Si este mundo es realmente como la película que pensé, ni siquiera trajiste un arma mágica para comprobar si el diablo está poseído. Puedes ver un fantasma. Las dos personas que caminaron rápidamente lo siguieron. En el vagón de la prisión vi a un anciano de barba gris golpeando a un joven con una espada en la mano izquierda. Al ver esta escena, Liffen frunció los labios. Ya estaba seguro de que este era el mundo de la temporada de la bruja. El caballero que se parece al mago de nivel 777 Barstow es oficialmente el protagonista de este mundo. Cree en Dios, pero le molesta que la Santa Sede utilice su fe para masacrar mujeres. La persona en la distancia que golpeaba al joven con su espada izquierda era el buen amigo de Beiman, Fersen. Estas dos personas fueron originalmente generales victoriosos en las cruzadas. Habían estado juntas en el campo de batalla durante décadas. Dejaron las cruzadas porque no estaban satisfechos con sus superiores, quienes les ordenaron masacrar a mujeres y ancianos. Los hombres necesitaban comer y descansar porque sus caballos y entrar al pequeño pueblo que Liffen y los demás descubrieron. Tan pronto como los dos entraron a la ciudad, los cruzados descubrieron sus identidades y fueron encarcelados. Durante este periodo, el obispo de la pequeña ciudad quería que los dos escoltaran a una bruja que había traído una plaga al mundo al monasterio de Esforac, donde había un libro mágico de Salomón. El libro de hechizos puede eliminar eficazmente a las brujas y purificar el mundo de la plaga. Neiman, decepcionado con la santa sede, rechazó la petición del obispo sin pensarlo, hasta que descubrió en prisión que la boca del obispo sonaba más bien como la de una niña bruja. Al final, Beeman, movido por la compasión, propuso que, siempre que la niña sospechosa de ser bruja recibiera un juicio justo, él estaba dispuesto a acompañar a la niña al convento de Esforac. Después de eso, la niña que vio Lifen fue metida en un vagón de prisión, y Beeman condujo a un caballero, un sacerdote y un mentiroso fuera de la ciudad al monasterio de Esforac. Beeman y Ferson han estado en el campo de batalla durante décadas y a sus cuerpos no les faltan partes. Mantienen un alto grado de alerta durante las batallas y habitualmente observan los alrededores en caso de que haya enemigos escondidos a su alrededor. Beeman detuvo rápidamente a Fusen, que estaba peleando con el joven, y los dos se volvieron para mirar a Lifen y Modu, que no tenían ninguna figura oculta. Ferson cambió la espada cruzada a su mano derecha dominante en caso de que la batalla estallara repentinamente, curvó los labios y le dijo a Beeman, el chico del sacrificio que nos siguió antes todavía podía decir que quería obtener nuestro reconocimiento y fantaseaba con convertirse en caballero. Pero estas dos personas se miraron con indiferencia. No es como un sacrificio de niños, más bien como monjes y herejes. Modu podía sentir que el equipo que escoltaba a las brujas eran todos personas comunes, pero no le importaba incluso si había personas extraordinarias. Solo le importaba si la niña en el auto de la prisión era el diablo, si la niña era un diablo, entonces mataría al diablo en el acto sin decir más tonterías. Lifen miró a Beeman, quien parecía desconfiar de él y parecía estar hablando solo, pero también le dijo en silencio a Beeman, es cierto que no hay una bruja en el auto de la prisión, pero no es una bruja la que fue golpeada. Por la santa sede ¿Cómo crees? En cambio, hay un demonio escondido en el cuerpo. Entonces, Lifen miró a Modu sin palabras mientras ignoraba a Beeman y a los demás y caminaba hacia el auto de la prisión. Maldijo en su corazón. ¿Tú que lo hiciste? No detectas el arma mágica del diablo, no puedes ver al diablo dentro de la niña. Diablo, porque este diablo astuto no mató el alma de la niña en absoluto, sino que vivió junto con el alma de la niña en el mismo cuerpo, así que tú puedes sentir el alma extraña de la niña, pero no intentes comprobarla con tus sentidos. Los blancos en todas partes y los negros son más raros que los pandas, Beeman inconscientemente sacó su espada cruzada para detener a Modu y dijo. Ustedes dos, pueden explicar lo que quieren decir. Modu miró a Beeman y señaló el auto de la prisión. Dijo. Siento el aliento del diablo, permítanme comprobarlo. Obviamente fue para la pobre niña. El Vaticano dijo que era una bruja, y el tipo que parecía carbón negro dijo que era una bruja. La niña es el diablo, entonces la pregunta es, ¿Esta pobre niña es una bruja? ¿O un demonio? El diablo en el auto de la prisión quedó atónito cuando escuchó las palabras de Modu. Miró a las dos personas que aparecieron de repente. Sintió el poder mágico en los cuerpos de Modu y Lifen y supo que estas dos personas no eran personas comunes. También sabía que los dos no eran personas comunes en absoluto. Era imposible ver su verdadera forma, por lo que miró tranquilamente a Modu y Lifen, especialmente a Lifen. Podía sentir que el poder mágico de la otra parte estaba sesgado hacia oscuridad. Beeman miró a Tan Sou y expresó incredulidad por lo que Modu dijo sobre Fusen. Se volvió hacia Modu y se burló. ¿Pero por qué creo que eres más como un demonio, un negro de Beeman, Lifen? Era hora de que apareciera, de lo contrario, si no hubiera detenido a Mordoi Beeman, habría visto la escena del mago luchando contra el caballero. Lifen se acercó a Beeman, tocó la espada mágica en su cintura y dijo, somos viajeros que viajan. ¿Podemos unirnos a su equipo temporalmente? Quiero aprender a usar la espada de usted. El clérigo que luchó contra Fersen para sacrificarse. El niño, el sacerdote dijo que sabía y sabía que el nombre de la otra persona era Kai. Además, Beeman reconoció la maravillosa batalla de Kai y Fersen, por lo que le pidió a una persona con conocimientos que se uniera al equipo que escoltaba a la bruja. Pero el hombre amarillo Lifen y el hombre negro Modu no fueron tan amigables. Simplemente se escondieron en la distancia y le gritaron a Beeman, no, no estoy de acuerdo con que te unas al equipo. Eres hereje. Hereje, fue asesinado inexplicablemente. Lifen, quien fue acusado de ser un hereje, expresó su disgusto. Metió la mano en su bolsillo y sacó las cartas mágicas, preparándose para saludar al sacerdote con una bola de fuego. En este mundo, Lifen solo estaba interesado en un libro mágico llamado Salomon, y las habilidades con la espada ocupaban el segundo lugar. Ahora el sacerdote hace que Lifen se sienta infeliz. A Lifen no le importa cómo el diablo que vive en el cuerpo de la niña quiere apoderarse del mundo. Lo que quiere es matar al sacerdote directamente, ir al monasterio de Sforab para agarrar el libro de hechizos. Y luego regresar al mundo Marvel para estudiar lentamente los hechizos del libro. Modu, que miraba de reojo a la niña en el auto de la prisión a través de la figura de Beeman, no estaba contento con que lo llamaran negro, pero aún así extendió la mano para detener a Lifen. En este momento, se preocupaba por los asuntos del diablo, pero Modu frunció el ceño y le preguntó a Lifen en voz baja. No puedo sentir el aura del diablo en la niña, pero esta niña me da una sensación extraña. ¿Puedes decir algo? A mitad de camino, Lifen notó que la niña en el auto de la prisión entrecerró los ojos, sus ojos parecían estar llenos de advertencia. Lifen de repente se dio cuenta de que estropear una historia era satisfactorio por un tiempo, pero lo mataría después, especialmente cuando todavía era un novato con maná y hechizos limitados si la identidad del diablo quedaba expuesta aquí y el diablo enojado salía corriendo de la prisión. En el auto, todos los presentes tal vez, excepto Modu, que tiene cierta capacidad de lucha, todos estarán acabados, incluido él mismo. Lifen no estaba seguro de que Modu pudiera seguir molestando al diablo para poder abrir tranquilamente el portal y escapar, especialmente si exponía la identidad del diablo y causaba giros y vueltas en el plan del diablo. ¿Quién sería el primer objetivo? ¿Diablo que reveló su identidad? Por supuesto que es Lifen. Madan, demonios, atrévete a amenazarme con tus ojos. Espera hasta que prepare el hechizo para escapar en cualquier momento y deja que Modu te cuide. O espera hasta que encuentre el libro de hechizo Solomon y déjame tener los medios para contenerme. Tú y luego hazlo yo mismo. Maldita sea, pensando en esto, Lifen se frotó las mejillas, puso una sonrisa falsa y le dijo al sacerdote con una sonrisa, ya que soy un hereje, entonces tengo que unirme a tu equipo. Para que tengas tiempo de verme claramente. ¿Es una herejía? Espera y verás cómo puedo matarte. El sacerdote Beiman, a quien le gusta perder el tiempo, miró las cartas en la mano de Lifen. Como un soldado que ha sido peleando con la cabeza atada al cinturón durante todo el año, sintió que las cartas en la mano de Lifen le daban una sensación de amenaza. Originalmente, Beiman no estaba de acuerdo con que Lifen y los dos se unieran al equipo. Después de todo, se desconocían los orígenes y propósitos de estas dos personas, pero cuando Modu dijo, si no estás de acuerdo, sigue el equipo en silencio. Beiman tuvo que lucir sombrío. Se acordó que los dos se unirían al equipo que escoltaría a la bruja. En comparación con los dos que causaban problemas en la parte trasera del equipo, Beiman creía que los dos no podían causar problemas delante de sus narices. De esta manera, Modu y Lifen se unieron al equipo mientras todos los miraban a la defensiva de vez en cuando. Durante este periodo, Lifen de hecho se unió al equipo con el propósito de aprender el manejo de la espada de Beiman, como dijo antes, y siguió preguntándole a Beiman cómo practicar el manejo de la espada. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.